Muy buenos días, muchas gracias, es un placer para mí estar aquí esta mañana junto con mis colegas y junto con ustedes para escuchar los resultados y los comentarios al primer año de investigación postdoctoral de Sulemi. Voy a hacer una presentación brevemente de las participantes. Tenemos en primer lugar a Elena Marguigal, maestra en retórica y composición inglesa por Texan Christian University y doctora en literatura islánica por el Colegio de México. Institución donde funge como profesora investigadora y coordinó la maestra en traducción de 2014 a 2020. En su proyecto de estudios de traducción, Elena indaga sobre la figura del escritor traductor. Como antecedentes, ha publicado para el diccionario histórico de la traducción en Hispanoamérica una obra en realidad de referencia y la enciclopedia de literatura en México. En ese texto, en este espacio electrónico, publicó la entrada a Julio Torri en colaboración con Humberto Guerra, la ficha traductológica Salvador Novo y con Marco Antonio Reyes Cabrera, las correspondientes a Elsa Cross y la revista Contemporáneos. Talena también es autora de dos libros sobre Julio Torri y más de 60 ensayos académicos sobre temas traductológicos, literarios varios, entre los que se cuentan conceptos clave en estudios de traducción, apuntes para un consenso, la brevedad a Reolina como pauta para los estudios de las traducciones de George Shad y de Susan Kaufman, Panal que es el azul oro, canon, traducción, cartas y versos de amor de Gabriela Mistral, a Doris Zana y a Paulita Brooke, que está precisamente coautorando con Zulemi, y una hoja de parra en las traducciones del libro cuarto de La Galatea al Inglés. Después, ahí tenemos a Zulemi Bernúez Callejas, quien es investigadora postdoctoral en el programa Maestría en Traducción del Colegio de México, doctora en literatura hispánica por esa institución, es latinoamericanista por la UNAM y especialista en literatura mexicana por la UAM Azcapotzalco. Zulemi también se ha desempeñado como traductora de literatura brasileña y de varios textos. Ha publicado también en revistas nacionales e internacionales y sus líneas de investigación se centran en los estudios de traducción, la transmedialidad, el cine, las mis en avim, la intertextualidad, las escrituras del yo, la narrativa dramática e histórica. Entonces, ahora vamos a escucharlas. Adelante. Pues antes que nada, estoy muy agradecida de que estén todos aquí escuchándonos. Saludo a las personas que no pudieron estar aquí, pero que nos están viendo a partir de YouTube o desde donde quiera que se encuentren. Bueno, efectivamente hoy es un día importante para mí porque presento los resultados del primer año de investigación postdoctoral en el programa de maestría en traducción. Y bueno, sin más, les comparto en pantalla. Voy a compartirles los resultados de mi investigación. Bueno, ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo. Gracias. Gracias. Bueno, pues como saben, es el tema, bueno, algunos saben, algunos no. El tema de mi postdoctorado, el tema de mi estancia postdoctoral, trata sobre la invisibilidad del traductor por medio de la transtextualidad. Suena medio complicado, pero ahorita les explico de qué trata. Realmente es algo bastante sencillo. Pero bueno, como saben, esta presentación de resultados va acompañada de un conversatorio. El conversatorio empezó por mi amistad con Polo, ¿no? Que acá está. Leopoldo Balíñez Coaya, que saben algunos que, y bueno, para los que no lo presento, fue un lingüista y traductor, antropólogo, especialista en lenguas yutuaztecas. El máximo especialista de lenguas yutuaztecas, como escuché a algún lingüista decir. Que yo tuve la fortuna de no conocer en la academia, porque lo conocí en la entrada de mi casa, porque era mi vecino de edificio. Ambos somos tlatelolcas de corazón, él más que yo, porque él vivió aquí desde su infancia, yo por anexión, pero pues he pasado muchos momentos de mi vida aquí. Y entre los dos, pues compartimos un montón de cosas. Cuando empecé a hablarle, porque yo empecé a hablarle a él, porque su cara me sonaba en la puerta del edificio. Luego me di cuenta que no nos habíamos conocido de antes, ¿no? Yo pensaba que lo había conocido, pero en realidad no. Lo conocí hace día, pero me di cuenta que su trayectoria y la mía eran muy parecidas, ¿no? Los dos habíamos pasado por la UNAM, el Colmex y la ENA. Entonces teníamos mucha gente en común y muchas referencias en común. Pero no solo eran esas coincidencias, pues, espaciotemporales, que aparte nunca compartimos el mismo tiempo y el mismo espacio de esas instituciones, porque pues siempre me lo encontré aquí, en Tlatelolco, en mi edificio, o en los pasillos, o mientras esperábamos la comida. Pero pues siempre estábamos hablando de aquel sur, ¿no? Entonces, pues era como un reencuentro de los Tlatelolcas y los Mexicas, ¿no? Es un poco, ¿no? Como un poco nuestra configuración de la ciudad. Siempre, nunca tuvimos, sí tuvimos charlas largas, pero más bien nuestras charlas siempre fueron muy fragmentarias y muy breves, ¿no? Y hoy que él ya no está, pues le quiero dedicar esta presentación porque mi paso por el Colmex y mi paso después del doctorado, en mucho lo definen mis charlas con él y mis charlas con Juan Guillermo también, ¿no? Que está aquí presente y le agradezco mucho. Y ahora van a ver a qué me refiero. Voy a hacer un pequeño rodeo, voy a empezar hablando no solo de mi trabajo en el Colmex, sino mi trabajo después del doctorado, por ejemplo. Porque siento que un postdoctorado a veces se piensa que inicia el día en que entramos a la institución que nos acoge en la estancia postdoctoral, pero yo creo que la mayoría de los doctores sabemos que nuestro trabajo más fuerte no inicia en el día que nos contratan nuevamente, sino en el día que salimos del doctorado y nos encontramos en el desempleo y en la angustia de encontrar una opción laboral, ¿no? Y en ese momento yo, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, ni siquiera había terminado, me parece, recibí un mensaje de Facebook de John Rueda, otro lingüista de lenguas originarias, especialista en lenguas originarias. Me llamó para suprirlo en la ENA para dar el curso de mejoramiento académico. Que los que me conocieron en esa época saben que no lo disfruté tanto, ¿no? O sea, era presencial todavía, fue de los últimos. Y me siento porque en realidad fue un poco complicado el doctorado y en una institución como la ENA que era tan distinta al Colmex, ¿no? Entonces yo llegué un poco con el rigor Colmex y la ENA me hizo relajarme, porque así es la ENA. Entonces, bueno, en realidad empecé también, ya que estaba ahí, otra doctora que conocí en el Colmex, Rosa María... Rosa Chanes, García Chanes, Rosa García Chanes, de Antropóloga Física, me recomendó que fuera a Antropología Física a hacer el postdoc ahí, porque se dio cuenta de que mis intereses eran múltiples, ¿no? Entonces, fue como llegué a hacer el otro postdoc. Que yo digo que hice otro postdoc, pero sin beca, ¿no? Porque en realidad metí mis papeles, me aceptó la doctora Julieta Haidar, a quien le debo mucho, porque me hizo entrar en el mundo de la complejidad y armar todo este proyecto sobre cine mexicano y cuerpo, sobre representaciones del cuerpo en el cine mexicano. Y a partir de la propuesta inicial de este postdoc, que ella aceptó, pero el CONACYT no financió, empezó mi seminario Representaciones del Cuerpo del Cine Mexicano en la ENA. Cuando, pues yo estaba en el momento más oscuro, pues por lo menos a nivel económico, ¿no? Y cuando era cuando más me encontraba a Polo por los pasillos. Y bueno, pues ese seminario, al mismo tiempo, bueno, eso me voy a adelantar un poquito, pero al mismo tiempo estuve concursando en el SNI, y afortunadamente después de un año más o menos me llegó la aceptación y ahora soy miembro, soy candidata del Sistema Nacional de Investigadores. Tuve el nombramiento, pero bueno, en esa época estaba concursando, ¿no? Ese seminario me... Ay, ¿quién sabe por qué? Cuando se convirtió a PDF se cambió un poquito, pero bueno. Es que lo que les quería contar es que ese seminario me regaló una de las... Pues uno de los regalos de la vida más grandes que he tenido, ¿no? Que es este grupo de estudiantes, estudiantes, oyentes, amigos ahora, que se convirtieron en mis cómplices de investigación, y con ellos empecé a hacer estas cuestiones de los conversatorios, ¿no? Porque un texto de Juan Guillermo, de la explotación de la subjetividad, nos hizo darnos cuenta de lo importante que es para los antropólogos y para los científicos sociales devolver el conocimiento y que no se quede atascado en las academias. Entonces también este conversatorio de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con este esfuerzo que empezamos desde la ENA hace un par de años, por devolver el conocimiento, por hacerlo visible en las redes, ¿no? Porque además con todos ellos no los conozco físicamente, ¿no? Los conocí por las redes durante esta pandemia, pero cada vez nos estamos haciendo un grupo más estrecho. En el primer conversatorio que tuvimos hablamos sobre masculinidades y poder. Todos los temas han sido sugerencias de los propios miembros del seminario. En el este de masculinizidades y poder participó efectivamente Polo y Juan Guillermo, fueron nuestros ponentes, participantes, y hablaron sobre la mala educación y obediencia perfecta porque dio la casualidad que ambos, y bueno, no solo ellos, sino también otro de nuestros participantes, Humberto Pérez Mortera, habían estado en la misma escuela de padres, ¿no? Y había un educado americano, yo quedé hablando con los dos y entonces pues quise juntarlos y que hablaran de la mala educación y estas películas y sobre masculinidades, que aparte es el tema de Juan Guillermo, ¿no? Obviamente Polo no era su tema, pero aceptó porque Polo era generoso como él solo, ustedes lo saben, los que lo conocieron, y entonces, pues se atrevió a hablar de lo que fuera, ¿no? De cine, porque en realidad él y yo nada más hacemos conversatorios, sino también hacíamos memes, ¿no? Y bueno, este es un par de Diana Camacho, una de nuestras colaboradoras más asiduas, y que va a presentarse al rato, y pues hacíamos memes sobre las películas, ¿no? Esto sobre el diablo y el santo y el tonto de Vicente Fernández y sobre mariposas disecadas, que fue una de las películas que hablamos en el primer conversatorio. Luego hicimos el segundo conversatorio, ese ya fue este año, el año pasado, perdón, ya estaba en el Colmex mientras participé en este conversatorio. Si ven, los invitados se repiten, porque siguen siendo los mismos miembros del mismo seminario, y tuvimos dos investigadores asociados del Centro de Estudios de Género y Pedro Espinosa Meléndez de la UABC, ¿no? Que también ex colmeca historiador. Entonces, realmente este grupo lo que lo ha definido es que somos transdisciplinarios o interdisciplinarios, si quieren, ¿no? Realmente no venimos ninguno de la misma disciplina, pero nos une el amor por el cine y la... hablar de las representaciones. Tuviera a que se nos ocurriera un poco entre todos, o sea, fue un poco una iniciativa de Humberto que nos dijo, miren, hay esta convocatoria para hacer cineclubs, y como con la voluntad de todos, que no queríamos separarnos, quizá esa fue la principal motivación, ya me dirán después los Corpora, Visibilia, cuál fue su motivación, pero decidimos continuar trabajando, pero esta vez como colectivo. Y entonces, bueno, pues estoy muy agradecida de que me hayan dejado formar parte de este grupo, no están todos los que son, pero están los que mandaron foto, es como el que se mueve no sale en la foto, bueno, pues ahora es el que no manda foto no sale en el cartel, pero pues estos son algunos de los colaboradores de Corpora, Visibilia, que hacemos pues narrativas digitales sobre fenómenos de la cultura, y algo que nos distingue a todos, nos definimos como fanáticos o fanáticas de lo perturbador. Y pues nada, seguimos trabajando, tenemos varios proyectos, porque de lo que se trata es un poco de llevar el trabajo académico y el trabajo, y nuestro conocimiento del cine, a las calles o las redes, y entonces, bueno, tenemos algunos otros proyectos que esperamos realizar en el futuro, de eso hablarán mis compañeras de Corpora en la siguiente mesa. Y bueno, como Corpora, Visibilia, tuvimos este esquela para Polo, cuando sucedió, antes de esto Corpora ya se había posicionado en las redes con un video sobre Carolina, se me acaba de ir su apellido, pero bueno, Carolina, la chica de la ENA que desapareció y después fue encontrada pues de una manera muy, digamos, sospechosa en su casa, que fue encontrada muerta en su casa de una manera sospechosa. Entonces, una participante del colectivo, Ciania Rivera, pues nos hizo partícipes de que era su amiga, una de las cosas que más hemos trabajado en Corpora es la cuestión de los sentimientos y las emociones como parte del cuerpo, y como una necesidad de hacernos autoconscientes y del autocuidado, de la salud mental para llevar a cabo nuestras actividades académicas. Y nos contaba Ciania lo difícil que fue para ella retomar la escuela después de la desaparición y muerte de su amiga compañera de clases, ¿no? Y entonces hicimos este video conmemorativo de Carolina y bueno, pues también esta presentación se la dedicamos porque pues también a lo mejor todavía no es maestra ni traductora, no fue maestra, pero seguramente lo hubiera sido porque estaba estudiando historia, entonces pues otra pérdida. Y no solo perdimos a Caro y a Polo, también este año yo perdí a Yaya, a Yanira Soriano, otra maestra a quien le dedico esta presentación. A Yanira la conocí en la UAM cuando estaba estudiando allá, daba clases en una preparatoria en Ixtlahuaca, acababan de aceptarla en el doctorado en Humanidades en la Universidad del Estado de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, y falleció de cáncer, pues de un cáncer muy agresivo y del que no sabía que estaba enferma y cuando se enteró que estaba enferma el 21 de diciembre del año pasado, pues le quedaban tres semanas de vida, ¿no? Entonces, tenía 45 años y pues como, y puse esa foto de ella con Enrique Cernas mientras le firmaba los libros en Coyoacán que me pasó Paco, por cierto, su exnovio, porque me recuerda que los amigos los queremos a veces aunque no compartamos sus gustos literarios, ¿no? Yo jamás tendría un libro de Cerna firmado por él, pero bueno, pues a ella le gustaba. Y también falleció mi tía Beatriz Alonso que también era maestra, ella fue maestra de primaria durante más de 25 años, aquí está mi tía Beatriz en las últimas semanas de vida con su nueva y única nieta, nueva nieta, su última nieta, Ari, y puse esta foto porque estaba platicando con mi amigo Beto y hablábamos de cómo la vida se abre camino, ¿no? Entonces, pues sí, un camino se cierra y otro se abre, ¿no? De mi familia. Y bueno, entonces, por eso este conversatorio tiene que ver con traducción, lengua materna y representaciones, traducción, porque bueno, evidentemente estoy en la traducción, soy traductora y quise invitar a los traductores como Polo, lengua materna porque es evidentemente la, 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 el vehículo por el que todos nos comunicamos, ¿no? Y es parte del cuerpo, pero además todos podemos hablar de nuestras lenguas maternas que en esta ocasión van a ver que somos, hay varios, ¿no? Hay varios hablantes de distintas lenguas maternas y bueno, representaciones que ha sido el tema del que he estado trabajando en estos últimos tiempos desde que salió el doctorado y no podíamos no hablar de cine, ¿no? En este conversatorio, por eso está Sueño en otro idioma y los documentales Next is there y Masewal Clatsonsontli que afortunadamente tenemos a la guionista y el director de estos documentales que van a hablar más al rato y bueno, también tendremos esta mesa sobre traductores indígenas que seguramente a Polo le hubiera encantado. Cuando iniciamos Corpora y yo a organizar este conversatorio siempre fue pensado con la idea de que Polo lo podría ver y bueno, pues lamentablemente su muerte se antepuso pero pues está aunque está invisible, ¿no? Y esto también es para Mara, su compañera de vida, sé que nos estará viendo, al rato otra vez la voy a saludar por si no está conectada todavía, pero bueno, también es para Mara que también es especialista en náhuatl. Y bueno, ya, ahora sí, les hablo de la invisibilidad del traductor, ¿qué me refiero con esto de que es invisible o no invisible? Por eso está entre paréntesis el in, porque siempre decimos que los traductores somos invisibles, pero yo digo que no somos tan invisibles porque como dice en la presentación una de las estrategias traductoras para presentarse en el cuerpo textual de los traductores es a partir de los transtextos y en especial de los paratextos que acompañan esta traducción. Me refiero a la transtextualidad desde el sentido de genetiano, es un término de genet que habla sobre todo lo que acompaña al texto para arroparlo y que tenga una buena presentación, digámoslo así. Pero bueno, la transtextualidad va más allá de eso, por eso no puse la invisibilidad del traductor a partir de la paratextualidad, sino de la transtextualidad, porque esto que estamos haciendo ahora es transtextualidad, esto que atraviesa y traspasa el texto y entonces llega a ustedes este mensaje de esta traductora como va a llegar el mensaje de los otros traductores a partir esta vez de metadatos y de todas estas cuestiones de la red que la mayoría no entendemos. Ahí está la transtextualidad, no somos tan invisibles porque hoy al menos nos estamos visibilizando y los traductores estamos, estos son paratextos, como los que están viendo en su pantalla, ahí están dos traductores, León Porquilla y Polo. No somos tan invisibles, parece que somos invisibles pero siempre estamos. Y acá también está otro traductor que por cierto nos acompaña ahorita, que me gustó mucho cuando le pregunté qué significaba el nombre de su documental, los pueden buscar en YouTube ambos documentales tecleando el nombre de lengua originaria y cuando le pregunté Jesús qué significaba Masehual Plattsonsontli me puso la música de los Masehualme y él mismo después me puso esta nota de Masehuali y es la forma en que se autodenominan los nahuas de la región huasteca y me gustó mucho porque justo eso es lo que hacemos los traductores todo el tiempo decimos esta palabra es intraducible es intraducible porque es un gentilicio y entonces él se vio la necesidad de crear una nota y aparecer en nuestro programa y me parece que eso es como una de las estrategias del traductor para aparecer no para visibilizarse una de tantas no es la única y si se dan cuenta pues aquí también hay muchos traductores ya que tengo esta imagen aquí aprovecho para hablar de esta partecita de la representación porque otra de las cosas que me gustó cuando lamentablemente no pude anunciar a Rosa Rojas antes y cuando pedí que hicieran el cambio para que agregaran su nombre el diseñador dejó estos nombres y ven sin espacios o sea termina Mayrani y empieza Ana Cateri termina Diana y empieza Lucero y me gustó porque justo estos somos corpora entonces es como si de repente fuéramos parte de este colectivo lo que se dice y lo que no se dice con las representaciones incluso gráficas entonces bueno ay no puede ser se cortó aquí no se va a ver todo lo que la presentación como tal a ver déjenme voy a ponerles el el word porque no sale aquí les comparto mi otra pantalla bueno ahora sí paso a mi presentación de resultados como tales durante mi estancia en el cómvex durante este año primero hay que decir que que estoy muy agradecida con el programa de maestría en traducción con la coordinadora y con mi tutora la doctora Elena Madrigal por todo el apoyo recibido desde que desde que entré me habían dicho había platicado cuando entré al postdoc había platicado con otros investigadores postdoctorales cómo había sido su instancia yo quería conocer un poco las opiniones y lo que me decían todos o la mayoría eran dos cosas uno es una especie de limbo que tiene un fin así que vete preparando para ese fin porque si no luego cuesta trabajo despertar y dos es muy solitario y uno de ellos que había empezado el postdoc durante la pandemia me dijo bueno es tan solitario que ahora durante la pandemia pues si acaso recibes correos y entonces yo estaba pensando que mi estancia postdoctoral iba a ser así porque me tocó durante la pandemia y no puedo ser más falso la verdad desde que entré me he sentido sumamente acogida el programa de maestría en traducción me ha abierto las puertas y me ha permitido y me ha dado la oportunidad de trabajar con excelentes colegas con un equipo de investigación de primer nivel entonces no estoy más que agradecida una de las actividades en las que me de estas actividades por equipo en las que me sumaron fue un fácil que no me acuerdo cuáles son las cifras Elena y Tania no me no me no me odien por olvidarlo pero las olvidé pero debe ser así algo como formación académica de pero bueno es un programa de apoyos y estímulos del Colmex para proyectos específicos actualmente la doctora Elena Madrigal está dirigiendo este equipo de trabajo en donde estamos haciendo un léxico de traductología en español digital aquí me faltó la palabra digital pero bueno va a ser un estamos planeando hacer una página de internet en donde aparezcan en realidad donde aparezcan los términos en realidad el asunto y lo más importante es el léxico estamos trabajando en la metodología para crear definiciones de conceptos traductológicos específicos desde los más básicos hasta algunos más rebuscados y bueno eso va a aparecer en un par de años seguramente porque ya saben que todas estas cosas de la investigación lleva mucho tiempo y bueno pues estoy trabajando con un excelente equipo de trabajo transdisciplinario quise aquí poner sus lugares de ascripción sus programas de ascripción de pertenencia porque me parece que es importante para que vean el desarrollo del proyecto y el tipo de trabajo que se hace en el Colmex está participando además de la doctora Madrigal que dirige el léxico la doctora Tania Hernández que es la coordinadora del programa de maestría en traducción la doctora Níctelol Palacios que es del programa del doctorado en lingüística profesora investigadora Israel Escorbar Farfán que es bibliotecólogo de la biblioteca Daniel Cosío Bellegas y bueno entre todos nos reunimos cada 15 días más o menos para para echar a andar este proyecto entonces bueno es una de las cosas que he hecho otra de las cosas que he hecho participé en la redacción de un proyecto que se está haciendo que se está incentivando e impulsando desde la coordinación del programa de maestría en traducción para que se abra el doctorado en traductología en el Colmex y bueno pues yo yo estuve afortunadamente me me permitieron participar en la redacción de algunos fragmentos de este proyecto estamos esperanzados en que si así sea y que el programa de doctorado en en traductología pueda pues pueda realizarse ¿no? y sea parte de los programas académicos de la oferta académica y educativa del Colmex otra de las cosas que hice durante este parece que parece que puse que fui a tomar cervezas pero no dirigí la tesis de Jorge Chávez Velázquez de la ay no puse ahí pero es la maestría en literatura aplicada de la Ibero Puebla él es mi asesorado Jorge este cuando fui a Puebla a firmar su examen pues aprovechamos para para festejar con unas hamburguesas porque pues obviamente fue un examen virtual entonces ahí está el multitudinario examen la representación del multitudinario examen más bien de la celebración y bueno también participé esto gracias a mi a mi querido Juan Guillermo que me invitó a participar en el sexto congreso iberoamericano sobre acoso laboral e institucional ahí participé con algunas reflexiones sobre la prevención de la violencia simbólica en los criterios de evaluación académica de jóvenes investigadores en México como les contaba pues fui investigadora independiente desde que salí del doctorado hasta que entré al postdoc ahora el año pasado y como investigadora independiente pues encuentras bueno yo al menos me topé durante más de dos años con un montón de digamos trabas para desempeñar mi carrera académica ¿no? desde la evaluación que hacen todo por puntos que uno nunca sabe bien qué es lo que se está evaluando y por qué alguien con un currículum que no pareciera tan brillante tiene la plaza y otra persona no y todas estas cuestiones pues en realidad es violencia simbólica ¿no? y nos impiden a los investigadores hacer nuestro trabajo de una manera consistente yo no soy la única que piensa así hay un equipo grande de trabajo hay una red iberoamericana sobre acoso laboral que dirige la doctora Florencia de la Peña desde la ENA por eso es importante apoyar a la ENA porque hay investigaciones interesantísimas importantísimas que se llevan a cabo allá y bueno está Florencia está Rebeca Piña en la UPN que también trabaja exactamente sobre el tipo de desigualdades que las jóvenes académicas las mujeres jóvenes académicas que intentan insertarse en el espacio académico formal pues recibimos simplemente por ser jóvenes y académicas entonces y también claro está Juan Guillermo que trabaja desde el Colmex estos mismos asuntos y bueno pues espero participar en el séptimo congreso porque la verdad es fascinante y pude conocer la realidad de muchos investigadores de otras latitudes y bueno en las publicaciones que trabajé este año en concreto fue una reseña sobre este libro de México 1520 1520 1515 México 1915 1920 una literatura en la encrucijada editado por Alfonso García Morales y Rosa García Gutiérrez en la Universidad de Sevilla ese ese libro esa reseña va a aparecer en la nueva revista de filología hispánica en el próximo número que se que se publicará en julio y también participé en coautoría con con la doctora Elena Madrigal en la en la elaboración del artículo Panal que es el a su oro canon traducción cartas y versos de amor de Gabriela Mistral la Doris Dana y Paulita Brooke que fue todo un giro porque hablamos de escrituras del yo de de traducción y género de traducción y poesía de cómo se pueden ver cuestiones de género en la traducción y la poesía y la censura a partir de la figura de Gabriela Mistral como premio Nobel la censura de sus de sus contemporáneos y la autocensura que ella misma vivía para ocultar su lesbianismo y no perder su puesto diplomático y todas las canonjías literarias que había ganado a pulso de escritor como ella misma decía entonces bueno pues eso fue un ha sido un trabajo muy interesante muy aleccionador Elena es de verdad una maestra en estos temas y en la vida y pues nada estoy muy agradecida de haber participado en la elaboración de este artículo y ya finalmente mis planes para el próximo año son concluir un un nuevo artículo en el que estoy trabajando sobre precisamente representaciones cuerpo género que es mi tema y traducción también voy a hablar de su titulaje en este nuevo artículo y bueno tengo otro sobre una monja de los pecos la leche materna de la Virgen María entonces bueno también otra vez género porque pues evidentemente es una lectura queer de ese texto del siglo 17 y estoy también el doctor Alfonso García Morales de la Universidad de Sevilla me propuso realizar una nueva reseña para la revista Mediodía de Sevilla entonces también voy a trabajar en eso en el FASI en el proyecto que les decía de Léxico estoy trabajando en la entrada sobre traductología y también voy a participar como lectora en el programa de la maestría en traducción en una tesis sobre su titulaje y también voy a participar en el seminario de traducción de la Universidad Veracruzana voy a hablar sobre traductología me parece que es a finales de marzo ya les estaré informando con tiempo pero bueno pues esas son mis actividades para el próximo año creo que ya hablé mucho me pasé un poco del tiempo acordado pero bueno no quiero cerrar mi participación sin antes agradecerles a todos los asistentes a todos los que me escuchan pero principalmente a la doctora Elena Madrigal a la doctora Tania Paola Hernández al doctor Alfonso Medina por su apoyo y a la doctora Xiomara Luna por su apoyo durante mi estancia en postdoctoral y este año de investigación este evento este conversatorio no se hubiera podido hacer sin su apoyo y sin su generosidad entonces antes que nada les agradezco a ellos también les agradezco a mis compañeros de vida académica Corpora Visibilia que no me han dejado sola muchas gracias le agradezco a la doctora Elena Luz Helena Gutiérrez de Velasco mi asesora del doctorado que también siempre ha estado ahí muy presente y al doctor Juan Guillermo Pigueroa que también siempre sus diálogos nuestra charla y su apoyo lo he sentido inmensamente y bueno seguramente me van a faltar agradecimientos pero les agradezco a todos los que este año me han hecho fácil la vida y me han acompañado con sus mensajes todo lo que han hecho por mí yo creo que se ve reflejado también en mi trabajo de investigación y bueno por último también agradezco al doctor Mario Hernández Luna porque él me ayudó muchísimo en la en la configuración de este evento sobre el conversatorio le digo que que el conversatorio es más un evento de sus amigos que de los míos pero creo que eso es más interesante que podamos establecer el diálogo con gente de otra disciplina y esta vez pues nuestros invitados especiales son los colegas de Polo los colegas de Mario los colegas de Rosa los lingüistas y traductores en lenguas originarias y bueno que parece que son invisibles pero realmente no lo son están aquí y los estamos haciendo visibles el día de hoy y pues nada agradezco mucho y eso sería todo por mi parte pues muchas gracias por esta presentación Zulema y por este recorrido por los claroscuros de la vida postdoctoral cedo la palabra ahora a Elena Madrigal que va a comentar precisamente estos productos que están en proceso en elaboración y bueno ya están en camino a ser publicados Elena muchas gracias Tania buenos días a todas a todos es un gusto para mí acompañar a Zulemi en esta ocasión porque a Zulemi haciendo un poquito de historia la conocí en el 2012 cuando era estudiante de la especialización en literatura mexicana y le impartía en la materia de poesía mexicana y bueno siempre se distingió por ser una alumna muy entusiasta yo le contagié la pasión por Julio Torri y debo decir que de este interés sobre Torri surgió un artículo sobre las saudades de Julio Torri eran las notas acerca de saudade y machado de Asís un artículo en el que ella sumó ya su conocimiento de la literatura brasileña e hizo una crítica a las traducciones de Julio Torri ese artículo está disponible en la NRFH y creo que fue una de los senderos que también la llevaron de nueva cuenta al colegio y por qué menciono esto porque como lo ha señalado Zulemi entre la vida la obra el género y en la academia no nos podemos sustraer a estas redes que se forman entre las personas entonces no podemos disociar el afecto los apoyos y todas estas pasiones que se mueven alrededor de la investigación también y hablaba Tania de los claroscuros pero creo que en el colegio de México hay más claros a veces y hablaba Zulemi del FACI es un fondo de apoyo Colmex de investigación y como equipo recibimos este apoyo por primera vez para la maestría en traducción y pues nos ilusiona nos ilusiona nos pone a trabajar y esperamos que los productos sean muy interesantes por lo pronto ha habido una gran disposición para eso para reunirnos planear y empezar con todas estas tareas que que nos competen y lo otro pues es hablar también del apoyo que ha dado el colegio de México a la maestría en traducción por vía de las becas postdoctorales hablaba Zulemi si hay una cerrazón en algunas otras áreas para apoyar a la juventud recién formada y a quienes necesitamos y las necesitamos porque las visiones nuevas las maneras de incestarse que tienen en ustedes en la sociedad y de relacionarse con el conocimiento son otras las circunstancias de formación y de realización que como investigadoras y como profesoras hemos tenido las personas de mi generación y de las generaciones que me han precedido pues han sido diferentes ¿no? nosotras vivimos otro México y necesitamos de estas visiones novedosas para entender estas nuevas circunstancias adaptarnos a ellas y agradecerles también lo que hacen sobre el artículo que terminamos se va a publicar una revista europea de Horda son sus siglas La Ordinar de San Vic y es un número coordinado por María Agnes Palací ella va a reunir o estar en el proceso de reunir una serie de puntos de vista de distintos lugares de América Latina sobre la literatura y el lesbianismo esta intersección de género es la que nos ha permitido pues presentar este artículo sobre Gabriela Mistral en el que hablamos de traducción género censura y autocensura y la formación y la pervivencia de un canon literario de nueva cuenta esta visión amplia que tiene Zulemi del conocimiento y esta posibilidad de que hemos tenido de abrevar de distintas disciplinas nos ha permitido concluir este trabajo en el que posiblemente le demos continuidad si las circunstancias institucionales académicas nos lo permiten yo le deseo lo mejor como siempre a Zulemi es un gusto haberla acompañado todos estos años aprender de ella y mirar que este conversatorio resume y da cuenta de eso ¿no? de un cariño muy profundo por el conocimiento de una capacidad muy especial para formar equipos por fundar amistades y por enseñarnos también cómo se pueden hacer las cosas y cómo podemos no es invidida obra intereses y hacer de nuestras instituciones lugares amables humanos creo que es lo que yo tengo que agregar Tania de Zulemi me parece muy bien Elena muchas gracias por esas palabras y me parece que efectivamente has resumido muy bien cuál ha sido la presencia de Zulemi yo también he tenido la oportunidad de compartir con ella estos primeros esfuerzos de su investigación espero que podamos seguir trabajando juntas me parece que nos quedan dos minutos hasta la hasta la siguiente mesa y bueno si están de acuerdo creo que podríamos empezar puntuales para reajustar este pequeño desajuste que tuvimos muy al principio entonces Zulemi ¿estás de acuerdo? nos vemos en un minuto con la siguiente mesa ya están listos los ponentes y bueno yo me despido y nos estamos viendo durante el conversatorio ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? Bueno y para que empecemos puntuales pues damos inicio a la siguiente mesa este si me dan un segundo porque con la emoción cerré las semblanzas pero bueno en lo que las abro les cuento que este esta mesa está dedicada a dos documentales mexicanos recientemente elaborados o bueno con pocos años de elaboración y más igual más igual ay lo tengo que ver escrito porque si no no lo puedo decir bien perdón Jesús este pero bueno ya tengo acá las las más igual son son la música de los más igual Jesús Alberto Flores afortunadamente contamos con la presencia de Rosa y Jesús Jesús el director de el segundo documental de más igual flat son son y Rosa Rosa María Rojas que es la documentalista de este de este este documental valga la redundancia no entonces bueno les cuento hay un segundito les cuento un poquito la las semblanzas curriculares presento a mis compañeros en este equipo este esta esta sesión esta charla dedicada a estas dos documentales está 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 guiada por por el colectivo del que les hablaba corpora visibilia al que pertenecen los a Mayrani Lisbeth Ponce Berbonen Ana Cateri Pérez Becerra Pérez Diana Camacho Rivera Lucero Astrid Aparecio Rodríguez Manuel Delgado Plazola este y tenemos dos invitados Alba Miranda de Alba Eugenia Vázquez Miranda de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y Rosa María Rojas Torres del INA entonces les leo un poquito la 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 semblanza de Alba Albujenia Vázquez Miranda obtuvo su doctorado en la Facultad de Traducontología Lingüística y Ciencias Culturales de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz Alemania cuenta con la maestría lingüística aplicada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la licenciatura en comunicación en la Universidad Mesoamericana da clases en la facultad en la es maestra de tiempo completo de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y se dedica a la investigación en el área cultural y audiovisual y su vinculación al desarrollo al uso de las lenguas originarias en México les comparto que Rosa un segundito es que se me cerró Rosa María García Torres Rojas Torres perdón Rosa María Rojas Torres es licenciada de letras españolas por la Universidad Veracruzana maestra lingüística indoamericana por el CIESAS y candidata doctora en antropología con especialidad en lingüística por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM actualmente es profesora de investigación científica titular C de la dirección de lingüística de la ENA se especializa en morfosintaxis y estudio de los adjetivos en zapoteco de Santa Ana del valle y coordina y participa en proyectos para impulsar la revitalización lingüística la alfabetización la lectoescritura en lenguas zapotecas y en la difusión y elaboración de materiales y Mamairani 11 de León tiene 22 años es originaria de Acapulco Guerrero es estudiante de antropología física y actualmente cursa el octavo semestre y sus intereses son la antropología del cuerpo la diversidad cultural los estudios de género y la vejez Ana Cateri Becerra Pérez es conservadora restauradora egresada de la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía de la INA además de ser locutora y actriz de voz tiene experiencia en el trabajo con colecciones patrimoniales tipificadas como etnográficas en el Museo Nacional de Antropología y en la colección textil de Museo Navolón Diana Camacho es pasante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Licenciatura de Etnología y colaboradora del CEAXE Centro de Estudios de Género Sexualidad y Etnicidad Marinela Miano tiene sus intereses son las disidencias sexuales el sexo género el cuerpo las artes escénicas y el drag político Lucero Aparicio Rodríguez es pasante de Antropología Física en la ENE becaria en el Laboratorio de Ostrología de la ENE y sus intereses están ligados a la bioarqueología la paleodemografía y la antropología sexual Manuel Delgado Plazola es artista escénico y docente egresado de la UNAM desarrolla proyectos comunitarios y artísticos con personas migrantes y con personas privadas de la libertad investiga lo monstruoso y los discursos de exclusión en el arte y bueno sin más ya hechas las correspondientes presentaciones vamos a iniciar la charla y bueno mi primera esta charla no va a tener un 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 formato rígido ustedes pueden hablar el tiempo que ustedes crean que sea necesario cuando termine su idea pues pasan la palabra y no hay ningún problema seguramente hay alguien que tendrá algo que decir de los mismos participantes de la mesa y entonces el primer tema del que me gustaría que hablaran es acerca de las representaciones o que nos gustaría que nos compartieran es acerca de lo que piensan acerca de las representaciones y las cuestiones identitarias entre lengua y cuerpo a quien le gustaría hablar sobre identidad lengua y cuerpo a Mayrani puedes empezar tú en lo que ya se les irán ocurriendo otras ideas a los participantes pero bueno de inicio yo creo que sería bueno que una antropóloga física como esa Mayrani nos nos ilustre bueno en ambos documentales bueno en relación a la lengua y el cuerpo pues considero que tiene mucho que ver con antropología física porque la manera en la que expresamos la lengua pues es a través del cuerpo ¿no? o sea tanto en pues en la voz y todo la morfología las expresiones y tal pues tiene que ver con nuestro cuerpo en relación en relación a los documentales pues parte de la construcción de bueno de ambos pues lo que se representa es esta o sea esta pues la identidad cultural que tiene la lengua en ambos documentales tanto el zapoteco como algo que también noté en ambos pues es que al mismo tiempo que son tan distintos también son tan parecidos ¿no? porque pues en algún punto en ambas representaciones todos los que más los hablan son las personas mayores este ambas tienen este limitaciones debido a a que se ha ido perdiendo el el habla por por esta colonización y la educación este que que ha limitado que se sigue expresando de alguna manera aunque pues continuo con la siguiente persona que quiere decir algo Alba o Ana sí sí claro que sí con mucho gusto este me da mucho gusto estar con ustedes he escuchado temas muy interesantes creo que incluso a Mayrani era quien mencionaron respecto a la vejez ¿no? y este entonces ahorita en esta pregunta del cuerpo pues la gente mayor los ancianos que que hablan la lengua están muy cerca de trascender ¿no? o sea de fallecer entonces ahí tenemos o sea inmediatamente un tema del cuerpo y la lengua o sea es que esos cuerpos ya no van a estar y entonces nos 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 pone a pensar bueno a mí me hizo pensar en las lenguas y la oralidad ¿no? y cómo esta vitalidad de las lenguas ha existido en estas vidas o sea en las vidas de estas personas y de estos cuerpos y en este documental la sensación de fracaso que hay al final ¿no? cuando algunas de las personas mayores además hablan de su cuerpo ¿no? de mis facultades físicas ya no me lo permiten ¿no? entonces hay esta sensación de fracaso que es pues atroz ¿no? porque entonces ¿qué hay para para esas lenguas? bueno esa es más o menos una impresión y unas asociaciones que puedo hacer ahora con el cuerpo y la lengua Ana por favor Ana Cateri bueno primero que nada hola a todos me da muchísimo gusto estar aquí es como muy emocionante estar compartiendo espacio con todas estas personas sobre todo con temas tan importantes bueno yo igual me voy a ir un poquito por la tangente pero pensando en el cuerpo y bueno para las personas que no lo sepan o no hayan escuchado un poquito de las reseñas yo soy conservadora restauradora y también soy actriz de voz entonces soy una persona que toda la vida ha trabajado con su cuerpo porque ese es mi medio de supervivencia y mi medio de trabajo y me parece importante tenerlo a colación sobre todo porque cuando yo estudiaba actuación de voz estudié locución y doblaje tenía una maestra mi maestra Luz que siempre decía que para ella la voz es cuerpo sin materia ¿no? y creo que es una idea que a mí me gusta mucho retomar porque ella nos decía que cada vez que empezamos a aprender a usar la voz ya no podemos después callarnos las cosas ¿no? nos cuesta mucho trabajo porque nos damos cuenta de que si la voz es cuerpo sin materia quiere decir que la voz somos nosotres como en una extensión ¿no? es una manera de ser nosotres entonces cada vez que mutilamos nuestra voz nos estamos mutilando a nosotres mismos y pensaba también que mi profesor de mixteco el doctor Hermenegildo López Castro que yo estudio la variante pinotepa nacional de la lengua mixteca él nos decía que para la gente de la lluvia el alma también es cuerpo porque el alma también se enferma y también hay que curarla y pensaba en lo que decía Hermes y pensaba en lo que decía mi maestra Luz y yo decía es que claro es incluso una visión ontológica distinta de la vida de que es cuerpo y pensar también en las lenguas como parte de nosotros es algo muy fuerte porque mutilar una lengua no es mutilar únicamente el léxico no tratando de minimizar el léxico ni nada pero no es únicamente eso es mutilar personas también porque es mutilar su alma es mutilar su extensión de cuerpo no matérica por decirlo de algún modo es mutilar una noción ontológica de la vida y a mí eso me parece muy fuerte y creo que eso es muy evidente en ambos documentales y es un poco relacionado con lo que decían las otras compañías que participaron ahorita es esa cosa efímera que tiene el cuerpo que hace que la lengua pueda simplemente no trascender de una generación a otra y es muy fuerte y bueno me gustaría también un poco de repente que pensáramos en una noción de lengua y en una noción de voz o de cuerpo más allá del occidental que es un poco yo creo que el trabajo que deben de hacer todas las personas que se dedican a traducir sobre todo lenguas no occidentales tener que cambiarse el chip y entender a la otra edad para poder generar un puente y me parece una labor súper compleja súper importante y bueno tienen toda mi admiración por eso Manuel cuando termine de hablar uno de ustedes pueden continuar perfecto dar tanto la palabra perfecto gracias yo me quedé fascinado con este punto que se había comentado ya antes me parece que fue a Mayrani la primera que lo comentó pero se discutió al respecto sobre al respecto de mutilar la lengua y de estos terrenos que quedan sin nacir por la traducción que más bien quedan traducidos anunciados era las palabras castigo y escuela como una reiteración en el discurso que se pronuncia en disdé existen no son las únicas palabras que se pronuncian en castellano sin embargo si de alguna manera son las que se quedaron resonando por lo menos en mí y al respecto de las conversaciones que habíamos tenido antes castigo y escuela en las mismas oraciones como como parte de este universo de esta enunciación de esta misma manera pienso en los afectos en los afectos que está produciendo el cuerpo mientras está hablando y cómo estos pueden parecer es decir la pregunta es cómo se aparecen en la traducción la traducción puede que hace cuando se enfrenta a una risa por ejemplo en el discurso final de una de las mujeres que nos está compartiendo después de que hablan sobre el dolor físico de las rodillas del desánimo hay una persona que dice pues yo no me siento feliz ni alegre y se ríe sin embargo lo que vemos la representación que vemos de su cuerpo en pantalla pues es ella seria mirando a la cámara está pues con un semblante que no necesariamente representa la afectividad podría asociarse con la risa entonces ese ese momento me pareció de la traducción que hacemos con esa representación de ese cuerpo con ese desánimo que está expresando enunciadamente sin embargo hay una risa y es hay una Ana Cateri lo sabrá es brillante esa risa su sonido es brillante hay algo distinto hay que me pasa también con un discurso que se está narrando una escena de violencia cuando se llama la primera casa de paja el principio del documental es todo una sonrisa ¿no? pequeñas formas en las que el cuerpo revela que la historia no solo es la de pérdida de la casa de paja sino también es la historia de alguien que se está saliendo con la suya podría ser alguien que está escapándose de la violencia ejercida por el poder y entonces sin embargo eso si yo leyera el texto o si o si yo escuchara quizás no no estaría pensando en esto entonces al respecto de cómo de cómo traducir lengua que no deja de ser lengua nada me lleno de preguntas y quiero escucharlas Diana Paz sí hola a todas y todos y todes pues yo quiero retomar lo que mencionó Ana Cateri porque tengo una idea muy similar respecto al cuerpo porque la lengua de alguna manera también está representando un cuerpo individual y colectivo y eso se ve en los documentales en ambos y siento que justamente pues recae en que también se está representando una identidad a partir de todas las simbologías que comparten y una de ellas pues justamente es la lengua ¿no? que es de lo que estamos hablando ahora y bueno solo quería ser muy breve con eso para retomar lo que dijo Ana Cateri hola pues yo quiero comentar algunas cosas yo quiero mencionar una frase donde se dice que no hay lenguas sin hablantes y eso quiere decir pues no hay lenguas sin cuerpos ¿no? este en cuanto se muere el último hablante de una lengua pues se pierde la lengua y ese es el sentimiento es como la sensación que está en el cuerpo de las personas el sentimiento que está en el cuerpo de las personas que que hablan esa lengua y que ven el inminente y la inminente pérdida o desplazamiento de ella entonces eso realmente me parece este muy muy relevante demostrar nos pareció muy relevante demostrar la tristeza de algunas personas con respecto a la pérdida de su lengua a la muerte de su lengua al pensar que justamente en el momento en que ellos mueran todo el conocimiento que ellos tienen va ya no va a estar en los demás y así es así es eso es lo que pasa con las lenguas este recuerdo perfecto que bueno les comento que algunos de los de los integrantes de este grupo de adultos mayores pues ya murieron de hecho son cinco y de hecho cuatro ya murieron solamente queda uno de ellos que es el presidente de la asociación y el presidente de la asociación es el que más expresaba esa sensación de tengo que hacer algo tengo que hacer algo porque si yo me muero ya todo lo que sé no lo va a saber alguien más y esta fue esta premura y estas ganas de poder transmitir el conocimiento este quiero también mencionar un poquito lo que dijo Manuel sobre castigo y escuela en la misma frase para mí eso es castigo más escuela eso es violencia hubo una hay o hubo una una serie de acciones violentas en contra de los niños hablantes de lenguas para que asumieran el español ni siquiera con una una enseñanza este agradable sino con justamente con golpes y maltratos hasta que pudieras hablar la lengua entonces yo creo que todo eso también está en el cuerpo el castigo está en el cuerpo la lengua está en el cuerpo los sentimientos de tristeza por la pérdida está en el cuerpo también y bueno en la mente en el cuerpo y es el conocimiento de la de que puede tener una persona que habla una lengua distinta al español todo su conocimiento y concepción del mundo también está en el cuerpo es por lo pronto es lo que quiero mencionar ahorita muchas gracias rosa solo tomo la palabra para mencionar que rosa es la guionista y creadora del documental es la idea original del documental es de rosa que justamente pues ha hecho trabajo de campo con la comunidad zapoteca me imagino que durante muchísimos años décadas quizá y pues estamos muy agradecidos con los lingüistas por darnos este como yo siempre pienso que la traducción es como si estuviéramos en cajas y cada traductor hace un hoyito y entonces por ahí mira el mundo que está contenido en la otra caja pero pues es un hoyito mínimo obviamente como traductor no lo vas a poder hacer bien y lo que tú le vas a pasar a los que están atrás de ay estoy viendo esto pues es nada comparado con lo que tú logras ver y entonces rosa es esa persona justamente estábamos hablando del papel del subtitulador y el traductor en algún par de correos que intercambié con rosa y también hablaba de esto con tania de la poca visibilidad que tienen los subtituladores y los intérpretes en lenguas indígenas o lenguas originarias y yo creo que rosa está aquí justamente como representante se tuvo que ir Jesús por su hija que también estaba Jesús el director del documental que también espero que retomemos el documental sobre la música este de los Mazahualme me parece que es así si Mazahualme Mazahualme este representar esta parte y esta parte de 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 trabajo lingüístico puro y duro y serio con las comunidades lingüísticas entonces regresando un poco a estas palabras intraducibles como castigo y escuela que ya vimos que son parte de la violencia mi pregunta sé que va a hablar Cateri y Manuel respecto a lo que veníamos diciendo pero bueno les dejo la pregunta para los demás hablábamos generalmente se piensa la traducción como un puente entre dos culturas pero realmente será un puente entre dos culturas cuál es el trabajo del traductor en un campo lingüístico como este no me refiero a los traductores de inglés o portugués como es mi caso sino a un traductor de lenguas originarias que también está haciendo trabajo de recuperación arqueología lingüística no sé si exista eso pero yo le diría así entonces bueno Ana si quieres luego Manuel Diana y ya saben seguimos el orden gracias pues que creo que tu pregunta Zulemi queda súper acotada con lo que iba a decir porque retomando lo que dijo Manuel y luego reforzó Rosa estaba pensando en esto del castigo y la escuela como un mecanismo de disciplinamiento violento muy violento muy cruel pero sobre todo creo que es muy evidente en los tres bueno en la película y los dos documentales que es la manera en la que articula la 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 colonialidad bueno el colonialismo la colonialidad y ahora el racismo ¿no? como como le dice Gisela Carlos Fregoso el racismo reloaded porque el racismo se actualiza todo el tiempo y va cambiando de mecanismo y va articulando pues este sistema estos sistemas opresores de un montón de maneras y lo vamos internalizando ¿no? pero creo que es muy evidente en las tres producciones audiovisuales cómo empieza a articular cómo es algo que viene desde afuera que viene con ideas de supremacismo blanco muchísima violencia y y parte de una ideología del mestizaje súper fuerte en donde en donde se piensa que lo blanco es digamos la meta la modernidad es una de las yo creo que el racismo lingüístico es una de las maneras más fuertes en las que articula el racismo antiindígena ¿no? sobre todo en este territorio que ahora es mayoritariamente habla hispana ¿no? o sea hablando como a nivel continental incluso me parece me parece muy fuerte y y bueno eso se traduce en bueno no solo en la pérdida de las lenguas pero moviéndome un poco sobre bueno hacia el el documental más igual sobre la música de la huasteca estaba pensando en en ese caso la lengua náhuatl es incluso parte del repertorio instrumental que tienen los músicos ¿no? entonces ya ya no es solamente digamos la cuestión práctica que no es obviamente no es solo lo estoy simplificando muchísimo la cuestión práctica de la lengua sino incluso la cuestión lúdica la cuestión o sea ahí es muy evidente la cuestión cultural que por supuesto que está en cada minuto que que alguien dice una palabra o cualquier manera de utilizar la lengua pero en esa parte lúdica también es muy fuerte ¿no? sobre todo cuando hablaban del inglés de que ya están hablando inglés y bueno eso se ve en sueño en otro idioma y también se ve en el documental sobre la música pero es muy fuerte como estas dinámicas del racismo como una estructura que obliga a la gente a tener que migrar a tener que buscar otra manera de supervivencia porque son comunidades castigadas las comunidades racializadas en desventaja son comunidades castigadas a nivel histórico y bueno por supuesto que en este sistema racista que se actualiza siguen siendo castigadas y entonces una manera de buscar las superaciones es tener que moverse al norte global ¿no? donde hay mejores condiciones de vida entonces no bueno me parece que creo que habría que tocar inevitablemente el tema del racismo y no solamente como en una cuestión digamos como decirlo como de subir no sé perdón que lo diga de esta manera como de subirse al tren del mame ¿no? sino realmente ver de dónde viene esta violencia lingüística respecto a la pregunta de si los traductores o la traducción es un puente entre dos culturas pensaba que sí pero que también llegan a ser un puente entre las mismas personas de las comunidades entre los que hablan todavía no sé disea y español ¿no? para esta recuperación y uso de la lengua no solo en el contexto educativo sino en en un contexto cotidiano con las actividades que realizan y todo esto pienso que también el papel de los traductores puede recaer un poco en eso ¿no? en la convivencia entre los mismos grupos y eso se puede ver en los documentales y también en sueño en otro idioma ¿no? cuando logran que dos personas que hablan este bueno zapoteco ¿no? por decirlo se reúnan y sigan compartiendo eso con los que ya no y bueno pensaba en eso y también pues que no solo no solo puede ser un puente para para que se siga hablando ciertas lenguas sino también para que se sigan representando desde otras costumbres que también se iban perdiendo respecto a la pregunta que hacía Zulemi sobre la traducción y sobre pues yo considero que si es un puente también lo pensaba así como lo maneja Diana pero creo que pues él tiene una tarea muy difícil al intentar o más bien hacer traducible lo intraducible porque pues tiene una construcción de cosmovisión cultural toda una vida de hablar de alguna manera y que estos conceptos se puedan transformar digamos al español en este caso pues sí creo que es no sé es una tarea complicada le decía Zulemi cuando hablábamos antes que era un puente colgante que pues que hay algunas cosas que se pueden traducir y otras desde el sentimiento igual corporal y tal de todo lo que se vive tras una lengua pues lo tiene muy difícil aunque aunque yo lo admiro su trabajo bueno este creo que va Lucero le doy la palabra Lucero hola hola no pongo la cámara pero mi internet está muy mal bueno sí retomando lo que acércate porque no se te escucha por favor Lucero se me hace que esto internet Lucero lo que te voy a pedir es que grabes tu mensaje en un whatsapp y me lo mandes y yo lo lo reproduzco obviamente breve para que no no sea demasiado este rosa por favor háblanos de traducción subtitulaje de tu trabajo como todos estamos muy interesados gracias este si yo justamente ahorita alcé la mano para platicar un poquito la experiencia en el con respecto a la traducción de de los textos en bueno de los discursos en en este en disdé entonces este lo que bueno yo quiero decirles que el trabajo pues realmente fue en equipo no yo este nos conjuntamos un buen grupo de de personas colegas este colegas lingüistas pedagogos también maestros de idiomas este para poder hacer varias actividades con la gente de 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 San Bartolo y a Utepec que quería enseñar su lengua y en el desarrollo de la del documental el documental está dirigido por Luis Carlos Galván este lo aprecio muchísimo es un gran amigo y aprendí muchísimo con él es un joven talento muy bueno en lo que hace él este junto con él pues hicimos el el guión y el documental igual con Sobeida Sánchez Bonilla que es colaboradora investigadora también lingüista bueno entonces el tema de la traducción de los audios para el subtitulaje fue un trabajo que yo creo que es digamos yo no soy traductora pero el trabajo de traducción este y de interpretación está hecho por tanto por el lingüista como por el hablante de la lengua es decir en principio se tradujo de la mano con el hablante si tenemos los audios en Disney y entonces bueno vamos a escuchar cada audio y reconocer tanto en tiempo este en el tiempo de la grabación los minutos los segundos donde empieza hasta donde termina qué es lo que se dice y entonces para eso necesitamos la ayuda del hablante entonces el hablante nos dice en sus palabras qué es lo que está diciendo pero sus palabras este corresponden a una versión en español este en un español local en un español de San Bartol en un español interferido por la lengua materna de esa persona que no es el español que es el Disney entonces a partir de esa traducción que tiene todas esas toda esa mezcla de lenguas tanto del español como del Disney esa versión del español aparte el lingüista tiene que hacer un análisis para ver de qué mejor manera se puede adaptar esas frases a un español más de difusión porque aunque originalmente el documental Mnechidizde fue hecho para los propios hablantes y la propia comunidad también quisimos que fuera un medio de visibilización de las problemáticas que viven los pueblos indígenas con la pérdida de las lenguas y entonces teníamos que hacer una adaptación del texto a un español para medios no tanto académico no tanto científico y tampoco local para la gente de San Bartolo o la gente de Oaxaca sino más bien para quien pudiera verlo quien pudiera escucharlo incluso en el extranjero quien pudiera traducirlo a su vez al inglés o al francés o al italiano o al portugués o al que sea entonces todo ese proceso es una línea de hablante traductor traductor traducción interpretación de lingüista y adaptación para el subtitulaje a un español entendible entonces yo creo que todo ese recorrido fue muy bonito porque hubo intervención de muchas personas en principio de los lingüistas que estuvieron a cargo de simplemente transcribir lo que el hablante dice en español que está escuchando en disdé y tal con todas sus palabras hasta con sus titubeos exactamente lo que está diciendo y después de eso hacer la interpretación en esa parte que hace el lingüista también es importante que el lingüista con el conocimiento que tiene de la lengua disdé puede tener injerencia en cómo traducir esa palabra porque a veces lo traducen localmente de un modo pero en el español digamos para difusión puede ser traducido de otra manera con una frase diferente entonces por ejemplo un término así como para decir estoy contento por esto ellos dicen se alegra mi corazón y a veces uno puede poner en el subtitulaje bueno no estoy contenta porque ya no vienen los niños pero si en el contexto del lenguaje del documental cabe decir una frase poética con mi corazón está alegre porque los niños aprenden entonces se puede expresar de esa manera y entonces es decisión del lingüista y del intérprete hacer esa adaptación también con fines estéticos para la producción entonces bueno perdón ya creo que me alargué no está buenísimo esto que comentas Rosa porque me sorprende ahora que nos describes las operaciones que siguieron que involucran la colectividad que los cuerpos estén constantemente yendo y viniendo pues me doy cuenta que justo esto que denuncia es como el objetivo que se pueda difundir que sea de medios que no sea local pero que tampoco sea especializado que incluya estas formas de ver de consumir de relacionarnos es algo que está palpable ahí ¿sabes? entonces me me sorprende que lo que primero entendí como como la relación entre la pieza y perspectiva es justamente las operaciones que diseñaron ustedes entonces me incluso eso tampoco tampoco le hago a la traducción ¿no? pero incluso eso es un proceso de diseñar como intercambiar las las experiencias ¿no? y lo quiero unir con la pregunta que nos hacía Zulemi de si es la traducción un puente entre dos culturas yo y y y para contradecirme voy a traer el lo que nos acaba de contar Rosa ¿no? yo pensaría sí pero este puente es de peaje ¿sabes? es decir es un sí es es una tecnología que está ahí colocada y que alguien tiene el control sobre el proceso de qué es lo que atraviesa ese puente ¿no? entonces vale mucho la pena pensar desde mi perspectiva pensar en en procesos como el que nos aumenta Rosa que tiene este fin específico ¿no? elaborar esta pieza documental y como que sea posible comunicarla con 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 estos públicos vamos a decirle así pero que al final son comunidades cuerpos personas entendimiento entonces no deja de para mí existir como todas estas otras formas de usar estos puentes estas formas de direccionar qué sí pasa y qué no pasa de ese puente entonces pues eso es la responsabilidad ética de la que nos hablaba Rosa que involucra un montón de capas en este proceso bueno les dejo la palabra antes antes de que hable Alma porque justamente quería ceder la palabra pero con otra pregunta pero es que quería decir que me asombra que Rosa piense que no es traductora si todo hace todos los procesos de los traductores entonces ¿qué soy yo? si no soy si ella no es traductora ¿qué soy yo? nos preguntaríamos el resto de los traductor todo eso que hace es justamente son los mecanismos la metodología del traductor ¿no? estos procesos de adaptación en fin de eso va a hablar la página de traductología pero creo que justamente está interesante este encuentro para darnos cuenta de nuestros puntos en común ¿no? de los traductores y los lingüistas que parece que no hacen traducción pero resulta que sí terminan haciendo y la interpretación y el subtitulaje o sea nos damos cuenta que es mucho más complejo que es un que este área de las audiovisuales es mucho más complejo y siempre requiere la traducción ¿no? en casi todos los casos estamos muy ligados a la traducción porque todos vemos películas en inglés o series en inglés todo el tiempo solo que se nos olvida que están traducidas en estos documentales no se nos puede olvidar porque simplemente la escucha el sonido de la lengua como bien dice Cateri es voz pero la lengua es voz por muchas más razones recuerdo que Polo cuando hablábamos de sueño en otro idioma decía que lo que se pierde en una lengua cuando pues se extingue la lengua es la forma de pensar ¿no? la manera la manera de sentir eso que acaba de decir Rosa ¿no? o sea no dices estoy contenta o estoy feliz ¿no? en portugués por ejemplo no existe dichoso ¿no? entonces para traducir dichoso tienes que decir feliz pero dichoso y feliz en español no sería exactamente lo mismo ¿no? y es lo que pasa con esto de se alegra mi corazón no es feliz estás hablando del cuerpo con la misma lengua con el lenguaje oral estás hablando de algo interno ahora cuando dicen corazón seguramente no se refieren a esta cosa roja que bombea sangre ¿no? es toda una concepción cultural y más comunitaria me parece entonces sí quisiera que nos hablaran también esta Alba que está en Oaxaca y que justamente trabaja con los traductores indígenas de Oaxaca ¿no? en la maestría de traducción de allá que nos hablara también o sea Rosa Ana todos pero Alba que nos hablar un poquito de este proceso de lo intraducible de la lengua del sentir de lo que se pierde del pensamiento del proceso mental y cognitivo que se hace al hablar cierta lengua materna y no otra Rosa sí le tocaba a Alba creo sí gracias es que tuve un problema técnico estoy conectada desde el teléfono ¿me escuchan bien? sí te escuchamos perfecto muchas gracias sí es que yo también justo quería tocar este tema de lo que no es posible traducir y relacionarlo con algo que ya se había dicho anteriormente cómo toca las ontologías o sea las cosmovisiones la manera en que está conceptualizado el cuerpo para las culturas indígenas y en esta frase de se alegra mi corazón bueno o sea más que o sea sí también en la experiencia trabajando con traductores e intérpretes indígenas que un poco muchas veces es frecuente que no se reconocen como intérpretes o sea personas que toda su vida desde que han sido chiquitos han sido puentes entre el español y su lengua indígena que llegan a a a a a la a la maestría y en ese momento se dan cuenta de que han hecho el trabajo de interpretación toda su vida y que no no se reconocen este como intérpretes y bueno este más que en esa experiencia que puedo tener como docente o en en el trabajo con ellos también les quiero compartir que mi familia es zapoteca mis padres este como muchos muchas generaciones pues mis padres perdieron su lengua o estuvieron pues en estos en estas situaciones de la escolarización y de todos los prejuicios y la seducción que puede haber en dejar de hablar la lengua originaria y entonces aquí por los temas que estamos abordando yo quisiera plantear la pregunta de qué tan necesaria es la lengua para comprender la cosmovisión o sea sé que puede ser así un poco este un un gran tema que abre otras discusiones pero conectándolo con el puente que se puede hacer entre una cultura y otra hay mucha gente como yo que tiene una vivencia que tiene una formación y una educación respecto al mundo respecto al mundo natural respecto a los objetos que nos rodean respecto a la relación que se puede tener con otros que yo puedo reconocer este fundamentos y principios de las culturas indígenas aunque yo no hable la lengua entonces aquí también bueno no quiero abordar el tema de la identidad porque ya sería ponerle otra capa de complejidad al asunto pero sí retomar el tema de la de la ontología y de la conceptualización cuando decía una colega el alma es cuerpo o sea qué podemos entender desde nuestra educación formal moderna lo que cuestionaban ahora mismo o sea a qué se refiere decir corazón y sin embargo creo que hay algo que es transmisible a partir de la de la vivencia y de la relación que se puede tener con esas lenguas maternas o con los padres mismos con los adultos mismos y una de las cosas perdón que ya me estoy alargando un poco pero una de las cosas que también noté en el documental es que bueno los nidos de lengua proponen la actividad o sea el hablar la lengua dentro de la actividad a mí me llamaba mucho la atención que en la construcción de la casa no hubiera niños en el documental no vemos niños ahí este corriendo o este paseando a lo mejor estaban en un momento en la escuela o sea a lo mejor estaban en la escuela este pero esta idea de la vivencia unida a la lengua o de una transmisión cultural que pasa por la educación pero no necesariamente por la adquisición lingüística bueno hay un montón de problemáticas muchas gracias creo que voy yo verdad hoy es que abrieron ya tantas líneas que ya no sé por dónde agarrar pero este bueno quería comentar cositas este entre ellas bueno justamente que la palabra corazón por ejemplo en san bartolo lado es corazón y si este creo que también se refiere por lo menos ahí en san bartolo creo que también se refiere al órgano no pero este en otras variantes de zapoteco yo no sé cuál variante es la que la que conoce alba por su familia este me gustaría saberlo después pero este en otras variantes resulta que corazón la palabra o la raíz que utilizan para felicidad por ejemplo en santana es las entonces es este ya no no sé si pronuncié bien el tono pero este las esa esa palabra se refiere y que puede interpretarse como corazón también este en realidad no se refiere al corazón sino al núcleo como algo dentro de yo relaciono más con el alma eso los de santana lo relacionan más con el alma que con el corazón o con el órgano en sí mismo del corazón entonces este justamente lo quería decir porque si realmente de se alegra mi corazón es una interpretación al español que no necesariamente es a lo que se refiere o sea si estamos hablando de la variante de santana este se refiere como al núcleo como al centro como al alma algo que está interno y este y en san bartolo bueno si se reconoce el lado como corazón pero debe también tener otro tinte más semántico diferente que ahora no no lo tengo este a la mano y creo que por ahorita me quedo porque ya se me fueron todas las ideas con todo lo que mencionó Alba que me pareció grandioso después lo comento gracias bueno voy a seguir yo si me va ya me avisan bueno yo tengo muchísimas cosas que decir pero hice puntitos para no irme por la tangente la la primer cosa es esto de de lo que hablaba Alba sobre la noción cosmogónica y la y la noción ontológica no a mí sí me parece que que aprender la lengua es algo fundamental no digo que en todos los casos se pueda pero cuando tratamos de aproximarnos a una cultura que no es la propia a mí me parece que es súper importante y y y bueno creo que eso depende mucho de los tiempos institucionales y burocráticos y de las exigencias del sistema académico educativo laboral pero yo me acuerdo por ejemplo cuando cuando empecé a hacer la tesis de de licenciatura sobre unos huipiles mixtecos que yo no entendía nada no había nada de bibliografía sin nada había como dos fotos en dos libros y la información estaba encontrada no entonces yo yo buscaba y buscaba la manera y y lo que me vino a la cabeza fue pues voy a aprender mixteco no a ver si me cae algún veinte y tal vez tal vez para acabar la tesis rápido no fue lo más inteligente pero a nivel ético a mí me pareció que era lo más importante yo utilicé una metodología francesa posiblemente si yo hubiera aprendido francés hubiera podido leer bibliografía muchísimo más rápido y mi marco teórico metodológico hubiera quedado así precioso y y mucho más veloz que ponerme a aprender una lengua glotal nasal y tonal no que además este la variante es de la costa de Oaxaca y bueno yo estoy en el DF no entonces es una travesía en la que bueno yo he estudiado muchos idiomas en la vida por una única razón y es que colecciono palabras ahorita ahorita les platico porque lo digo este pero pero me parece que que es un golpe a la humildad o sea bueno es un golpe al ego que te hace tener humildad de entrada la la complejidad que tienen muchas de las lenguas es algo que con lo que yo no me había enfrentado jamás y y también como como darse cuenta de que hay otras maneras de ver el mundo que es un poco cuando cuando estudias otro idioma normalmente eso sucede pero pero a veces es como el impacto creo que es muy fuerte ¿no? y y entonces cuando me di cuenta yo perdón que abré tanto a mi experiencia pero es lo que hay es lo que tengo es lo que conozco y no voy a estar este digamos usurpando otros espacios cuando yo me di cuenta de lo importante que era la lengua la lengua mixteca en todas sus variantes no pude no registrarla o sea yo soy restauradora mi tesis es sobre técnica de manufactura ¿no? no tiene nada que ver nada que ver con la lengua pero a mí me parecía tan importante entender porque la lengua era el medio por el cual yo podía entender la visión cosmogónica y si yo estoy conservando un objeto material está cargado de esa carga cultural yo no puedo obviarlo entonces a mí la lengua me ayudó o sea estudiar la lengua me ayudó a entender por ejemplo de qué color es el mar porque yo digo que el mar es azul pero la gente de la mixteca de la costa dice que la mar porque la mar es femenina porque esta la diosa de la mar es verde porque el azul no existe entonces si yo quería recuperar en estos huipiles el color del mar yo tenía que entender que el mar no es azul ¿no? y creo que pues es un camino no sé si sea un puente o no sea un puente quiero pensar que a veces puede ser un puente este y a veces puede ser nada más una varilla con la que saltas y te desmadras ¿no? pero pero me parece me parece que pues que que es que es algo fundamental para poder entender el mundo y cómo estamos siendo cómplices o no del epistemicidio ¿no? yo lo lo veía incluso en las fichas catalográficas todos los todos los huipiles dicen huipil y tú sabes que en Pinotepa don Luis se dice shikun y en Pinotepa Nacional se dice shikulestu y en Guasolotitlan se dice diferente y eso ni siquiera está registrado no digo que sea el caso general ¿no? pero yo estoy hablando de fichas catalográficas de los 60 ¿ok? entonces creo que es importante pues aunque tengamos un nivel de injerencia del tamaño de un grano de arena pues hay que hay que hay que poner el grano de arena y al menos registrarlo ¿no? las personas que hablan las lenguas mayoritariamente son personas grandes y lo que ya dijimos esto pues nadie es eterno ¿no? básicamente entonces creo que eso es importante y bueno ahí va la cuestión identitaria con la que Alba no se quería meter porque nos vamos muy lejos pero ya lo último que quisiera decir es que incluso en este proceso de aprender una lengua como segunda lengua hay que tomar en cuenta muchísimo el cuerpo o sea yo estaba estudiando mi teco es lengua tonal glotal y nasal y yo pero ¿dónde tengo que colocar la voz? porque como actriz de voz todo el tiempo pero ¿arriba o abajo? pero ¿cuál es la diferencia entre el tono y el acento? y ¿cuál es? ah es el hablan de tonos por ejemplo ubicación en el pentagrama ¿no? uno está más arriba más abajo en lo grave en lo agudo y pues es es importante pensar en eso ¿no? y ya luego les platico la colección de palabras no me quiero comer el tiempo de todo mundo gracias Ana este que quería hacer una representación mental de lo que acaban de decir algunos sobre lo del puente de traductor porque ahora que decía Manuel que la traducción era un puente de peaje y Ana y Amairani decía que es un puente colgante yo pensé que a lo mejor el traductor la traducción es como de estos puentes como súper con ingeniería súper acabada ¿no? en donde el traductor justamente es el que decide cuándo se cierra y cuándo se abre ¿no? de estos puentes que se abren así ¿no? entonces es un puente de peaje en donde pasa un montón de cosas pero el traductor también puede ser un manipulador del discurso en ciertos casos y bueno un montón de cosas que se pierden y se ganan también porque siempre hablamos de pérdida de la traducción pero hay cosas que se ganan también a lo mejor nos cuesta trabajo pensar que ¿qué se gana del español cuando se traduce el disdé? pero sí les puedo decir que cuando se traduce del inglés al español bueno hay que ver las traducciones de Segovia ¿no? que son una maravilla o las de Cortázar no sé no sé o sea sí hay ganancia a lo mejor no conozco el disdé suficiente pero sí conozco el inglés como para poder hacer esas precisiones y bueno eso solo para cerrar esta parte de la traducción y sí quisiera que retomáramos algo que dijo Alba y si nos puede contar un poco más Alba y Rosa que creo que son las que están mucho más implicadas en estos temas sobre estas cuestiones del trabajo comunitario y lingüístico ¿no? o sea cómo están ligadas esto del nido de lenguas el papel que ya hablaron un poco del papel de los adultos mayores pero a mí me hicieron notar mis queridos corpora mis queridos colegas de Corpora Visibilia el papel de las niñas ¿no? el papel de las niñas en esta configuración del nido de lenguas y de la recuperación lingüística de una lengua que se está perdiendo este y en este sentido les lanzo la pregunta que es un poco engañosa y truculenta este también está Juan Guillermo aquí a ver si quiere participar también en esta porque retomo el concepto de él de lengua paterna ¿no? porque uno de sus cuestionamientos de Juan Guillermo es ¿por qué se dice lengua paterna y no lengua materna y no lengua paterna? claro que hay que decir que don Juan Guillermo trabaja masculinidades y paternidades ¿no? o sea en la cruz de la parroquia este Juan Guillermo Figueroa es profesor investigador del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México pero realmente es filósofo sociólogo lingüística y lo que le quieran agregar ¿no? es puma de corazón entonces bueno por eso hago la provocación porque con él he hablado muchas cuestiones de la lengua materna las hablaba con Polo y luego las hablaba con Juan Guillermo y luego me peleaba en la cabeza a ver si ustedes me me iluminan y me aclaran un poco estas cuestiones de la maternidad o la paternidad de la lengua y toda esta cuestión del trabajo comunitario el nido de lenguas como quisiera que aprovecháramos estos minutos para hablar de la lengua como comunidad ¿no? en un sentido mucho más amplio o sea de nuestro cuerpo ya hablamos del cuerpo personal pero de los cuerpos que nos acompañan como ahorita todos los que nos ven desde sus casas y nos acompañan virtualmente en sus cuerpos en números de views en YouTube ¿quién? sigue Rosa ok como preguntaste acerca de de los niños bueno Alba habló de los niños ¿no? de las niñas y los niños que no los veía presentes en la en el trabajo comunitario de la construcción de la casa este de la casa tradicional en San Bartolo donde se iba a ejercer digamos la enseñanza de la lengua este o por lo menos actividades ¿no? con con este con esta finalidad este bueno los niños realmente no estaban en la construcción y yo recuerdo bueno en principio por la hora y porque a los niños no los dejaban ir hasta ese lugar este así porque sí tenían que ir pues a hacer la actividad ¿no? en en esta construcción este yo recuerdo ver haber visto fotografías ver las grabaciones de los videos la documentación de todo el evento y si no efectivamente no había niños si había mujeres había hombres y mujeres los hombres estaban construyendo jóvenes y adultos ¿no? este es el trabajo comunitario es decir para hacer la casa hubo un techo entonces trabajaron jóvenes para poder construir y los adultos para poder decirles cómo hacerlo porque ya las construcciones son mínimas en esa en esa en esa zona ya hay pocas casas de ese tipo entonces este fue muy bonito ver cómo los chicos que hacían este su servicio militar llegaban y este y trabajaban con los señores mayores pero ver también a los señores mayores arriba atando la paja era impresionante ¿no? este bueno esa era la labor comunitaria la labor de las mujeres estaba aparte estaba en la cocina o sea las mujeres estaban cocinando para todos los trabajadores este y al terminar digamos la jornada entonces ya se hacía la convivencia entre bueno se servía la comida a los ay perdón hay mucho ruido aquí este se servía la comida a los trabajadores etcétera pero no hay participación de niños en términos de trabajo sin embargo podía existir alguno que otro niño por ahí porque lo lleva la mamá o porque va a comer con ellos pero no este no recuerdo haber visto en las fotografías ni en los videos la participación de los niños pero el trabajo comunitario es ese entonces donde todos están colaborando por un fin común y en este caso el trabajo realmente de los externos que éramos nosotros que no pertenecíamos a la comunidad pues era más bien un trabajo con ellos y por ellos porque ellos fueron los que solicitaron la asesoría lingüística y empezamos a colaborar ellos como asociación civil y nosotros como investigadores para conseguir financiamiento y poder este ellos tener dinero para los materiales para para su casa y para continuar con el proyecto de enseñanza entonces este digamos que el trabajo colaborativo era en función de la comunidad y de las personas que lo solicitaron no era necesariamente por un trabajo de iniciativa del investigador que quiere ir a determinado lugar a registrar determinada lengua porque no está registrada y efectivamente o sea la lengua de San Bartolo no había sido estudiada ahorita por suerte ya hay este en el colegio de México está estudiando Adela Cobarrubias Acosta que es una 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 lingüista que ha hecho mucho trabajo fonológico y ahora pues más gramatical estando en el colegio sobre esa lengua pero como les decía en principio no fue esa la finalidad sino ayudar a los señores en su proyecto de enseñar la lengua a los niños este bueno creo que ya hablé mucho doy la palabra al que sigue bueno en ambos bueno yo creo que en el documental de MNHTD en los niños de lengua había más representación de las niñas por eso es a lo que se refería un poco Zulemi de lo que hablábamos en el que la mayoría de las que iban a las clases o asistían a estos niños de lengua pues eran más niñas que niños y que las maestras o de las que enseñaban la lengua pues eran dos hablantes mujeres entonces por eso era como esa relación entre lengua materna y la relación en que pues hay más niñas intentando aprender pues este lenguaje y que se queda como entre mujeres en su mayoría y en el en el lengua en el otro en el de Nahuatl algo que quisiera rescatar de ahí es algo que me parece como muy interesante como todo lo relacionan con la música pero ahí yo sí hago la diferencia de que no hay niñas tocando tantos instrumentos como lo hay niños y que incluso las entrevistas se las hacen a niños que tocan instrumentos y que qué pensaban acerca de este de que les enseñaran a tocar y dice uno de los que los entrevistan en el de Nahuatl que era más grande este ya era una persona como yo creo que era de 30 o algo así pero dice que enseñarles a estos niños que son jóvenes sobre la lengua pues era una manera de rescatarlos aunque siento que ellos no valoraban tanto eso como tal o sea los niños ¿no? o sea como que sí lo hacían como un juego pero al mismo tiempo como que sentían esa como ese empuje y también en el otro en el de Diste si es donde les preguntan ¿quién va a ir al nido de lengua ¿no? en la escuela y dicen no no y eso dije guau no sé me comenzó como entre simpático y divertido dije guau al mismo tiempo como el valor de la lengua también está ahí y el miedo ¿no? a aprender creo que también está ahí por toda esa transmisión del miedo de cómo los violentaban antes de o sea me obligaste tanto a aprender español y ahora quieres que aprenda de nuevo la lengua pues es algo complicado volver a abrazar eso ¿no? cuando sabías que eso te hacía te hacía daño ¿cómo se lo vemos en el cuerpo? y así hay también sus expresiones creo que pues eso es algo que se que se nota demasiado algo que quisiera rescatar de lo anterior de lo que dijo Alba pues es que yo cuando estaba viendo el documental de Nahuatl bueno Nahuatl hay una parte donde no hay subtítulos pero más o menos puedes interpretar qué es lo que se ve ahí o qué es lo que está diciendo a través de sus acciones y expresiones creo que aunque no hablemos la lengua sí podemos ser empáticos y notar esas expresiones no esa emoción en estos documentales en esta por medio audiovisual lo que podemos observar igual que en el paisaje etcétera en perdida no había que enseñar este Diana o Manuel Manuel ah bueno más Diana bueno Diana no yo sí es es muy notoria la diferencia de géneros en ambos documentales respecto a los niños y pero algo bueno yo lo que me gustaría resaltar es lo de la música o sea en el documental de Nahuatl qué tan importante es la música para ellos no más allá de que sea bueno de que en el documental solo aparezcan niños o en su mayoría niños y hombres eh la música también es parte de su lenguaje no y me recuerda mucho a lo que en alguna en algún este en algún video entrevista dice Polo que la música es como como el habla no que que tiene sonidos ruidos y hasta silencios y entonces me recordó directamente al documental la música también es parte del lenguaje con el que ellos se comunican y del cual también se preocupan para que no desaparezca para que no haya una pérdida de tal porque les representa como identidad y es parte de su simbología colectiva entonces a mí me pareció fascinante y me gustó muchísimo ese documental y más esa parte pero bueno sí es muy notorio lo de los géneros y me gustaría saber por qué ¿no? o por qué en el de Disney no hay tantos niños y justamente cuando dicen que no quieren aprenderlo todavía me pareció algo chistoso pero pues sí a la vez como mencionó a Mayrani pues recae un poco en la violencia simbólica que ni siquiera tuvieron ellos directamente ¿no? sino sus abuelos sus papás pero qué tan qué tanto les marcó tanto a generaciones pasadas que recae ahora en ellos ¿no? en lo que piensan y en lo que quieren entonces pues eso me parece súper importante que resaltemos y creo que sigue Manuel buenísimo sí justo hace rato Alba nos preguntaba ¿la lengua es necesaria para entender la cosmovisión? y yo recuerdo una participación de un de uno de los personajes del documental de Disney que está diciendo no sólo se trata de la lengua y de que quede registro y todo esto sino que las prácticas que son estructuradas por esa lengua sean de intercambio cotidiano ¿no? la lucha acá no es porque quede registro de que existió la lengua como el como el personaje de la ficción de la que se va a hablar al rato ¿no? de Sueño en otro idioma cuyo objetivo es registrar la lengua sin embargo acá el objetivo es que esta estructura de lengua y prácticas continúe reproduciéndose entonces yo pensaría a propósito del documental de la lengua náhuatl que en efecto es necesaria sin embargo no sólo eso ¿no? también se necesita participar del horizonte cultural para entender la cosmovisión y eso es pues tambullirse en las prácticas que bueno la cuestión de si nosotros hablábamos al respecto de la presencia del cuerpo del gallo de la gallina ¿no? en el segundo documental entonces la forma en la que acá veganos urbanos veganas urbanas entendemos eso aunque entendamos la traducción o aunque incluso sepamos pronunciar las palabras mediante las cuales se describe esa práctica concreta probablemente va a distar del universo simbólico que se está activando ¿no? desde la cosmovisión que propicia no sólo la lengua sino la práctica entonces recuerdo mucho que uno de los personajes que toca les digo personajes porque técnica documental y así ¿no? con toda la la distancia que estoy haciendo entre las personas y la representación de los personajes pero este entonces él pronuncia en algún momento es que nos señalan ¿no? que lo que hacemos creo que él se refiere al al acto al la práctica completa ¿no? tanto de la música como de los cantos y de lo que respecta de los animales dice nos dicen que está mal ¿no? nos dicen que lo que hacemos está mal y esto me lleva a pensar en otra frase que nos va a decir Alba me llamó la atención que escogió la palabra la seducción que puede haber en el hablar español ¿no? hablábamos de castigos de escuela y entonces Alba creo que muy muy lógicamente o sea sí creo que hay un devenir entre el castigo y la seducción de hablar español en tanto la gestión del deseo ¿no? de esto que hemos estado mencionando de la colonialidad y todo esto entonces este tipo de prácticas de violencia que resiente el personaje cuando dicen nos señalan de que esto está está mal nos nos instan al abandono de la lengua pues es entendemos es la la representación del estado me pregunto ¿quiénes son los cuerpos que representan al estado? ¿no? ¿en qué momento deciden vamos a representar al estado? nos los mencionan ¿no? es el maestro de cuarto de primaria es este los los caciques que narran al principio y luego me parece muy curioso cómo esta presencia de este cuerpo del estado se va disolviendo ¿no? y y de pronto parece que es responsabilidad de las familias de los adultos mayores de los niños que no quieren aprender de las niñas que se resisten a aprender que es responsabilidad de estos cuerpos el recuperar ¿no? el incentivar y el comprometerse con con conservar una lengua que sistemáticamente ha sido orientada hacia hacia pues sí el exterminio ¿no? sin embargo el estado de los fondos que se otorgan para la para crear el proyecto comunitario el nido de lenguas ¿no? que es este proyecto comunitario en donde se intercambian los los saberes de los adultos mayores con los saberes de las otras generaciones en una misma comunidad no sólo eso sino que está presente y sin embargo se va disolviendo ¿no? parece que deja de operar ¿no? parece que deja de dictar estas políticas de exclusión y entonces pues me parece muy desolador el final en efecto consiguieron ese efecto de las el estado parece que se fue sin embargo ahí está operando ¿no? y parece que ahora es una cosa entre un adulto mayor y un niño que prefiere jugar que ir a a aprender a la escuela ¿no? entonces es otra cosa reflexionar el estado tan presente en esos primeros recuerdos y tan ausente en esas últimas narraciones sobre estos cuerpos que lo representaban bueno en fin continué voy a ir súper rapidísimo para que puedan hablar los demás un poco en concordancia con lo que viene diciendo Manuel esa seducción de hablar español o hablar inglés es el blanqueamiento ¿no? es cómo funciona el blanqueamiento que como lo entiende Mónica Moreno Figueroa es una promesa de inclusión entonces es muy fuerte porque finalmente esta promesa de inclusión está seduciendo a los hablantes para dejar de lado su lengua y poder insertarse en estas políticas e ideologías de mestizaje que es sumamente o sea todas estas políticas de alfabetización estas campañas no es más que que una un blanqueamiento ¿no? y bueno racismo básicamente y la otra cosa que quería decir que es algo que ya mencionaron hablando de el género cuando en el documental Más Igual Tlaxo Zontli sobre la música de la huasteca yo quiero puntualizar por lo súper poquitito que he estudiado sobre esa música es que los instrumentos musicales que se que se tocan tienen no quisiera hablar de género porque creo que no aplica para todas las sociedades pero por cuestiones estratégicas voy a hablar de género algunos instrumentos musicales tienen género por ejemplo la maraca que que representa según algunos estudiosos el vientre materno y las semillas son la vida y entonces bueno por ejemplo a los instrumentos de la huasteca se les pone a descansar cuando ya tocaron o se les da de beber aguardiente en algunos casos como la flauta de mirlitón entonces justo todo todo esto estas experiencias culturales están ligadas con de repente quienes están ejecutando estos instrumentos entonces eso me parece importante y la otra cosa es que todos los instrumentos musicales desde mi perspectiva tienen una suerte corporalidad humana porque para ser activados necesitan un cuerpo no es como una pintura de caballete que funciona de alguna claro que alguien tiene que verla pero funciona de alguna manera por sí misma y bueno la voz como una como uno de los instrumentos también necesita un cuerpo y ya creo que me toca a mí yo voy a ser breve nos están pidiendo también que seamos ya breves bueno solo quería mencionar si hay una mayor cantidad de niñas en el nido de lenguas o hubo sí porque ya ahorita ya no funciona una mayor cantidad de niñas en el nido de lenguas en el documental de MNHDISD y este y menos de niños sobre todo cuando fue el llamado para la grabación entonces las las niñas llegaron muy guapitas para para ser grabadas en otros son hay este videos de de documentación no son para la la grabación en sí del documental y también se nota la presencia más de niñas pero sí había había niños este con respecto a eso lo que quiero mencionar es que bueno en muchas comunidades las diferentes culturas tienen la repartición de trabajo y de actividades tanto culturales como sociales entre hombres y mujeres y este el tema de la música es uno de ellos por ejemplo en Cuba el instrumento que se llama abatá no puede ser tocado por mujeres tiene que ser tocado por hombres de hecho si lo tocan mujeres pues les cae una maldición o algo así y este y en la música las bandas oaxaqueñas pues originalmente era constituidas por varones y eso ha estado cambiando ahora ya conocemos la banda femenil mije una directora musical entonces bueno ese tema se asocia y la presencia de las niñas en el nido también se asocia con las actividades o sea si los niños tienen actividades para ir al fútbol o tienen otras actividades este en casa que tengan que cumplir pues obviamente no van a ser enviados o no van no les van a dar permiso para asistir a la a la al nido de lenguas en este caso y creo que algo de eso pudo estar permeando en la asistencia mayoritaria de mujeres que de varones otras otra idea que quiero mencionar es justamente el tema de lengua materna aprovechando que después toca la voz a Juan Guillermo este hay varias infografías a propósito del diseño de las lenguas indígenas este que dan información sobre la diferencia entre lengua originaria lengua materna lengua indígena etcétera pero la lengua materna es básicamente la que aprendemos en casa y tiene que ver bueno yo creo que el nombre se pone en términos de que la lengua es transmitida por la madre que es con la que más convive el hijo sin embargo no necesariamente este hay casos reales donde la lengua que aprenden este si hay una una pareja de diferentes etnias y que hablan diferentes lenguas pues los niños aprenden la lengua de donde viven y puede que la madre no sea del lugar donde está viviendo pero aprenden la lengua de donde están viviendo y ella hable otra lengua y a lo mejor sus hijos pues no están hablando esa lengua sino la del padre entonces ahí sí hay discrepancias otro punto que quería tocar es el de lengua y cosmovisión a mí me parece que la cosmovisión pues sí se puede transmitir por medio de la lengua y se puede aprender por medio de la lengua pero también de las acciones culturales entonces es como a veces se me hace como muy difícil separar cosmovisión de lengua porque la lengua está permeada de toda esa cosmovisión entonces creo que esa parte quería mencionarla nada más entonces es todo por ahorita muchas gracias muchas gracias Rosas perdón les leo un mensaje de Lucero que está con problemas en internet ya sabemos que pues eso sucede entonces quiere participar acerca del lenguaje y dice que el lenguaje musical es un medio identitario en sentido de pertenencia a través de la música se representa la misma lengua en este caso el náhuatl porque ellos aprenden las melodías bailes propios de la región para preservar el náhuatl entonces bueno también habla del lenguaje y la preservación Lucero como no pudo conectarse activamente en toda la charla promete un podcast así que espérenlo sobre estas reflexiones le vamos a dar la palabra a Diana y queremos que cierre Juan Guillermo esta charla que nos vendría como anillo al dedo entonces Diana y Juan Guillermo sí gracias bueno es que estaba pensando en lo que mencionó Manuel anteriormente respecto a la escena de la gallina porque a mí me parece que puede ser un ejemplo muy claro de cómo en ocasiones se puede llegar a tener discursos que quieren unificar la diversidad o las diversidades con discursos moralistas ¿no? ahora antiespecistas pero ¿cómo podemos llegar a ciertas comunidades o con ciertas personas con esos discursos cuando pues son parte de su representación ¿no? de su identidad de su cuerpo colectivo e individual entonces justamente creo que se puede retomar lo que preguntaban hace un rato ¿no? de qué tan importante es la lengua para entender las cosmovisiones y también pues retomando lo que en algún momento Polo decía de que el lenguaje pues es bueno en un en una definición más amplia y general pues el lenguaje es cualquier mecanismo de comunicación ¿no? entonces eso el ritual también es comunicación la ofrenda también es comunicación el rezo y más para las personas que lo hacen ¿no? no podemos llegar nosotros con nuestras ideas a decirles que matar a una gallina está mal o que su su ritual pues no no está bien como ellos decían ¿no? generando ciertos estigmas y que lo dejen de hacer eso también creo que pues recae en lo de la lengua porque también se trataba de unificar la diversidad ¿no? de las lenguas al hablar el español y pues bueno solo como retomarlo como un ejemplo de que no podemos llegar con nuestras ideas y querer unificar las diversidades y bueno con eso terminaría San Guillermo por favor bueno les leo un mensajito rápido de Rosa que dice la música también es una herramienta muy importante en las estrategias para el fortalecimiento de las lenguas está vinculada fuertemente cuando la identidad con la identidad perdón cuando se trata de música tradicional pero también es un medio para expresarse en la lengua aun cuando se interpretan géneros musicales modernos o no propios de la comunidad ahora si Juan Guillermo cuéntanos de lengua materna que te ha parecido el conversatorio cuéntanos de lengua paterna yo les hago una pequeñísima reflexión me parece muy interesante todo lo que han compartido y créanme que aprendo mucho de la escucha pero precisamente como dicen en las cámaras de diputados aunque no me son muy agradables por alusiones personales quisiera hacer dos comentarios Zulemi decía que yo aludo como a la lengua paterna y creo que quiero hacer una precisión yo más bien pregunto constantemente por qué se le llama materna a la lengua de la que hablamos yo no abogo porque sea paterna sino yo abogo por ejemplo lo que dicen en ruso es mi lengua de origen punto se acabó porque el problema que yo veo con la lengua materna como término aun cuando Rosa acaba de decir es la primera que hablamos o que aprendemos el problema que yo veo es que se asuma que la madre era la que ocupa el papel principal en el enseñaje de la lengua como cuando se habla del alma mater de dar vida porque es mujer como si los progenitores no diéramos nada yo digo que las mujeres dan vida y los progenitores damos lástima pero a lo que quiero referirme es yo que estudio masculinidad y paternidad he escuchado cientos si no miles de veces a mujeres cuestionando los silencios de los hombres ¿por qué no hablan? ¿por qué no nomblan sus emociones? ¿por qué quiere saber qué quiere saber cuánto? yo creo que uno de los formatos que los hombres utilizamos en nuestro aprendizaje de una cosmovisión para colocarnos en el mundo son los silencios y puede que mis silencios aunque sea un padre presente le transmiten a mis hijos a mis hijas una manera de nombrar el mundo y a veces creo que se minimizan los silencios de los hombres en el origen de la lengua en el origen de las cosmovisiones hace algunos meses años Fernando del Paso al recibir el premio Cervantes decía yo sueño yo lloro yo anhelo yo pienso en castellano al margen de que sepa otros idiomas porque yo creo que la lengua y la cosmovisión están muy muy de la mano entonces mi pequeña pregunta viniendo yo más de la filosofía del lenguaje es ¿por qué obsesionarnos en adjetivar como materna a la lengua? y no de alguna manera democratizar la lengua diciéndose una lengua de origen y los diferentes personajes que me socializaron para bien o para mal influyeron en mi forma de hablar y de colocarme en el mundo o sea simplemente piensen si yo tengo una pareja homosexual y yo hombre homosexual tengo hijos ¿quién le va a enseñar a hablar la lengua materna a esos personajes? a mí se va a decir que van a ser mudos porque no hay madre para que les enseñe pues no o sea puede que estoy ridiculizando pero a lo que quiero hacer referencia es Wittgenstein decía lo que no se nombra uno acaba creyendo que no existe Juan Guillermo dice lo que uno cree que existe uno lo nombra con las palabras que dispone para hacerlo no importa si es materna o no materna yo diría no es materna es mi lengua de origen pero es una opinión muy personal muchas gracias Juan Guillermo y terminamos súper puntualmente a las 11 si alguien quiere hacer una pregunta este es el momento no sé si yo realmente no estoy conectada a YouTube no sé si hay alguna pregunta en los comentarios de YouTube porque acá no hay pero no hay ¿verdad? bueno pues Manuel si ahora se sigue o se está trabajando en un nuevo proyecto que siga atravesando estos temas de parte de Rosa o de parte de Alba o de parte de todas estaría bueno oírlo ahora y ya irlo a buscar después ah perfecto le preguntamos a Rosa que aparte trabaja en el Inali y que fue la el Inali no perdón en el INA ay que dije bueno estuve en el Inali pero bueno ya ah ok sí estuve en el Inali un rato y ahora trabaja en el INA y ella fue la que propició el proyecto y lo que sí les puedo decir es que Jesús Alberto Flores está trabajando en un nuevo documental respecto a su tesis doctoral que le pueden preguntar en la tarde a la una él va a estar la verdad es que no sé de qué es su tesis doctoral pero Rosa cuéntanos Alba cuéntanos y con eso cerramos bueno yo sí estoy trabajando ahorita en otro proyecto eh del programa nacional de etnografía del INA donde estamos documentando eh discursos en lenguas zapotecas eh con temáticas específicas como son los huehuetes eh que son los huingul que que dicen los discursos o las bendiciones a los novios eh zapotecos y hacen otras actividades este estamos recopilando recetas de cocina eh como una apropiación identitaria no como tratar de diferenciarse de otros grupos zapotecos por medio de la forma de elaboración y los y las y las preparaciones de ciertas comidas en Macuilzóchil eh en Oaxaca y este y otro otra temática más es este el territorio la terminología de la toponimia en San Bartolo Yautepec este que es de de donde se van a recopilar también discursos sobre zonas geográficas importantes para los para los pobladores y se va a hablar acerca de la toponimia que toda está en lengua indígena entonces todo este trabajo también se está haciendo por video documental no tanto el de territorio que ya se hizo un trabajo previo al respecto cuando estuvimos trabajando con con el nido de lenguas este pero los otros bueno lo las otras temáticas si son todas registradas por el medio documental justamente para la difusión y todas en colaboración con la comunidad son trabajos colaborativos y en principio de interés para las para los pueblos para la gente del pueblo y nosotros estamos como investigadores al respecto es digamos lo estamos tomando desde la documentación lingüística pero digamos documentación lingüística y documentación etnográfica para para retomar temas también de identidad gracias por la pregunta Manuel por el interés yo también estoy muy interesada en todos ustedes que trabajan en el cuerpo que es un tema interesantísimo yo acabo de defender mi tesis doctoral que es sobre textos multimodales en lenguas indígenas y analicé una serie de artefactos entre ellos un video musical de rap en zapoteco un libro infantil fotográfico con ilustraciones escrito en chinanteco series fotográficas entonces me interesa mucho todo este tipo de artefactos hechos por autores que se adscriben a comunidades indígenas y una forma de darle seguimiento a ese trabajo es ahora me interesa la recepción de esas obras en las comunidades indígenas y fuera de las comunidades indígenas este tema del gallo es interesantísimo aparte bueno tengo un montón de vinculaciones mi hermano disculpen que lo mencione hizo un documental que se llama Yuban donde había una escena en San Francisco Cajonos que es una comunidad también de Oaxaca donde se degollan a un toro bueno eso fue un escándalo cuando lo anduvo presentando en el festival de Morelia etcétera y ganó el Ariel por ópera prima pero pues sí tuvo entonces el tema de la recepción este es muy importante para mí y mi tesis pues yo empecé con esfuerzo en el campo de la semiótica y terminé hablando de historia cultural ¿no? muy influenciada por este por la historia del arte hizo una especialidad en historia del arte entonces me gustan o busco estas imbrincaciones entre la lingüística aplicada la semiótica y la historia sobre todo la historia cultural y la historia de las mentalidades y este pues quedemos en contacto ha sido un gusto compartir el conversatorio con ustedes bueno pues les agradezco mucho antes quiero cerrar con la reflexión la tomo de Juan Guillermo de Wittgenstein de que decía lo que no se nombra parece que no existe y Juan Guillermo decía nombramos lo que pensamos que existe bueno pues hoy nombramos al disdé y al náhuatl porque pensamos que existe y me gustaría que cerrara Rosa con unas palabras en disdé para que terminemos con una otra lengua materna además del español lo que nos quieras decir Rosa pero bueno pues ya después de Rosa cerramos esta participación y nos vemos a las 11.20 para la siguiente reflexión una charla con los colaboradores y amigos de Polo que le pedimos a Rosa que si puede se quede porque ella también fue amiga de Polo donde van a platicar sobre el sueño en otro idioma este entonces bueno pues les agradezco de corazón yo justamente mi corazón está muy contento porque todos están aquí y me acompañaron corpora visibilia son una bendición son ya parte de mi cuerpo y pues bueno Rosa dinos dinos en disdé bueno no soy hablante fluida pero les voy a decir la palabra para decir estoy contenta ya ve la dona quish go estoy muy feliz muchas gracias a todos muchas gracias como se dice bueno gracias se dice tienes que decir a quien entonces dices kishlu si es gracias a ti kishgo a todos ustedes pues kishlu kishgo chao nos vemos chau 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 Gracias. 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 Hola, Alfonso. Hola, Alfonso. Te vemos. Te escuchamos. Soy Zulemi. Perdón. Es que no. Como estos equipos modernos, no tengo idea. Disculpa. Pero... ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto, Alfonso. No. Es que lo que pasa es que yo tengo mucha dificultad en mi pasado. Y entonces estas tecnologías, y hablando de Polo, nos causaban una cierta sensación de distanciamiento. Entonces, gracias a Ale, quien me está echando la mano, pero realmente yo... A mí me dicen, hay que conectarse y me conecto. Tengo que hablar, hablo. Muy bien. Empecemos cuando quieran. Cuando Alfonso Medina, el otro Alfonso, nos diga, empezamos. Aprovecho, ya que estoy hablando por acá, aprovecho para agradecerles a todos los ponentes haber aceptado participar en este evento en conmemoración a Polo. Muchísimas gracias. Les pido que apaguen sus micrófonos cuando no estén hablando para que no se entren otros ruidos. Muchas gracias, Alfonso, cuando quieras. Se me hace que Alfonso se desconectó. No tú, el otro Alfonso, Medina. Ah, bueno, va. A ti también te escucho, Poncho. Más bien, así nos referimos, porque si no, va a ver ahí. Gracias. Poncho y Alfonso. Aparte, ¿sabes qué fue? Bueno, lo cuento como de manera anecdótica. Fue un asunto encontrar tu nombre, Poncho, porque yo siempre te había conocido como Poncho. No sabía cómo te llamabas. Y le pregunté a Alfonso Medina, le pregunté a Mario Luna. Y así, Mario fue el que me dio tu nombre para encontrarte, porque a varios de ustedes, también Elena no sabía cómo se llamaba, para mí siempre fue Elena Pai Pai, ¿no? Entonces, pues sí, a muchos de ustedes solo los conocía por su nombre de pila, porque pues no soy lingüista y por las referencias de Polo, que hablaba de sus amigos, pero no con nombre y apellido, como uno no habla de sus amigos con nombre y apellido, ¿no? Y aprovechando este espacio breve, quiero aprovechar para saludar a mis otros amigos y colegas de Corpora Visibilia que no estuvieron en la presentación pasada. Humberto Pérez Morpera, José Luis, Ciania, Jorge. Pues nada, nada más les mando saludos y muchas gracias. ¿Alfonso ya se habrá conectado? Creo que no. Estaba hablando conmigo en el chat de acá y se fue. Ahí está Alfonso. Hola, cuando quieras, Alfonso. Bueno. De acuerdo. Pues buenos días todavía a todos. Mi nombre es Alfonso Medina y me complace darles la bienvenida al conversatorio sobre traducción, lengua materna y representaciones, y en particular a las charlas en torno a la película Sueño en otro idioma para conmemorar a Leopoldo Baliñas Coaya, entrañable colega lingüista que perdimos muy recientemente el 14 de enero de este año. Polo, como saben, estudió en la ENA y en el Colegio de México y fue investigador en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Era especialista en lenguas yuto-aztecas y un gran apasionado de la educación, la planeación y la alfabetización de las lenguas indígenas. Polo sabía muy bien lo mucho que se pierde cuando se extingue una lengua. Y ese es el tema de la multipremiada película Sueño en otro idioma, filmada en San Andrés Tuzla, Veracruz, dirigida por Ernesto Contreras y escrita por su hermano Carlos Contreras. Como saben, se trata esta película sobre una lengua en extinción, el cicril, que es ficticia y que fue inventada por Francisco Javier Félix Valdés, quien, según entiendo, fue alumno de Polo y de Alfonso Rodríguez aquí presente. En fin, para charlar sobre Polo, sobre esta película, sobre la representación de la traducción en ella, sobre el amor entre sus personajes, sobre el amor a las lenguas indígenas y todos los duelos de periodos de pérdidas de amigos queridos, colegas admirados y lenguas maternas que se van sin que nadie las documente, tenemos aquí a Alfonso Rodríguez, que acabo de presentar, a Andrea Rodríguez Figueroa, que también la veremos en unos momentos, a Elena Ibáñez y a Jimena Gutiérrez Vázquez. A continuación les voy a dar algunos datos sobre ellos y si hay algo que quieran agregar o que quieran corregir, por favor, no dejen de hacerlo. Alfonso Rodríguez Martínez es arqueólogo de formación y etnólogo por su trabajo en la ENA. Es docente en esa escuela desde 1983 y es profesor investigador en etnología desde 1991. También es director del proyecto de investigación formativa de la ENA, Culturas Afroamericanas en México desde 1991. Quiero decir que hace más de 30 años fue que yo conocí a Apolo, fue precisamente con Alfonso, estaban los dos juntos y fue con Cristina Buenrostro que los conocí. Así es que, pues, gusto en verte, Tocayo. Andrea Berenice Rodríguez Figueroa es arquitecta paisajista de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Tiene una maestría y un doctorado en estudios mesoamericanos de la UNAM. Es pasante en lingüística de la ENA. Es docente en la UNAM desde el 2006 e investigadora del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura desde el 2012. Estudia el paisaje indígena, jardines históricos, prehispánicos y traduce del náhuatl clásico al español. María Elena Ibáñez Bravo es licenciada en lingüística de la ENA y tiene una maestría en lenguas modernas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es especialista en lenguas yumanas como el Pai Pai y el Quiligua y en políticas lingüísticas. Ha trabajado en el INALI, en el INEA, en la Secretaría de Cultura. Ha sido tallerista en la Biblioteca Vasconcelos y por ahí hay una mención de su trabajo en la Universidad Estatal de San Diego. Jimena Gutiérrez Vázquez es ingeniera en computación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es doctora en ciencias de la computación también por la UNAM. Ahora es postdoctorante en la Universidad de Zürich y ella es muy conocida porque estuvo a cargo de axolotl, quiero decir ajolotl, pero es axolotl, un corpus electrónico paralelo español náhuatl. Es miembro de la comunidad elotl que promueve el desarrollo de tecnologías de lenguaje para las lenguas de México. Ahora, creo que toca que le dé la palabra a cada uno de ustedes para que nos expresen sus puntos de vista sobre la película y la representación en el cine del quehacer de los lingüistas. También sería pertinente que hablen un poco sobre su trabajo y cómo conocieron a Apolo, cómo se relacionaron con él. No sé quién quiera ir primero. Pues más bien yo creo que tú propones quién va primero. Andrea, empieza con A. Andrea, yo creo que Andrea habló y de alguna manera tomó la palabra. Adelante, Andrea. Eso me pasa por hablar, ¿verdad? Poncho, ¿cómo estás? Elena, bye bye, ¿cómo estás? Este, me da mucho gusto verlos. Y bueno, primero que nada, sí creo que me faltó poner algo en esa reseña, que es que antes que nada soy una persona pues formada por Polo, ¿no? Es este, o sea que es, digamos, soy lo que soy académicamente hablando por Polo. Y bueno, parte de mi lugar aquí en este coloquio, en este evento, es mostrar hasta dónde llegó la influencia de Polo, que no soy de formación, no soy lingüista. Eso pues sí, soy arquitecta paisajista, dicen que hace un arquitecto paisajista en todos estos business, ¿no? De la lengua, de la lingüística y demás. Y este, pues digamos que Polo no entendía perfectamente bien o sabía leer lo que uno necesitaba o las inquietudes que uno tenía en términos de investigación. Y en la maestría, pues, toqué su puerta y me aceptó, ¿no? Para traducir los primeros memoriales de la obra de Fray Bernardino de Sagún y del Coise Florentino, el libro dos. Entonces, yo creo que en este caso, o en mi caso, pues sí, Polo tenía esa gran capacidad de poder entender que querían otros de otras disciplinas para poderla asentar o aplicar en un tema de investigación. Y es algo que no, no se da muy, muy a menudo, ¿no? Es como que hay mucho celo gremial y que no te permiten entrar al mismo Polo, no lo permitieron entrar en varios lugares porque era maestro, algo ridículo, ¿no? Formó a mucha gente y que ahora tiene doctorado, está en lugares de investigación y por no tener un doctorado en papel, pero que todos sabemos que tenía un doctorado por sí mismo, por su trayectoria académica, pues, este, no era aceptado. Entonces, yo afortunadamente sí tuve el doctorado, pero pues fue gracias a él porque él fue mi tutor durante la maestría y el posgrado y posteriormente ya como investigadora con el título, digamos, o el nombramiento en la UNAM, pues compartimos muchas, muchas experiencias en torno a la traducción, que es lo que vamos a hablar aquí. Y pues eso sería como una pequeña parte de lo que yo podía presentarme en relación de cómo conocía al Polo, ¿no? Entonces, llegué a su cubículo, toqué la puerta y coincidió que ahí estaba Poncho, ¿no? En su cubículo y cuando llegué y le hice varias preguntas al Polo, pues me decía, pues, ¿qué quieres, no? Y él siempre me recordaba así como, Andrea, ¿quieres saber qué es el altépetl? Y yo, Polo, yo no te dije que qué quería, que qué era eso del altépetl, sino estaba metida con las fiestas y los rituales y demás, en el paisaje festivo. Y recuerdo bien la cara del Poncho, como diciendo, esta es muy necia, ¿no? Es muy terca, ¿no? Para, para preguntarle al Polo y pues, digamos que fue el, el, el primer momento, el primer contacto en el 2004 de mi parte con, con Polo y obviamente con, con Poncho. Y pues ya, pues esa es mi primera introducción para, porque yo me puedo seguir toda, todo el día hablando de por qué, este, conozco al Polo y todo, todo, todo lo que yo compartí con Polo, pues es infinito, ¿no? Creo que no te oyes. Podemos turnarnos entonces la palabra, este, ahora, ¿quién, quién querría? Jimena, Alfonso, Elena. Jimena, levantó la mano adelante, Jimena. Gracias, pues levanté la mano porque mi historia creo que va un poco en la línea de Andrea, en el sentido de, bueno, mi formación estrictamente no es de lingüista, entonces, también soy, pues, uno de los muchos ejemplos, yo creo, eh, 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 personas que Polo aceptaba libremente en sus aulas, entonces yo con Polo también, eh, pues, me formé en náhuatl clásico en todos los cursos, eh, todos los niveles que dio de náhuatl clásico y también en morfofonología del español. Y lo interesante es que en sus clases siempre había estos casos. Nos aceptaba, independientemente de que estuviéramos inscritos al programa o incluso a la universidad, siempre había gente de muchos lados. Y bueno, más también particularmente y aprovechando la coincidencia de esta sesión y esta llamada, justamente yo conocí a Apolo gracias a Alfonso Medina. Entonces al iniciar mi doctorado yo tenía esta inquietud de empezar a explorar las tecnologías de lenguaje enfocadas a la diversidad de lenguas que se hablan en México. Y bueno, Alfonso, tú me recomendaste a Apolo y de hecho me hiciste una cita con él. Y recuerdo que la primera vez que lo fui a buscar a Antropológicas, estaba en su cubículo, me invitó a comer a una fonda en la que comía con tortillas hechas a mano en el Metro CEU cerca del Pedregal de Santo Domingo. Y creo que a partir de ahí ya no me separé de todas las clases y conocimiento que tenía. Realmente su influencia en mí, como en varios o muchos, yo creo que cientos y muchas generaciones, pues fue muy relevante. Y bueno, también en otras intervenciones quizá pueda abundar un poco desde dónde. Y bueno, relacionado con esta película y todo, pues mucho de mis temas de investigación o lo que desarrollé en su momento, pues también tienen que ver con traducción. Aunque yo no soy propiamente traductora, pero soy lingüista computacional. Y una de las líneas de investigación que definitivamente es de mi interés es toda la lingüística computacional enfocada al multilingüismo y particularmente a la traducción automática. Entonces desde ahí, pues mi acercamiento al náhuatl, al náhuatl clásico y todo, pues tuve la fortuna de contar con Polo para seguir esa línea. Gracias, Jimena. Este, nos quedan dos, o Elena o Alfonso. ¿Alfonso? ¿Vas? Alfonso no ha dicho una palabra, entonces te toca, Elena. Ah, bueno, ya me voy otra vez. Bueno, yo quería que fuera Alfonso, pero bueno, Alfonso, te vas a quedar hasta el final, que está bien. Yo espero decir algo sin llorar, ¿verdad? Y obviamente, pues también se pueden decir muchísimas cosas de Polo. Pero creo que es bonita esta metáfora también de la película de Sueño en otro idioma. Con, ay, perdón. Yo me dedico a Lenguas en Riesgo, ¿no? Todas las semanas que tienen 30 hablantes, que le digo a que tiene 5 hablantes, ¿no? O al que tiene 30 hablantes, y siempre desde que se hace el trabajo del campo, hay que hacer un celular. Siempre desde que se hace el trabajo del campo, me he dedicado a Lenguas en Riesgo. Y sí, efectivamente, es como la metáfora de la película, de cuando alguien, con los últimos hablantes se van, se pierde la edición del mundo también. Pero también pasa lo que pasa, ¿no? O sea, Polo no es por más. Luego pasa a la escuela, ¿no? Y también podemos decir, ¿no? Cuando se va, pues se va a toda una visión de lingüística y toda una propuesta metodológica. Y pues muchas cosas más, ¿no? Que a veces nada más entendíamos. Perdón, Elena, casi no te, yo no te entiendo. No sé si los demás entiendan. ¿Podrías quitar la imagen de tu teléfono? Yo creo que va a mejorar mucho el audio. Ok, quito, ajá. Quito entonces la cámara. ¿Ahí qué tal? Mejor, te oyes bien. ¿Quito o no? Sigue igual, cortándose. Está mejor. Adelante. Ok, bueno. Ok, lo que comentaba otra vez era que la metáfora con la película de Sueño en otro idioma nos permite crear, que es reflexionar sobre la pérdida de lenguas y todo lo que se pierde cuando se pierde una lengua, ¿no? Es similar a la pérdida de Polo también, ¿no? En el sentido de que también Polo tenía toda una visión de la lingüística, tenía toda una visión metodológica que había construido, bueno, durante años, ¿no? Una propuesta diferente siempre de metodología, que era que siempre era la que hacía ruido y era irreverente a veces, ¿no? Y bueno, y todos los que nos formamos con Polo, con la escuela, pues yo creo que sí sentimos, bueno, no sé si está bien generalizado, pero esta pérdida de Polo sí es como si hubiera ido toda una lengua en sí, ¿no? Porque él tenía toda esta visión, toda una visión, tenía elementos todavía, ¿no? Reflexiones, diálogos que todavía solo él se entendía, ¿no? Que a veces sí no lo podíamos seguir, ¿no? Era realmente, a veces sí le agarraba la onda, ¿no? Y a veces era como que yo me tardaba a veces como tiempo para entender, ah, ok, por eso dijo eso, por eso me pidió que hiciera eso, ¿no? Tal cosa, entonces sí, es bonita esta metáfora, ¿no? Y tratar como de compartir los recuerdos y, bueno, espero que se sigan compartiendo, ¿no? Bueno, sí, por el momento sería todo lo que podría decir. Espero que se desplazó. Gracias, Elena. Pues nos queda, nos queda Poncho. Bueno, pues voy a ser muy rápido, porque este... Primera, es... El tema me da mucho que hablar, o sea, yo me podría... Si Andrea dice que podría pasarse horas, pues yo me podría pasar días. Sobre todo por, pues por lo que nos llevamos, Polo y yo, ¿no? Que fuimos compañeros de trabajo en antropológicas desde el 79. Y esto es muy rápido, ¿no? O sea, yo, si tuviéramos que hablar de él, pues yo hablaría viajes, experiencias de campo, cursos juntos, conferencias juntos, maestros de la especialidad de lingüística juntos. Entonces, o sea, nos podíamos pasar en diferentes facetas, ¿no? Yo con esto, yo creo que es bueno recordarlo. Es muy bueno recordarlo. Y como hablaba en una ocasión con Andrea, y ver lo positivo y tratar. No, no es... Es difícil, era difícil seguirle el paso a Polo. Pero tratar de ver qué es lo que quiso enseñarnos. Yo no fui, yo no, como ustedes saben, yo no soy lingüista. Tuve mucho que ver con el mundo de la lingüística, pues desde muchos años, pero no era lingüista. Entonces, conocía los temas, escuchaba de los temas, oía las materias, fonología, fonética, escuelas y teorías, estructuras. Y era verdaderamente una locura esas clases. Y nada más me gustaría hacer un comentario que sería muy importante. Mucha gente se fijó más en la forma del Polo que en el contenido. Y por eso tenía que hacer esas materias de esa manera. Porque si se hubiera dedicado a la parte ruda de la lingüística, no hubiera tenido alumnos. Muchas de sus formas de comunicación tuvo que ver con hacerlo accesible en la medida de lo posible, ¿no? O sea, cualquiera de los compañeros que hubieran tomado clases de lingüística dura con él, se daban cuenta de lo que acaba de enseñar Elena. Era verdaderamente difícil, ¿no? Entonces, si no lo hubiera hecho agradable, realmente la lingüística, esa parte de la lingüística hubiera desaparecido. De alguna manera desapareció. No, en los últimos años la lingüística se ha abierto en otras dimensiones, se ha abierto en otras propuestas. Y está muy bien. Pero nada más me gustaría hacer un comentario muy rápido. Ahí sí me voy a sentir parte de... Cuando nosotros nos formamos en la década de los 70s, teníamos una visión integral hacia la antropología. Esto es muy importante, porque Polo sí fue lingüista, pero también fue antropólogo. No fue un especialista nada más. Él tenía muy claro para qué era la lingüística. En su pensamiento social, en su pensamiento lingüístico, cómo se... Por eso uno, evidentemente, es muy difícil hablar de alguien que está presente, aunque no esté presente físicamente, porque para mí va a seguir siendo presente por las pláticas que tuvimos por mucho tiempo. Pero sí es muy importante esto. Polo tenía una estructura de un tronco de un árbol en donde la lingüística la veía como eso, como una parte central y había unos elementos muy definidos, muy específicos de la lingüística que sin ser, digamos, secundarios, lo veía desde una estructura formal. Y si no, vemos sus artículos sobre los mitos del diluvio, vemos su participación en la clasificación de lenguas. Y aunque uno era especialista en yuto-aztecas, no. Su propia formación académica le permitía hablar de otopame, de lenguas, de muchas lenguas. ¿Por qué? Porque tenía una estructura base que le permitía ir derivando, modificando, pero siempre en esta visión integral. Yo creo que él tuvo esa visión integral. Por eso llegaba la gente de biología y le decía que si le podía enseñar a hacer sistemas taxonómicos de la clasificación de los pájaros, ¿sí? O muchos elementos vegetales, ¿no? Porque tenía un elemento muy estructural. No estoy diciendo con esto que fuera estructuralista ni jacopsiano, sino simple y sencillamente tenía un elemento claro cómo manejaba esas bases para poder interpretar otras cosas. Y eso solo lo aprendió no solo por su formación, porque fue una persona que se mantuvo muy activo y siempre pensando lo que está pasando ahora, lo que estaban escribiendo ahora, sino que a la vez lo puso en práctica, ¿sí? Fue una persona que tenía muchos temas al mismo tiempo, pero también tenía la capacidad, y eso lo viví en la experiencia con él, de escuchar a los otros, de reflexionar con los otros. Y había cosas que esto no lo entiendo, ¿cómo está, no? Entonces, esto era verdaderamente interesante porque lo incorporaba a su quehacer. En este sentido, digamos, la imagen que yo tengo, pues, es un compañero de trabajo. Es un compañero de incorporación de temas, ¿no? Porque a la vez, pues, yo te había de lingüística lo que nos formamos en la década de los 70s y 80s, ¿no? Ahorita hablar de otros temas de lingüística son totalmente, para mí, extraños. Estamos hablando de cosas raras, ¿no? Para mí, y él sabía de arqueología lo que yo sabía de lingüística. O sea, entonces, intercambiábamos pasados, ideas, métodos, metodologías, para ir reconstruyendo las lenguas. Entonces, yo me podría pasar horas y horas hablando de anécdotas, chismes, pláticas, experiencias en la escuela, penesacadémicas. Y, bueno, no es el caso hablar de nosotros, es hablar de él, de él, básicamente. Y con esto nada más quiero concluir esta primera parte, pero viendo la película, ¿sí? Viendo la película esta que nos mencionaron, lo primero que pensé, y le voy a hacer una anécdota muy rápido, fue cuando en el año de 1991 él regresó de una experiencia que tuvo en la Sierra Tarahumara, porque lo invitaron a trabajar con maestros de la Sierra Tarahumara. Y me acuerdo que llegó así muy emocionado con una película que se llama Danza con Lobos. Sí, una película de Kevin Costner, no sé cómo se llama este señor, ¿sí? Entonces, me acuerdo que me dijo, vamos a ver la película, vamos a ver la película. Y yo la vi, yo dije, ¿y esta gringada qué pasó? Y Polo estaba verdaderamente fascinado, ¿no? Y él estaba fascinado porque tiene que ver con la película, la traducción o la interpretación, porque es este personaje que llega a una comunidad en Estados Unidos con un pueblo indígena y empieza a aprender su lengua, y estaba verdaderamente fascinado. Y yo decía, no dejo de ver una película, ¿no? Y lo fuimos a ver dos veces, y yo decía, bueno, o él es el güero que llega a ver a la comunidad. O sea, no es tontes lo que les estoy diciendo, tiene que ver con formación. O sea, ¿cómo nos proyectamos? ¿Cómo nos vemos? En ese sentido me estoy adelantando a la película, ¿no? ¿Qué interpreto? ¿Qué traduzco? ¿Qué me dice la imagen? ¿Qué me dice eso que estoy viendo? Y cuando vi la película me acordé, dije, híjole, si Polo platicó esta película, nunca lo platicé con él, lo debo reconocer. O sea, porque cuando salió la película, cada quien teníamos actividades diferentes, nunca hablamos del tema. Pero lo primero que vi fue a Polo, regresando a una comunidad, y en este papel de el registro, el análisis, dije, es Danza con Lobos, mi amigo Polo. Pero no, eso ya no lo voy a poder platicar con él, ¿no? Porque, de hecho, ya con esto concluyo, yo le había comentado a Zulemi, me parece que yo había querido localizar a Félix, a Félix, al muchacho, que así le decimos nosotros, el muchacho, pues para que él platicara también de cómo construyó esta idea de la película y de las experiencias, con esto concluyo, de lo que fue una época también la lingüística, era otra lingüística. Yo no podía calificar de mejor o peor, simple y sencillamente diferente, acorde con un tiempo diferente, con circunstancias diferentes. Entonces, esto es muy importante, ¿no? De cómo se le pudo haber extraído muchísimo más cosas a Polo, pero que también hubo un vacío, un vacío de cambios. Yo varias veces platicé con él y decía, las últimas veces que lo vi todavía, o sea, estamos hablando de noviembre, octubre, que hablábamos el tema, ¿no? Entonces decíamos, híjole, bueno, ahí está la semilla, ahí está el trabajo, ojalá y alguien la siga reproduciendo. Y con esto concluyo, como decía Elena, yo, si mal no recuerdo haberlo escuchado, yo pues diría, la desventaja de hablar de alguien que desgraciadamente como Polo no está, es que lo que yo diga de él, no saben si es verdad o mentira. O sea, esa es la forma de comunicación también, ¿no? O sea, sí, son formas de comunicación, ¿no? Es que él me dijo, él no me va a venir a decir, estás mal, tonto, o no es cierto. O sea, no, es cierto. O sea, las formas de comunicación también son interpretación o recuerdos de lo que queremos que escuchar. Con esto concluyo, me acuerdo que me platicó de un tema que estaba leyendo sobre unos aparatos en Alemania para la percepción de los sonidos en la enseñanza de la lengua. Y estaba fascinado platicando, y yo decía, ¿de qué me hablas, Polo? No, es que acabo de leer un artículo que dice que le ponen unos elementos en la cabeza para saber en cuántos segundos reconoce la voz del niño. Y yo decía, bueno, no nada más hablamos de chismes, sino era la activación de esos temas. Esto para mí es súper importante, ¿no? O sea, él podía hablar de todos los temas que se pudieran, no con autoridad, sino con extrañeza, con participación, porque algo que él nunca quiso hacer fue una súper autoridad, porque tenía que demostrar los lugares de cada quien. Yo por ahí empezaría. Gracias. Gracias, Tocayo. Pues, este, sin duda, el tema que Elena planteó de el cuerpo que muere y la lengua que muere están en la mesa. Y también, el retrato del quehacer del lingüista que va a trabajo de campo a recolectar datos, pues también es un tema representado en la película, este, y podemos tocar esos temas de nuevo, pero me gustaría tal vez empezar por esta, esta, esta dinámica del tabú sexual y una lengua en extinción, donde hay solo dos personas que la hablan, saben qué está pasando, pero hay un tabú generalizado fuera de la lengua que está ahí. Entonces, este, es como si mientras estela, mientras exista esta lengua que se va a extinguir, existirá el tabú, pero una vez que muera, porque mueren ellos, deja de haber tabú. ¿Qué opinan sobre esto? O sobre algún otro tema representado en la película como el quehacer del lingüista, temas no nos faltan. Sí, Poncho. Mira, este, yo creo que este es el tema, yo, que me parece importante mencionar, ¿no? Polo decía, y no solo me lo dijo a mí, lo oí en un programa que hace como por ahí de noviembre, sacaron en TV UNAM sobre, un tema filmado sobre lenguas, y si mal no recuerdo, y a lo mejor yo estoy mal, él decía que las lenguas no desaparecen, desaparecen los hablantes. Los hablantes son los que hacen que a la larga la lengua desaparezca, ¿no? Y uno podría decir, bueno, si no hay emisor, no hay receptor. O sea, es el juego de la lingüística, emisión, recepción, recepción, emisión, yo puedo emitir algo y a la vez el receptor lo está configurando, traduciendo, interpretando de otra manera a nivel de imágenes, ¿sí? La oralidad, como ustedes saben, porque muchos de ustedes trabajan la lingüística, tiene otros sistemas de comunicación, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el caso de la película, vamos a tomar la película como un referente y esto podríamos platicarlo aquí. La película, lo que nos, la traduzco yo, la estoy interpretando yo, porque ahí está el juego, ¿no? O sea, si uno quiere saber, entre comillas, el motivo de la película, pues le preguntaríamos al director, ¿qué quisiste decir? No, que ustedes la interpreten, ustedes lo deciden, ¿no? Que es como la cuestión del arte, ¿no? A veces ahí hay un juego sobre qué es lo que veo, qué interpreto, qué me significa. Bueno, con esto, con esto me gustaría entrarle al tema, porque, sí, la película, como señalas, Tocayo, habla del tabú, ¿sí? Pero aquí lo interesante es eso, aquí lo que interesante es que por un lado tenemos una lengua que es registrada, vamos a utilizar la metáfora misma de la película, pero que el tabú no aparece en la lengua, es la interpretación de la lengua, es decir, yo puedo llegar con mi grabadora, Uger, que eran las de la, y mi libreta, y transcribir fonética, fonológicamente las palabras, pero el significado de esas palabras es donde, donde se pierde cuando los hablantes, desde mi punto de vista, ya no están, en ese momento lo que tenemos son registros, sí, pero no los significados, entonces, lo interesante de la película es eso, ¿no? Este juego en donde, dentro de una comunicación secreta, ellos solo pueden saber de lo que están hablando, porque el otro, el otro lo que tiene es un registro escrito, y interpreta a partir de otros sectores que te van diciendo, cómo, qué pasó, o qué pudo haber pasado, cuando estamos hablando de acciones totalmente interpretadas, yo creo que, para mí, ese es uno de los grandes temas, también dentro de la lingüística, ¿no? Es decir, cuando, y el tema de la sexualidad, uy, es un temazo el tema de la sexualidad, porque nosotros, los de la lengua materna española, porque yo tengo lengua materna española, eso que, que digan, el día de las lenguas maternas y que yo no tuve madre, pues si tuve madre, discúlpenme, pongámosles el nombre, lenguas, el día de las lenguas maternas indígenas, perfecto, pero si no se queda tan abierto el sistema que dicen, bueno, ¿y yo qué voy a hablar? Nosotros tenemos formas de comunicación, significados, metáforas, metonimias, vamos a utilizar todos estos términos de la lingüística, metonimias, metáforas, que las interpretamos, es el juego de la cultura, pero cuando no conocemos esa parte ideológica de significados, ahí es donde está el reto de muchos lingüistas, ¿no? Estas formas, híjole, ¿qué habrá querido decir con esta palabra? Y con esto concluyo muy rápido, en una ocasión estábamos, voy a hablar de los tres tristes trígueres, Andrea, Polo y yo en el cubículo, y le comenté que estaba yo leyendo un texto, a ver si Andrea se recuerda, le dije, oigan, es que estaba leyendo un texto de Náhuatl, en donde no queda muy claro si el que escribe ha sido un español, evidentemente, o un castellano, ibérico, como le quieran llamar, como que juega con la interpretación de los personajes y no habla claramente de la sexualidad, o sea, el propio, el que transcribe tiene que ocultar ese lenguaje, ¿no? Y uno dice, se me hace que no quiere hablar del tema, pero estoy interpretándolo yo, a partir de mis valores, de mis significados, de mi cultura, ese es uno de los grandes temas también de las, no solo de las traducciones, sino de las interpretaciones, es decir, hay una parte viva que no podemos recobrar y que a lo mejor André Polo, y me voy a meter a André en este tema, lingüísticamente con raíces de la lengua trataron de acercarse, pero siempre quedó un umbral y por muy serio siempre queda este umbral, porque no es que quisieran afirmar, querían proponer otro tipo de lectura, el problema es que la cultura de nosotros no propone, afirma, diagnostica, califica, así es, y cuando tenemos lenguas que no, ya no podemos comunicarnos, se queda ahí en ese rubro, y con esto concluyo, yo recuerdo cuando Polo estuvo en el doctorado del Colegio de México, y lo digo con mucho respeto, él estuvo en el colegio y me acuerdo que un día llega y me dice, es que fíjate, no voy a decir su nombre, porque eso se dedica para los investigadores, me dijo, él dice, estamos hablando del año 1991, me dijo, él me acaba, en una clase y lo dijo y lo escribió que no se, ya no se habla de vos en tus Tlax Gutiérrez chapas, le dije, ¿cómo no? ¿Sí? ¿No? El maestro dice que no, pues esa canción en la Sociedad Mexicana de Antropología se desarrolló en Tlax Gutiérrez y fuimos y se decían, sí, claro que sí, se bocea, lo que pasa es que se bocea en casa, públicamente, ¿no? Esto tiene que ver con algo, el informante ideal, el escucha ideal, a quien le pregunto ideal, ¿por qué voy con esto? ¿Sí? Porque a veces sí, él era muy a veces de estadísticas, pero interpretarlas, no fundamentar la idea, en eso la lingüística también cambió. Esta es una primera participación mía si alguien quiere hablar. Bueno, yo, ya que me metiste en el, en el rollo, este, no, no, lo que pasa es que también hablar de, para mí de polo es hablar también de poncho, entonces es, a veces es difícil separarlos. Primero, esta película, Polo, la ve, porque fue una recomendación que le hizo Cristina Buenrostro en los pasillos que, de antropológicas, íbamos caminando, y Cristina, que es una, este, cinéfila, le dijo, Polo, tienes que ver esta, esta película de sueño en, en otro idioma, y Polo, no, pues la veo, ¿no? y la ve Polo, regresa, nosotros nos veíamos cada miércoles, y me dice, Andrea, tienes que ver esa película, le dije, ¿es cine de arte? No la voy a ver, ¿no? Entonces, le dice, este, uy, pues no sé si te gusta, porque yo agarro el cine, porque también me gusta mucho ir al cine, pero para desconectar el cerebro de todo lo que leo, ¿no? Le dije, no, me voy a ir a meter al cine, yo veo Aquaman, yo veo Superman, yo veo Iron Man, ¿no? Y que también Polo los veía, ¿no? Pero, pero, este, siempre nos recomendábamos películas, nunca la vi, debo, debo confesar, hasta este momento, y entonces, eh, debo decir que la tuve que ver en dos partes, porque literalmente mi cerebro se, necesito que se desconecte en esos momentos, y ahí era no desconectarlo, eh, creo yo, que hablando del tabú que nos, nos decía Alfonso, si hay un tabú sexual, pero yo también vi lo, el reflejo de un tabú que sigue existiendo, que es de hablar una lengua indígena, ese tabú, no solamente, eh, es en, en, en cuestiones sexuales, para mí cuando voy a, a, a las diferentes comunidades indígenas, eh, es, unos son muy, muy aguerridos, y dicen, no, esta es mi lengua y si la hablo y qué me importa, y he tenido alumnos de la Mixteca, básicamente, que ya no hablan la lengua, porque fueron reprendidos, golpeados, entonces, y estoy hablando de arquitectura, paisaje, entonces, eh, bueno, hasta experiencias de, verdaderamente, deplorables, de los mismos académicos de la UNAM, que están en el área de diseño, y que hay un tabú en torno a las lenguas indígenas, de que ni siquiera pueden hacer tesis sobre paisajes indígenas de México, entonces, para mí, eh, esos son como los dos grandes tabús que, que pude, pude ver, y sexual, pues, ese, está hasta en el español, o sea, en nuestra sociedad, tanto en la parte de la homosexualidad, eh, ese, 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 gran tabú que al menos ahorita se ha ido, este, diluyendo, ¿no?, por toda esta revolución social y cultural que ha habido, pero también hay un tabú sexual en torno a la ética del investigador al tener relaciones sexuales con una habitante de la comunidad, ¿no?, es decir, en términos académicos, si hay un tabú sexual, ¿cuándo?, yo si me preguntes, y se le ha preguntado a antropólogos, si, cuando, si hay una química natural, porque no dejas de ser humano, cuando vas a una comunidad y hay una química con el, el otro individuo, eh, ¿por qué no se deja que, que, que haya una relación con, con el otro? Entonces, se, se entran unos temototas que yo, ya lo hacen escondiditas, si lo hacen, pero no se dice, pues, ese tipo, ¿no? Y me recordó un tema que me, 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 me platicó Polo, que en algún momento, que esto lo, lo sabe Poncho, en algún momento se decía como que Polo era gay, ¿no? Entonces, eh, y además, pues, tenía muchas alumnas, pues, que querían con él, ¿no? Es como una figura, así como el, el prototipo de actor, ¿no? De una película, y que es tan, tan, tan apapachable, te envolvía tanto con sus clases, y demás, que las alumnas y alumnos, se, se, lo, lo veían, lo veneraban, pues. Y entonces, eh, me platicó una anécdota que, o sea, hasta hubo una alumna en un trabajo de campo, pues, que se le fue a meter ahí al, 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 allí, ¿no? Y por así como de, qué pedo, ¿qué está pasando? Porque, no, pues, no, o sea, que es este tabú, eh, también académico que hay en torno a la sexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué existe eso? Y ya, eh, había un, tomé un curso de teorista en las religiones, que decían, oiga, a un, a un sacerdote, ¿por qué el sexo se vuelve tan importante en, en, en las sociedades, ¿no? Y él decía, pues, ¿por qué es el pecado más rico? ¿No? Entonces, resulta que en todo este, en, en esta película me hizo recordar como, como todas esas cosas, ya viéndola bien. Y la otra es que, en, en lo que decía Poncho, ¿no? En, en torno a la traducción y al entendimiento, de una lengua y otra, es algo que platicamos mucho por Uyó, y que, es que, a veces el lingüista se queda solamente con las formas gramaticales de la lengua, las reglas, la fonología, la foneta, y después dicen que la fonología y la fonética, esas son unas bolas, eh, pero se les olvida o se nos olvida que hablar de lengua, también necesitamos entender la parte de la cultura para la traducción. si no, si, y esto lo decía siempre Porro, no olviden que, está la cultura, si nosotros como investigadores, no sabemos de cultura, de la cultura, de esa comunidad, seguramente no podremos traducir, porque son, tenemos estructuras sociales muy diferentes, entonces, nosotros en una estructura A y en una estructura B, podemos hacer lingüísticamente, o con herramientas de la lingüística, la traducción, pero si olvidamos que esa lengua pertenece a una cultura, pues estamos fregados, estamos haciendo una muy mala traducción, porque estamos hablando de realidades diferentes, que es cuando no entendemos, o creemos que estamos traduciendo, eh, palabra por palabra, en realidad estamos haciendo, eh, una traducción literal, pero que no se entiende, ¿no? Entonces, estas serían como las dos reflexiones, en torno a lo que nos menciona Alfonso, ¿no? De mi parte. Gracias, no sé si alguien más quiera mencionar algo, sobre estas cuestiones, también hablé de la, de la representación del lingüista, del quehacer lingüístico, este, en fin, Elena levantó la mano. Bueno, ya me dicen si me escuchan, gracias, bueno, voy a apagar, bueno, a ver si se escucha así con el video, son varios, como tabús, ahorita ya se juntaron los que dijo, Poncho y los que dijo Andrea, justo uno de los artículos que, de los últimos artículos que, eh, estaba platicando con Polo, era una descripción sobre el habla gay, de Baja California, eh, porque si se me hacía como un fenómeno fascinante, con este día también de Polo, ¿no? De hacer, de ser lingüistas de calle, es decir, trabajar con población gay, este, hay otro, otro, hacer, no sé, analizar el contacto lingüístico en el reguetón, ¿no? También era un tema que le dije a Polo que estaba haciendo, entonces me dije, sí, ¿no? Pues es que yo también había, antes registré a un señor que se ponía a la esquina y hacía poesía, pues porque es per español, ¿no? Pero es de calle, ¿no? Y nadie, a ningún lingüista, bueno, es común que los lingüistas no vayan y hagan lingüística de calle, ¿no? Pues Polo era eso, todo el tiempo era lingüista, ¿no? Todo el, mucho, mucho era de calle, ¿no? Como, y mucho también de su parte política ética era todo fenómeno lingüístico es igual, ¿no? Si son lenguas dominantes, si son lenguas indígenas, si son hablantes, población minoritaria, discriminados, siempre, siempre era, era visibilizarlos, también en la, en la academia, ¿no? Aunque la academia no lo trabajaba, pero bueno, ese sería uno. Y en ese sentido, él me dijo, oye, me recomiendo una lectura sobre comunidades imaginarias. Me dice, no, para hacer ese artículo que yo hice hacer sobre la Plaguey, tienes que leer ese artículo de comunidades imaginarias. Y pues, ay, ¿no? Como buena alumna de Polo, pues uno baile todo lo que le dice Polo, ¿no? Y pues, sí, bueno, yo no agarra ya, no nos dio tiempo de platicarlo después, pero sí entender esta parte que también, Polo manejaba una definición de lengua, que yo, la que yo manejo y que está en su tesis de maestría, y que queda muy claro cómo la función identitaria de la lengua ayuda a generar, ¿no? Crea comunidades imaginarias, en este caso comunidad gay, ¿no? Y cómo se ha creado esta comunidad gay en cierta población, pero hay otras comunidades en las que no se ha creado esta comunidad gay, por lo tanto no se ha creado como una habla, o están como estos códigos, ¿no? Como muy íntimos de que te codifican como el doble sentido, ¿no? Jugar con el doble sentido, que ya también son códigos específicos para decir, ok, esto es tabú, no lo puedo decir directamente, pero ya me estás entendiendo, ¿no? Y ahí en ese momento, que ahí se crean estos códigos específicos, lo que yo entendí es que se empiezan a crear estas comunidades imaginarias, ¿no? Todos pertenecemos a comunidades imaginarias, la académica, ¿no? Es una comunidad imaginaria, los mismos lectores, escritores, somos una comunidad imaginaria, en fin, ¿no? Y así ya en finito. Entonces, en ese sentido, pues sí, o sea, la lengua en su función identitaria, ¿no? Sabemos que la lengua tiene función comunicativa, identitaria y ideológica, de acuerdo a la definición de Polo, y que estoy completamente de acuerdo, y me ha ayudado muchísimo esa definición, es que es como la lengua crea comunidades, y en este caso de la película, pues no se asume una comunidad por el peso del tabú, pero sabemos que están habiendo procesos de diversidad de género, de género no binario, como este proceso de cambio, que están generando comunidades imaginarias. Y ahí la lengua está funcionando, que tiene otras funciones, y que se ha generado estos fenómenos muy interesantes de estudiar, y eso por un lado, como en algunos contextos el tabú o lo no permitido, se puede o no reflejar en la lengua, pero también hay estrategias para darle vuelta a esos tabúes, o sea, no significa que en las comunidades indígenas o los pueblos originarios no haya homosexualidad, siempre hay, solo que sí, se esconde o se anuncia diferente, o no, hay varias estrategias ahí, a diferencia de la comunidad visiblemente activista y políticamente, visible, yo creo que ahí haría como el matiz nada más. En otro lado, por parte del tabú que menciona Andrea, el tabú de las relaciones, de la sexualidad entre el académico y la población, pues sí, también uno cuando va a llevar, hace mucho trabajo de campo, pues obviamente no se le van los ojitos, porque no es persona. Y siempre es como que los antropólogos y otros lingüistas dicen, es que ¿por qué te involucras tanto con la gente? ¿Por qué le dedicas tanto tiempo? ¿Por qué vas tanto tiempo a campo? Y yo así de, pues más bien, ¿tú por qué no vas a campo? ¿Y tú por qué no te involucras con las personas? Son personas, es como, bajar, como paso el tiempo con ellos, ellos me van a comer, yo trabajo con ellos, o sea, convivimos y generamos lazos, y moches, no, 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 no hay un representante como para no ser persona con otra persona. Entonces, esto siempre también ha sido trabú, obviamente sí, siempre te dicen, no te metas con la gente, claro, afecta, o sea, sí modifica la dinámica de trabajo en la comunidad, pero pues también es parte de todo, o sea, mucho más si pasas más tiempo, como decía Poncho, ¿no? O lo llega con esta, yo no sabía eso de Danza con Lobos, ha sido mis películas favoritas, entonces, claro, llega esta militar a la comunidad, se termina cazando, termina aprendiendo la lengua, y se termina involucrando con la comunidad, y hasta que se involucra, en la comunidad, puede entender como el mundo de ese pueblo, ¿no? Y en ese momento puede interpretarlos, y puede ser el traductor entre los militares ingleses y el pueblo, ¿no? Y yo no veo, o sea, la verdad, si, si viera, o sea, mis primeros trabajos de Pai Pai, si los publicara, obviamente no, 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 no me gustaría publicarlos, porque pues obviamente con el tiempo han cambiado, y mi interpretación y mi traducción ha cambiado, ¿no? Porque llevo más tiempo con ellos, porque ya me relacioné más con ellos emocionalmente, ideológicamente, ya son parte de mi vida, ¿no? Y él logra, o sea, obviamente no falta, nunca voy a hacer Pai Pai, pero sí ya puedo más hacer matices, que por la experiencia, matices de traducción y de interpretación, que por mi experiencia con ellos, ¿no? Por mi tiempo, no es nada que nada más fui unos seis meses y me regresé, llevamos, llevo 20 años, ¿no? Y Polo siempre me estuvo acompañando todo el tiempo, ¿no? En todo este trabajo con los humanos, entonces, pues sí, ya 20 años ya dices, bueno, a ver, creo que esto puede ir por aquí, ¿no? Y la gente también ya tiene confianza, y dice, no, pues ella sí va a campo y está con nosotros, y dice, sí, sí, también se generan otras relaciones, ¿no? Que si uno nada más va a campo un año o dos años, o esporádicamente, y la traducción y la interpretación también de los datos, hay, 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 matices, ¿no? Que se pueden diferenciar. Entonces, sí, digamos que el tabú, pues uno es persona, y si uno decide, ¿no? No son, uno no es, ni el último que tendrá una relación con alguien de la comunidad, ¿no? Pero sí, efectivamente, la academia dice, no, no, no te relacemos con ellos tanto, ¿no? No como que no sientas, y como así, ¿what? ¿no? ¿por qué? ¿como por qué no? ¿no? Este, no está bien, este, y claro, Polo también, él siempre era muy cariñoso, tuvo muchísimas amistades, ¿no? O sea, hay muchas más relaciones, más allá de la academia, con la, con la gente con la que trabajaba, ¿no? Y eso también, además de la parte académica, Polo era una gran, gran persona, ¿no? Como, en todo, ¿no? O sea, y sí se veía, ¿no? Como trataba a las personas con las que trabajaba, y eso también se aprende, ¿no? Como todo, eh, se aprende en la parte académica, pero también se aprende cómo trabajar con las personas, ¿no? Y eso también es, pues sí, de lo que se aprende con Polo. Y otro tabú, no creo que ya, sí, ya para dejar hablar Jimena. Gracias. Jimena, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, quizá aportar desde la parte de traducción es muy interesante todo lo que, pues todas las participaciones que han, que han, que me han precedido, y justamente yo lo pensaba en términos, pues quizá no es de tabú, pero esta, como esta especie de depresión que sentimos cuando sabemos que una lengua está a punto de desaparecer, que es parte de la temática, pues principal de la película, y que creo que también un poco basado en esta historia de la yapaneko, que luego resultó que no era tan verdad, y etcétera, pero definitivamente se, se siente esta carga de, va a desaparecer, quedan dos hablantes, y sientes como una especie de depresión de, bueno, qué, qué tanto se va a, a perder, y yo lo recordaba en las clases de Apolo, porque bueno, a lo mejor, evidentemente uno podría decir, bueno, las clases de Apolo, por ejemplo, de Nahuatl clásico, que eran de, de traducción, de empezar desde la paleografía y todo, este, pues sí, a lo mejor no es como el Cicril, en el sentido, por muchas razones, pero, pero un poco sí, porque el Nahuatl clásico, como decía Apolo, es una lengua que en realidad, es una lengua un poco que, que nunca estuvo viva, es un poco un constructo, que, que se utilizó en su momento, para, para comunicar en la época noohispana, etcétera, es una lengua escrita, ¿no? Que claro que, que es muy valiosa, porque nos tiene muchas reminiscencias, tanto de las variantes modernas, como de lo que se puede haber hablado, etcétera, pero algo que a mí, eh, cuando estudiaba traducción de, eh, del Nahuatl clásico, me llamaba, o me causaba esta misma inquietud, como en la película de que va a desaparecer, es, eh, qué tanto se perdieron, cosas que estaban en el Nahuatl clásico, es algo que yo pensaba muy recurrentemente, y, y, y recuerdo que entre las muchas cosas que se, que se analizan, pues, el Nahuatl en particular tiene esta cuestión de una morfología verbal súper rica, donde puedes codificar un montón de matices espaciales, temporales, etcétera, y eran unas cosas que no creía, como, wow, no puedo creer que codifican tanto ahí, y quizás solo mencionaría algunas anécdotas, que, que recuerdo de cosas que se codificaban en el Nahuatl clásico, y que quizá en las variantes modernas ya no están del, del todo, eh, entonces recuerdo algunas cuestiones como, por ejemplo, me parece que en textos de, de Sagún, etcétera, donde están contando como, eh, la, pues por ejemplo la historia del quinto sol, etcétera, donde es como que los dioses se reúnen en Teotihuacán, para ponerse de acuerdo quién se va a sacrificar, para, este, para que nazca otro sol, etcétera, pero tan solo por la morfología verbal, y por lo que codifica la morfología, eh, tú podías ver, bueno, Polo nos enseñara todo eso, desde dónde estaba el, el narrador, quien estaba contando la historia, porque a lo mejor estaba usando direccionales, que te hacían ver que él estaba atrás, de donde estaba la fogata, ¿no? Donde los dioses estaban, este, decidiendo, etcétera, o por ejemplo, la, todo el sistema de reverencial del Nahuatl clásico, es, es muy compleja, y se expresa por la morfología, y en unas casas que decía Polo, que si tú no estás realmente en la cultura, también, obviamente, en la, todas las variantes modernas, etcétera, es muy difícil entender todo el código de reverencialidad, es un, es un, es un atributo que no puedes adquirir nada más con la técnica, y analizar la lengua como sistema aislado, es definitivamente algo que tienes que estar en la comunidad, y era impresionante, bueno, a mí me impresionaba mucho la complejidad del sistema reverencial que, que veías, ¿no? los textos del Nahuatl clásico, y todas estas dificultades en la traducción, que te encontrabas cosas como que los, todos los Teot, del Nahuatl clásico, había traducciones, pues, las primeras traducciones donde lo ponían como diablo, ¿no? Teot, lo traducían como diablo, o que no sabían bien qué hacer con el concepto de, de cielo e infierno, entonces, ¿cómo traducirlo al Nahuatl, para evangelizar, etcétera? Entonces, todos estos choques conceptuales son, pues, son muy interesantes, y recuerdo que Polo contaba algunos chistes, como decía, ok, cielo, ¿cómo lo traduzco? Este, incluso entre español e inglés, o sea, porque puede haber muchos cielos, o diferentes tipos de cielos, ¿no? Y él decía, bueno, ¿cómo traduzco cielo en Nahuatl, no? O, o cómo en la, en los textos, eh, de evangelización, etcétera, ¿cómo introduzco este concepto de que el infierno es caliente, y, y va a sufrir, y te hace sufrir, etcétera? Eh, cuando, eh, quizá para los que están leyendo esos textos, o a los que están siendo evangelizados, en realidad su concepto es muy contrario, y tiene que ver con algo húmedo, y subterráneo, ¿no? O sea, diferente, entonces, eh, todas estas cuestiones, pues, de, de traducción, eh, siempre se me hicieron interesante, y no sé, a la larga he llegado a pensar que, eh, que aunque la, o sea, la lengua se transforma, etcétera, pero no creo que se pierda del, del todo, digamos, todos estos matices y riquezas, creo que de, de alguna forma los hablantes y la cultura encuentran la forma como, de preservar estas cosas, y, y, y justamente lo, lo pensaba en muchos de, de estos ejemplos que yo cuando aprendí a náhuatl clásico, etcétera, tenía esta cuestión que puedo, quise identificarme con, eh, con la cuestión, por ejemplo, del de la película que quiere documentar, o toda esta cuestión documentar, es que se va a perder este fenómeno, y los hablantes, y ya no van a tener esta forma de codificar, de mira, estoy viendo la fogata desde atrás, con la morfología, etcétera, eh, pero de alguna forma prevalece, ¿no? prevalece de alguna manera, y bueno, creo que sería una de, este, pues de las reflexiones que, que haría, a lo mejor no tiene que ver mucho con tabú, eh, pero sí con esta cuestión de, eh, pues que hay fenómenos, hay fenómenos ahí de la, de la lengua que uno, pues tiene miedo que cuando se acaba esta lengua, se van a perder, pero esto yo creo que es una discusión abierta, no, no estoy segura que se pierdan del todo, eh, y bueno, algo que nada más que quería comentar, eh, es precisamente, pues recordando lo que dijo Poncho, me parece que en su primera intervención, es, eh, yo no vengo de un, de un trasfondo inicial lingüístico, pero algo con lo que yo conecté con Polo en sus clases, y yo creo que le pasa a muchos, eh, es que precisamente cuando, analiza la lengua, o me tocó verlo analizar, el sistema de morfología verbal del náhuatl, o del español, su forma era realmente, era sumamente consistente, era de una consistencia impresionante, eh, sin basarse, en dogmas establecidos, sino como que siempre cuestionando, o sea, no aceptar nada acomodado, sino, eh, bastante razonado, bastante consistente, y había algo en su sistema que me hace, se me hacía muy conocido, y, y creo que esa, ese sabor que se me hacía conocido, en una parte de su análisis que realizaba, meramente en la lengua, aquí está como un sistema, ¿no? Más allá de, de toda esta parte tan importante que tenía antropológica, pero bueno, la parte con la que yo conecté, o se me hizo muy conocida o familiar en sus clases, es que muchas veces parecía que él aplicaba un método científico, al estar analizando, eh, los fenómenos de la lengua, al menos en Nahuatl clásico, yo lo comenté, ya va con varios compañeros, el sistema de pueblo es perfecto, no tiene contradicciones, o sea, realmente es un sistema muy consistente, ¿no? O como lo decía Poncho, muy estructural, aunque no necesariamente en términos de estructuralismo lingüístico, pero, este, sumamente consistente, y eso para gente que venía de áreas como la mía, que a lo mejor era más tecnológica, más científica, definitivamente era un puente en donde, eh, era muy fácil, ¿no? Hacer clic con Polo, y la forma en la que, su enfoque para analizar, pues la lengua, o el lenguaje. Y con respecto a lo que acabas de decir, Jimena, y yo, eh, pues, quiero decir que era, era un privilegio conocer al Polo, que era lingüista de la calle, y que, y, y, y que se interesaba en, en todo lo que tuviera que ver con, la lengua de la comunidad, y, y la identidad de las personas, eh, pero también era, era muy interesante ver cómo él podía, eh, eh, hablar de lingüística cuantitativa, y, llegaba uno a su cubículo, y empezaba a sacar sus, los artículos que tenía del Journal of Quantitative Linguistics, y, y, este, y, y tenía cabeza para todo, eh, era raro encontrar a alguien, que estuviera dispuesto a hablar, de, de, de temas lingüístico, cuantitativos, que, que normalmente los lingüistas, antropológicos, no, 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 no les gusta, entonces, este, bueno, creo que podemos seguir hablando de eso, pero también, eh, eh, y, y, y con respecto a las tecnologías del lenguaje, de las que hablaba, eh, Mar, eh, Jimena, Polo apoyó mucho esta, esta idea del, de las tecnologías del lenguaje, y era porque los hablantes, sí, sí, sí usan el WhatsApp para mandarse mensajes, o sea, yo no, no sé muy bien cómo, cómo transcriben, o de dónde sacan los íboles que usan, pero era un tema que le interesaba, y, este, en ese sentido, eh, me gustaría saber, no sé, Jimena, eh, tuviste oportunidad de hablar del quehacer de lingüista computacional con él, de particularidades, por ejemplo, de tu método de encontrar pares de traducción, que a mí me parece fascinante, eh, pero no es fácil hablar con lingüistas de eso, y sin embargo con él me imagino que sí pudiste, eh, tener algún intercambio. Eh, sí, definitivamente, Polo era sumamente flexible, independientemente de, bueno, o sea, eras una ingeniera incauta tratando de hablar de algo que no sabías, etcétera, siempre tuvo, eh, muchísima, muchísima disposición al grado que, pues, yo seguí todas sus clases y todo lo que pude, siempre me, me orientó hasta, todo lo, hasta donde pudo, y justamente recuerdo que en sus clases, al menos en la de morfofonología del español, y otras que daba en el posgrado de lingüística, él tenía la costumbre de que, además de, de enseñar, eh, una sesión o varias sesiones la dedicábamos para que nosotros expusiéramos sobre lo que estábamos haciendo, y realmente se veía muy interesado, o sea, como con esta curiosidad, este, innata, ¿no? entonces, de mi lado, por ejemplo, los temas eran muy orientados, eh, justamente a este procesamiento automático de sacar pares léxicos, bilingües a partir de cuerpos textual, de manera automática, etcétera, y en realidad siempre se mostró muy sensible a esos temas, incluso le interesaba la, eh, bueno, tú recordarás que hubo un tiempo que estuvo de moda en la lingüística computacional, o de semántica distribucional, y me acuerdo que se interesaba, y bueno, a veces me hacía un poco la broma como, a ver, sigues pensando que dos contextos, dos mismos significados, pero realmente era muy impresionante su capacidad de, de adaptarse, es cierto que tenía sus papers cuantitativos, ¿no? desde los ochentas, y después, y de clustering, para agrupar, este, pues un poco como la historia dialectal, eh, del náhuatl, y bueno, algo que, que yo recuerdo, muy particular de algo, de las muchas cosas en las que me ayudó, eh, como parte de mi tesis, que Alfonso, bueno, es parte, fue mi conductor, eh, yo tuve que idear, una manera automática, de que la computadora encontrara los segmentos, o digamos, las divisiones, o las barreras entre morfemas, o morfos del náhuatl, ¿no? que sabemos que puede formar palabras gigantes, y pues queríamos los pedacitos, o eso le gusta a la computadora, ver pedacitos, ¿no? pequeños, y la forma de enseñarle a la computadora, de hacer eso, fue gracias a Polo, porque Polo me pasó, sus corpus, que había trabajado etiquetados, de variantes en náhuatl, modernas, donde ellos hacían la segmentación, del gozado, y me los pasó, y bueno, quizá aquí solo cuento una anécdota rápida, que la tengo muy presente, pues ya que me pasó todo eso, y yo entrené mis sistemas, así se le llaman computación, o inteligencia artificial, agarras lo que te dio un humano, y le enseñas a la computadora, que ahora aprende lo tú a hacer, pero bueno, ya que hice todo eso, lo fui a buscar, de hecho, lo fui a buscar en una de las pláticas, que estaba dando en ciencias políticas, para agarrarlo ahí, que tuviera tiempo, nada más para preguntarle, cómo lo citaba, porque finalmente, pues, yo iba a publicar ese trabajo, etcétera, y recuerdo mucho, que me dijo, con toda la tranquilidad del mundo, ay, es tuyo, ese cuerpo es tuyo, entonces, era impactante, porque realmente Apolo, entre las muchas cosas, y como han estado mencionando, no es solo la parte académica, era una persona, realmente ejemplar, es una de las personas, que he conocido, conocí con mayor consistencia, entre lo que decía y hacía, y sobre todo, en el quehacer académico, donde estamos tan condicionados, al prestigio, a la publicación, etcétera, creo que realmente, era muy refrescante, encontrarse alguien como Apolo, donde veías que realmente, su objetivo, estaba muy lejos, de la publicación, de la cita, del prestigio, realmente se veía, que su misión, era formar, formar a la gente, y tener un impacto, finalmente yo publiqué, mi trabajo, etcétera, a la larga, creo que mucho del camino, que he seguido, se cambió, por mi encuentro con Apolo, y esa admiración, que me nació, de la lingüística, y sí, me quedé con esa historia, de que no tuve forma, de citar, lo que me dio, claro que, claro que aparece en mi tesis, y comunicación personal, etcétera, pero no, nunca le, realmente le importó, ese tipo de cosas, de cítame, o esto es mi cuerpo, simplemente te decía, es tuyo, y pues bueno, me quedo, me quedo con eso, ¿algún otro comentario? ¿Tienen compañeros, Andrea, Elena, Poncho? Adelante, Alfonso. Mira, eso que acaba de señalar, Jimena, me parece muy interesante, sobre todo, por esta parte, digamos, de las llamadas, ciencias duras, por llamarlo, de una manera popular, porque yo no sé, cuáles son las blandas, porque aprender, a cuestiones fonológicas, puede ser tan difícil, como aprender matemáticas, lo que pasa, es que vivimos, en este mundo, de separaciones, ¿no? Y bueno, no es el caso, venir a, a entrar a ello, ¿no? Pero bueno, un poco, voy a utilizar una metáfora, y aquí está Andrea, generalmente, cuando uno llega a un edificio, lo único, lo uno, lo que uno lee, es, ¿quién fue el arquitecto? ¿Ya? No hay albañiles, no hay fontaneros, no hay electricistas, es el que se llevó, el mérito, de poner en la placa, el edificio, ¿no? Y entonces, cuando ya nos ponemos a hurgar, pues nos damos cuenta, que hay un conjunto de personas alrededor, unos aparecen, otros no aparecen, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y me gustó lo que señala Jimena, yo me acuerdo que en la década de los ochenta, se puso muy, muy a la moda el clúster análisis, ¿no? Estos, estos, y en ese entonces, muy rápido, estamos hablando del polo, algo que tengo que aclarar, es que, de las primeras, o quizás, el primer instituto, que utilizó las computadoras, en todo el sentido de la palabra, fue investigaciones antropológicas, fue de los primeros, ¿eh? O sea, no, no es, porque física, matemática, pero los tenía, ¿no? Pero dentro de las ciencias sociales, congando a Jaime Lidbach, que era el director del instituto. Y por esto va a ser muy concreto, y entonces alrededor del sistema de cómputo, tenía ingenieros y matemáticos, ¿sí? Entonces, en esta idea, de, de, de estar, incorporar el desarrollo científico, tecnológico, a la ciencia, sociales, ¿sí? Y ahí es donde estaba el juego. Entonces, en este entonces, voy a decir sus nombres, uno era, Miguel Mireles, que era el encargado de cómputo, y había un amigo común, del polo, y es, Mario Cortina. Mario Cortina, no sé si, Andrea si lo conoce, sabe quién es, pero, Mario se dedicaba a cuestiones de análisis matemático, y en ese entonces, llegó este, este clúster de análisis, hizo estos modelos que utilizaron en Inglaterra, para hacer, sistemas de clasificación y ubicación, originalmente en arqueología, por eso estoy hablando yo también desde la arqueología, ¿no? Ubicar patrones de asentamiento, distribución de asentamientos, una serie de actitudes, de estudios físicos. Entonces, de repente, dijo, ¿cómo puede ser operativo para temas lingüísticos? Por eso Polo también conocía el tema, porque tenía gente, que de alguna manera intercambiaba información con él, y que él estaba interesado, no todos los lingüistas, les interesaba eso, evidentemente, ¿no? De ahí que hay un artículo, disculpen, porque yo nada más me dio a hablar el español, que publicaron en la revista científica de lingüística, es una revista norteamericana, en donde venían parte de los estudios, utilizando métodos matemáticos, si se acercó al tema, ¿sí? Pero de repente nos damos cuenta que la tecnología nos rebasa, o sea, va mucho más rápido que lo que van las ciencias llamadas sociales, u humanísticas, ¿no? Entonces, híjole, por eso se ha invito una super hiper especialización, que está muy bien, ¿no? A lo que voy es a lo siguiente, yo decía en tono de broma, como uno de los primeros lingüistas que utilizó computadora, era el Polo, y a la larga se quedó atrasado, porque el desarrollo tecnológico lo rebasó, o sea, pregúntenle a Andrea, oye, ¿cómo le hago a esto a Andrea? Porque ya no entiendo, pero si tienes una computadora, tú eres el chirindín de la pradera, llegó el, llegaron investigadores de otras áreas a pedirle al Polo que les ayudara para sus datos, ¿no? Y los metía, ¿por qué? Porque era Miguel, Mario, y había otro grupo de personas que estaban ahí, ¿no? De repente la tecnología lo rebasó, por llamarlo de alguna manera, pero en efecto, o sea, hay que reconocer eso que está diciendo mi tocayo, ¿no? No solo se quedó en la parte, digamos, antropológica, sino también tecnológica, pero esto es muy importante, ahí sí el orden de los factores altera el producto, y eso es importante, mucho de la tecnología lo intentó como un medio, muchos se quedaron como un fin, y ahí está el juego también, ¿no? Y sin quitarle méritos a las disciplinas o a las especialidades que participan, para él de un medio. Tan es así, con esto concluyo ya para que hablen los demás, cuando llegamos a ir a levantar corpus de la lengua, de la lengua náhuatl en Ciudad Santos, en San Luis Potosí, ¿sí? Y que fueron materiales grabados, eso no creo que, no se sabe, lo sepa Elena, no sé si lo sabe mi tocayo, grabados, que era para crear el famoso laboratorio de lenguas en la ENA, y que desapareció, o sea, no tienen que morirse los hablantes, para que aún los registros también desaparezcan, y yo no sé si, mi tocayo recuerdo de ese laboratorio en lingüística, lo cerraron, o sea, lo cerraron, entonces todo el material grabado, nos tocó ir a la zona de la zona por Epecha en Aguaxin, todo desapareció, entonces no solo tienen que desaparecer los hablantes, hasta los propios registros pueden desaparecer, entonces ese es el, híjole, ahora sí como decía Lenin, ¿qué hacer? Pues no sabemos, o sea, esa es también parte de la película, o sea, la película, regreso a la película, híjole, ¿qué guardamos? Y claro, los que lo desaparecieron indirectamente fueron lingüistas, entonces ¿de qué lingüística hablamos? ¿de qué profesional hablamos? ¿con qué fin hablamos? Finalmente quiero terminar esta participación, y eso conoce ya, Polo tenía una conciencia social, y eso, independientemente de sus particularidades, su especialidad, nunca lo perdió, si no lo entienden, su tesis de maestría, su tesis de maestría con los Mijes, fue un compromiso social, no voy a hablar político, pero sí social, y eso fue un gran problema, porque estandarizar una lengua como el Mijes, con esos tonos, generó un, era un gran problema, ¿sí? Sin embargo, se lo solicitaron, y él participó, lean su tesis de maestría, si tienen la oportunidad de leerlo, ¿no? Para la enseñanza de la lengua del Mijes escrito, y se armó una bronquísima, porque nos tocó ir a la zona de Tlahuitoltepec, cuando estaba Floriberto, eran verdaderos pleitos, y ahí dicen, ¿el lingüista qué tiene que ver? ¿Quién sabe? ¿El lingüista profesional? ¿El lingüista transcriptor? ¿De verdad? Entonces, por eso mucha gente dijeron goodbye, y regreso a lo que decía Elena, Elena, hay dos escuelas antropológicas, la que se decía debe ser subjetiva, alejada, porque estás perdiendo análisis, y la que dice, involúcrate en la cultura, y eso, por eso no se enseña, se aprende también. Bueno, con esto acabo. Gracias. Elena, Andrea. Alfonso, no sé si pueda decir dos palabras, tengo problemas con mi cámara, pero me entusiasma, me emociona mucho oír estas palabras sobre Polo, yo pues hablo desde afuera, desde el extranjero, desde la ignorancia, desde no saber todo lo que ustedes hacen, porque es magnífico, y está en la avanzada, etcétera, pero quisiera decir dos palabras simplemente, sobre Polo. Adelante, adelante. Lo conocí, lo conocí hace muchos, muchos años, tantos que ya ni me acuerdo cuántos, les comentaba el otro día, que lo conocí con su bata, con su bata de la UNAM, en una de, estaba yo trabajando allá en la UNAM, en un grupo, en un equipo, y él entró, y pues fue una aparición, una persona totalmente diferente en ese mundo. Después, por la dirección, tuve oportunidad de hablar más con Polo, y puedo decirles que todas las veces que nos encontramos, estuvimos peleando, qué lástima que peleamos tanto, pero, pues yo consideré que tenía la obligación, como directora, de, de rogarle, de suplicarle, de invitarlo, a que se recibiera, y él siempre se reía de mí, y peleábamos, y, y bueno, fue un pleito sin fin, y no tuvo sentido, porque, a mí, pues, siempre tuve mucha admiración, por el trabajo, por la dedicación, por la bondad, de Polo, y consideraba que, que tenía que ser reconocido, tenía que ser reconocido por la academia, y tenía que ser reconocido, pero luego me di cuenta, de eso que estoy oyendo ahora, que el afecto, el reconocimiento, se lo han dado, sus estudiantes, y todas las personas, con quienes colaboró, de manera que, las personas como Polo, preocupadas por la disciplina, están ahí, para seguir trabajando, y darnos ideas, y formar, a los estudiantes, pero por otro lado, está ahí, el Polo humano, el Polo social, que, estuvo también, muy atento al mundo, y a la gente, que lo rodeaba, y por esa razón, pues, como siento, que Polo se haya ido, perdonen, que sean muy pocas palabras, pero no voy a hablar, de su producción, no estoy en ese campo, pero reconozco, que, que Polo hizo, un trabajo magnífico, y que sobre todo, siempre sentimos, muy cercano, a Polo, como les digo, lamento, no haberlo conocido más, no haber pasado, esos ratos con él, discutiendo de otras cosas, sino de su, tesis, que en realidad, pues, es un trámite más, yo ya, ya lo doctoré, hace mucho tiempo, gracias. Gracias, Luz Helena, seguramente saben, que Luz Helena Gutiérrez, de Velasco, era la directora, del centro, cuando hubo, estos intentos, de doctorarlo, gracias Luz Helena, continuamos entonces, con, con la película, y con Polo, Andrea, Elena, tienen alguna cosa, por ahí, yo pensaba, en el cicril, el cicril, me parece, un, este, un lenguaje, muy interesante, es provocador, que, que se haya inventado, una lengua, para una película, así, y, no, no sé, qué opinen, pero, una parte mía, dice que hay algo irónico, en, en que se utiliza, una lengua inventada, para tratar un tema, como el de, el de, el de la extinción, de, que es muy real, la extinción, el peligro de extinción, de las lenguas, y, me pregunto, ¿qué diría Polo, de eso? Bueno, ¿qué diría Polo? Quién sabe, ¿no? Es una pregunta, que a mí me han hecho, muy seguido, ya en estos días, oye Andrea, dime por favor, ¿qué opinaría Polo, de no sé qué, le dije, yo creo, que hay que tomar, en consideración, que Polo, pues sí, ya se fue, que Poncho, y que yo, fuimos, porque él, lo dijo, tal cual, no, a mí me lo dijo, varias veces, Andrea, si tengo, amigos, solo tengo, tres amigos, vivos, Mario, Poncho, y tú, y solo tres, no más, y si yo, obviamente, Mara, por ser mi esposa, no, pero, este, creo, a veces, que piensan, que porque uno, estuvo tan cerca, de Polo, podemos decir, lo que pudo, haber pensado, Polo, y, híjole, como dijo Poncho, al principio, pues les puedo decir, y les puedo mentir, y me van a creer, porque Polo ya no está, pero, pero, más allá de eso, con tu pregunta, creo que, fueron muy, muy acertados, en, en, inventar una lengua, porque, sería como, híjole, en las lenguas indígenas, como que están muy, la identidad de las lenguas, son, es tremendo, ¿no? y meterte con una sola lengua, sería, y que, ponerla, ¿no? en, en, en viva voz, y en, en una película, se meterían con cuestiones políticas, con cuestiones, este, de otra índole, que podrían distraer, el, el argumento mismo, de la película, entonces, para mí, fue un acierto, que inventaran una lengua, para no, no distraer, otros aspectos, que puedan decir, los mismos hablantes, de una comunidad, dicen, no es cierto, eso no es cierto, eso que estás diciendo, no es cierto, porque estamos, en el nivel ideológico, y, en un nivel identitario, pero, si saltamos, a un nivel ya más social, esto no lo digo yo, lo decía Apolo, cuando nos vamos, ya a un nivel más social, decía, hay un nivel ideológico, un nivel discursivo, primero, primero que nada, está el individuo, en el discurso, el siguiente, es el nivel ideológico, el siguiente nivel, es el nivel cultural, y el siguiente nivel, es el nivel social, y entonces, esta película, para mí, lo que te está marcando, es un, del nivel, marcó todos los niveles, o sea, pasó por todos los niveles, y, y no quiso meterse, yo creo, no, no quiso meterse, en esos, otros mundos, otras esferas, que, que podrían generar, ciertos resentimientos, de identidad, hacia una comunidad, particular, y, por otro lado, quisiera, comentar, dos cositas, hay algo, en esa película, que, que es verdad, trata sobre, sobre, la extinción, de las lenguas, básicamente, indígenas, de México, y de dos hablantes, ¿no? ahí están, y que, que si se mueren, pues ya, adiós, y que solamente, queda uno, pero también, hay algo, que Polo me decía, Andrea, ve los detalles, pero siempre, en contexto, nunca los saques, los detalles, así, tal cual, que voy viendo, sino que siempre, hay que contextualizar, todo, y en esos detalles, que él siempre, siempre, me, me, me comentaba, es que, también, en la película, hay, un canto, de una señora, que ya no habla, pero dice, yo recuerdo, que mi mamá, me cantaba, esta canción, y está en cicril, entonces, hay pequeños, rastros, dentro de esa cultura, en donde ya no se habla, la lengua, en realidad, que jalan, son ciertos, elementos, de esa cultura, que jalan, a la lengua, y que se quedaron, ahí, encriptados, como el canto, como ciertos saludos, ciertas formas, que ahí se van a quedar, y que nosotros, las seguimos viendo, en comunidades indígenas, actuales, y esto, también, va relacionado, con, lo que decía Poncho, de su tesis de maestría, él leyó, un texto, que para mí, es un texto, increíble, de ONG, oralidad, y escritura, este texto, a mí me lo dio a leer, y, me dijo, quiero saber, qué opinas, de ese texto, lo que marca, es, que veamos, esas diferencias, que hay, estratégicas, entre una sociedad, que es oral, y frente a una sociedad, que es de escritura, y vamos a ver, el abismo, que hay ahí, entre estas dos tipos, de sociedades, y entonces, él, en su, en una de, las últimas, intervenciones, que tuvo, en la lengua, en la academia, mexicana, de la lengua, que por cierto, estaba en una crisis, de si salirse, o no salirse de ahí, este, me dijo, Andrea, voy a exponer, ahorita les digo, qué tema, pero este tema, qué opinas, y el tema era, las lenguas indígenas, actualmente, no se escriben, se transcriben, justo, por estas dos, visiones, que hay, de sociedades orales, frente a sociedades, de escritura, claro, que es como un, es una frase, que muchos dirán, cómo no, si se escriben, es que no se escriben, para que haya escritura, debe de haber, una historia muy larga, para que realmente, en la lengua, entre, estas formas, ya muy encriptadas, para su escritura, entonces, en realidad, las lenguas indígenas, actualmente, se siguen, no escribiendo, sino transcribiendo, y esto, obviamente, si lo escuchan, en los, con los mijes, pues me van a, me la van a mentar, pero bueno, eso es lo que él, él comentaba, y por último, lo que decía, Jimena, de la coherencia, de Polo, yo sí quisiera, hacer explícito, algo de él, no, si se fijan, no he hablado, de su persona, no, no lo voy a hacer, porque me pongo a llorar, pero, habló del Polo, académico, Polo, sí tenía, una coherencia, discursiva, en términos, académicos, no, Polo, era una persona, que no sabía, decir no, y entonces, claro que decía, sí, te lo puedes encontrar, en el pasillo, y te daba, todo lo que él, podía saber, todo lo que él, podía darte, como académico, pero, al Polo, como, la persona, no, que yo conocí, yo lo definiría, como una persona, incoherente, con sí mismo, no, yo sé que no me van a entender, el único que no va a entender, es Poncho, pero, eh, Polo tenía una crisis, no una, muchas crisis, y una de ellas, que sí quiero hacer, explícita, es que, a pesar, de, de que, él dio todo, para la lingüística, no le fue respondido, lo que él dio, de la lingüística, por lingüistas, es algo que se llevó, y me dijo, Andrea, es increíble, que yo no haya podido, hacer escuela, dije, porque, como que no, no has, no has hecho escuela, si has hecho escuela, ¿cuántos lingüistas, realmente, han seguido, lo que yo he dicho, por esto que ustedes, están diciendo, a lo largo de todo esto, es, ¿cuántos lingüistas, han seguido, realmente, la escuela, que formó, hizo Polo? Ninguno, o tal vez, Edna, no, pero, él se fue, con ese sentimiento, con ese, sin sabor, de que, en realidad, los que realmente, siguieron, su escuela, como no lingüistas, estaban, como, explotando, todo este, saber de Polo, es una gran, eh, lástima, es una gran, yo pienso, que es una reflexión, que tal vez, en un futuro, al leerlo, lo podamos leer, de una manera, más, eh, consciente, de que, ese Polo, fue el que se fue, el que se fue, pensando, que no hubo, una escuela, de Polo, mismo, para los lingüistas, le entendían, en sus clases, se divertían, y demás, pero, en el fondo, eh, Polo, sí, eh, pensó esto, ¿no? Porque lo hizo muy explícito, tanto con Poncho, como conmigo. Entonces, me encanta, ver esa dualidad, de Polo, que, Polo, académico, es una persona, bien coherente, bien estructurada, pero el Polo, persona, era todo lo contrario, y aquí, y aquí, me callo. Bueno, como todo ser humano, tenía sus inseguridades, ¿no? Pero yo puedo pensar, en, en personas, que han, que han seguido, su carrera, igual, eh, Maribel Alvarado, no es, no es, doctora, creo que ni la licenciatura tiene, pero, además de Etna, podríamos considerarla así, y habría, otros que la siguen, que lo siguieron, pues, y, perdón, este, nada más quería comentar eso. ¿Alguna otra, otra, reflexión? Tenemos, tenemos, seis minutos, para terminar a tiempo, como tanto aprecia, Zulemi, que se hagan, los finales de estas reuniones, podemos aprovecharlos, para decir unas últimas, palabras, unos dos minutos cada uno, sobre cómo lo vamos a construir, de ahora en adelante, yo creo que, eh, construimos a, a los seres queridos, a nuestros amigos, para poder relacionarnos con ello, y en ese sentido, creo que cada quien va a construir, el polo que conoció, este, como tuvo inseguridades, eh, yo, yo me quedo con esta otra parte, de un polo, coherente, eh, que, que este, que a mí me, igual, me habla de mí mismo, no sé, o de lo que yo quisiera, para mí, eh, y, y bueno, pues, lo vamos a extrañar, yo lo voy a extrañar, y, y voy a seguir hablando con él, eh, con mi construcción de él. Sí, toca yo. Va a ser muy rápido, o sea, sí me parece interesante, eh, dice un dicho muy bello, que, mucho incienso a un mal santo, y en efecto, o sea, eh, hay que dimensionarlo, eh, en su, en su nicho, o sea, ya está bien, o sea, lo que señala Andrea, es porque también hay que ver, que hay sentimientos encontrados, también por las experiencias, ¿no? Cuando uno conoce al maestro académico, al persona, y se vuelve un todo, claro, cada quien selecciona, como cualquier elemento clasificatorio, qué es lo que me va a permitir a mí seguir, ¿no? Porque, evidentemente, podría ser el todo. Yo con esto quiero muy concluir, porque, en efecto, cuando menciona Andrea, la idea de las amistades, que Polo lo decía, pues yo creo que la, la amistad tiene que ver con, con, de visto desde donde él la estaba queriendo señalar, porque al final todos fuimos amigos del Polo, de diferentes dimensiones, con diferentes intensidades, ¿no? Pero ya nada más para comentar esto, cuando señalaban, hace unos minutos, voy a decir muy rápido, Luzelena, ¿se llamó la que participó? Luzelena, sí. Luzelena Gutiérrez de Velasco. Bueno, gracias, sí, que ella, ella señalaba de él. También hay que ver otra cosa, y ese sería otro tema de reflexión. Los costos políticos, cuando uno se mete a ciertas áreas, y ahí también tiene que ver con personalidades. ¿Por qué voy a decir muy concreto? El pasado nos alcanza, y mucho también del, ¿por qué no se tituló en el doctorado del Colegio de México? Y no estoy metiéndome en malos temas, fueron por costos políticos, no solo académicos. Y pesa, porque vemos un mundo académico asociado, disasociado de la realidad, ¿no? Y bueno, no, hasta ahí, no, 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 a veces no es nada más porque no quiero, es que no puedo. Y claro, cuando puedo, pues ya no quiero, como decía Orozco y Berrán. Entonces, son distanciones que, como señalaban, hacen, una cosa es el académico, otros, la persona, otro es el académico político, el político académico, y pues, uy, podríamos escribir y hablar horas, horas alrededor de él. Pero bueno, qué bueno que ustedes tuvieron esa idea de darle un reconocimiento o hablar del tema de la película y de él, y que valió la pena, mucho la pena, podríamos pasarnos horas, y yo sé que esto es un espacio muy reservado por los tiempos, pero bueno, un último comentario, el muchacho es un antropólogo que trabaja en la CONAFE, entonces, esto hizo que tuviera una, esto que crea la lengua esta de la película, entonces, él tenía los elementos sociales, de trabajo y educativos para recrear esta lengua, por eso hubiera querido que hubiera venido, para que, bueno, ¿por qué lo hiciste así, no? Pero bueno, estamos hablando de alguien que no pude conectar. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Tocayo. ¿Jimena? Elena, creo que ya no está. Sí, creo que no. Bueno, quizá yo solo de manera final diría, pues, si se nos fue por hoy y con eso llega una sensación como alguien ya mencionaba en una participación antes, una sensación de que también se nos va una especie de lengua porque se nos va una especie de ventana, una ventana hacia la lingüística y una ventana hacia el náhuatl clásico y hacia, pues, en general, su visión general y de aproximar el estudio de la lengua y cultura. Entonces, de repente, se siente muy pesado esa sensación de que, ah, se cerró esa ventanita, pero de repente, creo que solo bueno, al menos yo como lo he pensado es, bueno, hay otra parte y es que formó a tanta gente, a tantas, a cientos de personas, entonces, quisiera pensar que, pues, que ahí hay una responsabilidad que podemos tener varios, muchos de los que estamos por ahí de difundir todo el material y, pues, tratar de hacer escuela y, bueno, de mi parte, agradecer por la invitación y realmente ha sido un espacio muy interesante escuchar a Poncho, a Andrea y a Alfonso a todos, pues, gracias. Gracias, Jimena. Andrea, unas últimas palabras. Pues, nada, yo, este, pues, les agradezco mucho la invitación, no iba a aceptar venir, pero al final dije, bueno, está bien, sí, porque es muy reciente, la, la, es muy cercana la, la pérdida de Polo, pero, pues, nada más compartirles algo final, que Polo era un, un, alguien que seguía, digamos, patrones, ¿no? Era el patrón acústico, el patrón, este, en películas, en patrones de sonidos y demás y, bueno, escuchen, los invito a que escuchen los patrones en los acordes de la guitarra de la canción Irres, que es interpretada por David Bowie, una de las, de sus canciones favoritas, siempre toca lo mismo, eh, pero qué decir también de Robert Palmer y el video Addicted to Love, me decía siempre, Andrea, ve el video, ahí estás, ah, porque soy también música, no, buen músico, dice, sin reírte, sin gestualidad, una chingona, me decía, ¿no? Entonces, este, y bueno, termino yo, este lugar o este espacio que se abrió, diciendo que ambos coincidimos en fascinarnos con una canción que se llama Something y esto es algo de lo que les puedo compartir del polo. Gracias. Pues gracias a todos, Elena, ya, supongo que se tuvo que ir, pero queda agradecerle a Zulemi, a nuestras profesoras de la maestría en traducción por organizar esto y, y este, y pues, les mando un abrazo y cuídense mucho y pensemos en el polo cuando pensemos en él. Gracias. Gracias. Y un gusto de conocerte, Alfonso, porque polo me hablaba de ti, pero, este, no te conocía. Entonces, un gusto. Mucho gusto igual. Les pedimos que se queden porque empieza de inmediato la siguiente mesa sobre traductores en lenguas indígenas. Gracias. 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 Daniel, ¿estás por ahí? Ya, no solo estoy, estoy, los estaba escuchando, Zulemi, mucho gusto, nos conocíamos, muchos saludos, tú me dices cuando hay que, que empezar, ¿ya? ¿ya? Bueno, entonces, pues, voy a empezar con los agradecimientos de rigor y, este, decirles del gusto, este, que me da participar en este conversatorio de homenaje a Polo Balinha, al que conocí poco, al que fue mi maestro hace un buen de años cuando cursé un buen de años, la maestría en la ENA. Con Polo no nos sabía, no nos veíamos mucho, pero compartíamos un montón de amigos y cada vez que nos veíamos los encuentros eran muy cálidos, como era él, pues, y muy simpáticos. Lo invité hace varios años, muchos, como hace más de 20, a un evento, este, sobre lingüística y traducción en el colegio de un día y Polo siempre participaba con muchísimo gusto a los eventos estos relativamente cortos, este, en los que lo, sí, a los que lo invitabas y como era él, o sea, sumamente erudito, sumamente simpático y totalmente fuera de normas institucionales. O sea, Polo, este, no era el maestro universitario, pero transmitía como él solo mucho conocimiento cada vez que tomaba la palabra. Ese es el recuerdo que tengo de Polo y se lo agradezco porque, pues, da mucho gusto tener, ver un personaje, a un personaje que se logró construir como erudito, como gran maestro que fue y totalmente no institucional. A mí, estos personajes sí me, me simpatizan mucho y me simpatizaron toda la vida. Por otra parte, pues, me da igualmente muchísimo gusto poder estar con nuestros colegas y amigos traductores de ILLAS, Lenguas Indígenas, en este coloquio. Les habíamos visto a ustedes cuando se hizo la presentación oficial oficial en el colegio con cámaras y con todo acto de suma importancia porque estaba la plana mayor del país y del colegio ahí. Y, obviamente, en este tipo de acontecimientos hay poco tiempo y, pues, se dijo lo que se tenía que decir pero no pudimos conversar con ustedes por más ganas que tuviéramos. Entonces, hoy me parece muy bonito que se pueda conversar con ustedes entre traductores que todos somos aunque no solo ustedes o algunos de los, o un poquito más este, los que están aquí traducen de ella lenguas indígenas. por mi parte confieso que no sé ni soy especialista de lenguas indígenas. Este, compartí mi vida durante más de 45 años con un antropólogo entonces algo, algo sé y, y mucho contacto tuve finalmente con, con comunidades y con el mundo en general pero de la sabiduría de ustedes pues no, yo no sé este, pero sí sé traducir y sé lo que es la traducción y sé lo que es un poquito este, lo que implica la traducción. Entonces, me da muchísimo gusto que podamos conversar con todos ustedes este, para hablar en términos triviales a calzón quitado, es decir, qué nos pasó, este, qué les pasó a ustedes en esta gran aventura que es la traducción en general pero en, en el caso de ustedes este, de la traducción este, a sus respectivas lenguas este, de un capítulo de la historia mínima no es, creo, una aventura menor. Entonces, pues rápidamente voy a leer eh, queridos amigos las semblanzas que, que mandaron ustedes y que me mandaron eh, para que nuestros compañeros que asisten pues a mí me, ya lo sabía pero pues quiero insistir todos ustedes eh, pues son académicos, universitarios, investigadores, este, gente por, en gran parte formada en, en la universidad y leo rápidamente sus semblanzas para después pasar, tenemos dos grupos de preguntas y ustedes le entran como quieran y en el orden que quieran. Este, empezamos porque es el primero que viene en la lista por Jesús Alberto Flores Martínez es más igual y mil pedo. Este también es licenciado en gestión intercultural para el desarrollo y maestro en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad por la universidad veracruzana. Como parte de su trayectoria profesional ha sido investigador en el Museo Nacional de Antropología, docente de tiempo completo en la Universidad Veracruzana Intercultural, responsable de proyectos multilingües, traductor en su idioma materno y coproductor de materiales audiovisuales de perspectiva con perspectiva indígena. Este, ha beneficiado de varios programas, becas, etcétera. O sea, este, paso rápido a, digo, paso rápido, ¿no? Porque hicieron tantas cosas y hay tantas cosas en sus semblanzas que no podemos pasar tan rápido. Leonardo Caranza Martínez nació en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan, de Mascatepec, Estado de México. Cuenta con un posgrado en Humanidades con área de concentración en lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidadista Palapa y la licenciatura en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural del Estado de México. Actualmente es docente investigador de tiempo completo en la División de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de México. También es investigador y corresponsable del proyecto de documentación lingüística del Matlasinca auspiciado por el programa Endangered Languages Archive at SOAS University of London del departamento de SOAS de la Universidad de Londres en Inglaterra y se ha desempeñado como docente en diversas instituciones educativas de nivel medio superior. Este se ha peleado nuestro colega traductor por este mucho por la revitalización vitalización de la lengua matlasinca y encontramos varios de sus materiales. Rocío Sabino Nava Rocío pues este voy en orden hubiéramos ido a empezar por ti pero sigo el orden ahí este nació en 86 de padre tlawica y de madre mixteca originaria de San Juan Atzingo Ocuilán México con domicilio particular este en Avenida Morelos número 3 maestría en lingüística en la Universidad de Sonora licenciada en lengua y cultura este la Universidad Intercultural del Estado de México la mayoría de ustedes están o participan activamente en las universidades interculturales de sus distintos lugares lo cual da este pues interesa nos interesa aquí este mucho escribió este Rocío un libro en estudios de cultura Otopame número 7 la UNAM escribió un artículo ¿Quiénes somos? Ocultecos Atzincas Tlawicas o Piecacho es coordinadora del libro perdón no este no lo voy a pronunciar bien entonces mejor este me abro esta primera parte pero una estrategia de revitalización de la lengua y cultura Tlawica recibió premio este de la juventud en 2012 a categoría C en la modalidad de labor indígena por el Instituto Mexiquense de la Juventud y el gobierno del Estado de México bueno Rocío ha recibido un montón de premios y este que no puedo este enumerar todos y ha presentado varias ponencias paso a Bildernein Villegas Carillo escritor traductor académico investigador maya el licenciado en educación secundaria y tiene maestría en educación intercultural siete reconocimientos nacionales e internacionales entre los que destacan el premio Nezahualcoyotl de literatura en lenguas mexicanas dos mil ocho máximo galardón este en letras indígenas de México este campeano con campeonato latinoamericano de oratoria en lenguas maternas este por el que fue distinguido con la medalla madre tierra el premio internacional de poesía del mundo maya es son innumerables este queridos amigos los premios este de ustedes pues aquí no se ofendan pero creo que sería muchísimo leer todo todo lo que han recibido y con los que los han premiado ustedes no tenemos entre nosotros realmente traductores de muy alto vuelo y nivel ahora yo les voy a proponer dos grupos de preguntas un grupo que atañe directamente a su experiencia como traductores como fue su experiencia como traductor de este texto académico de un texto además de de gran divulgación nacional a sus respectivas lenguas qué opinan ustedes sobre la representación del traductor en general en el país en los medios y del traductor a lenguas indígenas qué propondría eso es el primer que propondrían ustedes para la formación del traductor en sus respectivas lenguas y comunidades bueno y cuál sería el valor de la traducción para ustedes como como académico como activistas como hablantes y como académicos cuál sería el valor de la traducción entonces es un primer grupo que pueden agarrar en el sentido que quieren y también empezar por el segundo grupo atañe un poquito a lo que llamamos en estudios de traducción cuál es cuál sería para ustedes la función de esta traducción en sus distintas comunidades es una función activa es una función simbólica y por qué es importante o por qué no es importante cuál va a ser la incidencia de esto para la traducción para la traducción en sus lenguas para sus comunidades para los hablantes con los que comparten para nosotros como no hablantes cuál es la función de esta traducción de la historia mínima este a qué tipo de lectores estaría dirigida esta enorme labor que llevaron este a cabo pueden considerar ustedes es un éxito que es la van a seguir con la traducción de la historia mínima cuál sería la incidencia de traducir la obra completa este y recomendarían que este tipo de traducción académica y de un libro de divulgación como es la historia mínima o la nueva historia mínima a otras lenguas del país bueno esto es un grupo de preguntas que yo creo es un poquito más académico digamos mientras que el primer grupo tiene que ver con una vivencia de la traducción se empiecen por donde quieran y empiece quien quiera espero que este su lemino se va a enojar conmigo si si hago las cosas un poquito más así como diría polo a sus marcas listos fuera eso siempre hacía polo cuando empezábamos quien empieza nada más para tomar ahí si tener un poquito de orden quien empieza puedo comenzar yo entonces si por favor muy buenas tardes a todos y a todas yo lo primero que quiero decirles es que estoy muy contento de estar aquí entre ustedes quiero agradecer a Zulemi y a Tania por la invitación a este conversatorio los saludo con mucho gusto a Daniel a los compañeros y a las compañeras integrantes de esta mesa y no quisiera pasar por alto pues una una felicitación especial a Zulemi por la presentación de sus avances pude pude ver su presentación por la mañana me parece que los datos que los resultados que presentó son muy interesantes y un agradecimiento pues a Dania y a Zulemi por organizar este evento es un evento de lujo en conmemoración también a Leopoldo Baliñas y bueno en relación ya entrando propiamente en materia en relación al primer bloque y a la primera pregunta que dice ¿cómo ha sido su experiencia como traductor? Quisiera precisamente iniciar por retomar algunos comentarios que hizo Zulemi en su presentación por la mañana sobre esta dialéctica sobre visibilidad o invisibilidad del traductor ¿no? del traductor de textos entonces yo creo comparto la idea de que existe una tendencia sí una tendencia más o menos general hacia la invisibilidad del traductor cuando uno lee un libro cualquiera que sea es más recurrente que recuerde el nombre del autor pero no que recuerde el nombre del traductor si trasladamos esta misma situación al ámbito de las lenguas originarias pues la tendencia es menor ¿no? a que se recuerde precisamente la labor del traductor indígena en estos trabajos sin embargo como decía Zulemi también no podemos negar que hay visibilidad hay muchos ejemplos este conversatorio sobre esta temática que haya cuatro hablantes cuatro representantes cuatro intelectuales indígenas de cuatro pueblos diferentes dialogando con intelectuales también del colegio de México tratando de generar puentes de tener un diálogo creo que no es cosa menor hay también un gran acervo ya hay muchos ejemplos de libros traducidos escritos en lenguas originarias muchos espacios de diálogos esfuerzos institucionales de políticas públicas etcétera sin embargo con respecto a las publicaciones en lenguas originarias yo quisiera abrir un paréntesis porque lo que he observado generalmente es que cuando se traduce una obra a las lenguas originarias o se pide que se traduzca una obra en español a una lengua originaria o viceversa regularmente siempre estos textos estos materiales estos escritos van acompañados necesariamente del texto en español o en otro idioma y aparte del texto en un idioma originario es decir que en la mayoría de estos ejemplos la lengua aparece la lengua originaria casi siempre aparece como un adorno pues como una cosa extra que está ahí porque nadie lee los textos en lenguas originarias pues no o sea para eso está el texto en español para eso está el texto en inglés y entonces lo originario el valor del originario de la lengua indígena termina siendo un adorno yo diría entonces hay que apostar por ya escribir textos solo en lenguas originarias sin traducción a otras lenguas a las lenguas dominantes al español al inglés y a otros y que si alguien quiere como lo hacemos nosotros los indígenas que estamos estudiando y que si quieren acceder a este tipo de texto si quieren entender lo que está escrito en lenguas originarias entonces que se pongan a estudiar que aprendan la lengua y así estaremos más o menos en las mismas condiciones eso es lo primero en relación a ahora sí propiamente cómo ha sido mi formación como traductor bueno yo de entrada quisiera decir que no tengo una formación formal digamos en la escuela como tal en la disciplina de la traducción sin embargo se entiende el traductor como puente como también se decía hace rato por la mañana pues entonces sí sí soy traductor porque en mi práctica realizo todos estos procesos de traducción entonces un poco mi incorporación hacia este ámbito ha sido porque he recibido porque me han buscado porque he recibido invitaciones para participar en ciertos proyectos porque no hay personas precisamente que hagan ese trabajo y principalmente porque mi trabajo mi ámbito de acción que es estar con un pie en la academia y un pie en la comunidad pues precisamente ha requerido de entrarle a este proceso yo lo que quisiera decir en términos generales sobre la labor traductora es que es una labor es un proceso complejo que va mucho más allá de ser hablante y de poder decir algo de un idioma a otro implica más bien un proceso de reflexividad profunda hace rato estaba viendo me tocó ver un cachito del diálogo sobre las películas y entonces una cosa muy interesante que estaba todo el tiempo saliendo es que es importante entender que las lenguas originarias que las lenguas del México profundo no son sólo sistemas pues de lenguaje que permiten comunicarnos sino que más bien representan formas particulares de ser de pensar de sentir ante el universo entonces por eso muchas de estas lenguas son metafóricas recurren a la metáfora a metáforas de la belleza con un significado mucho más profundo entonces yo creo que la traducción no está dado sólo por ser hablantes de una lengua originaria que ser traductor que convertirse en traductor implica aprender y estudiar que es un proceso complejo que hay que que hay que hacer por ejemplo yo me imagino pongo un ejemplo si uno va actualmente hoy a cualquier pueblo de la huasteca y le pregunta a una planta oye ¿tú sabes qué significa Chicomechochit? ¿cuál es el significado de Chicomechochit? pues te puede decir Chicomechochit sí pues el maíz ¿no? si uno se mete a la literatura y a todo lo que está escrito sobre ritualidad de los pueblos originarios va a encontrar que Chicomechochit precisamente es una metáfora que alude a la belleza a los distintos niveles de crecimiento de la etapa del maíz pero a la vez se refiere al espíritu del maíz pues al dios del maíz y a muchísimas otras cosas ¿no? es decir ser traductor no significa solamente ser hablante ser traductor significa precisamente tener un proceso reflexivo constante de nuestra propia lengua de nuestra propia cultura para efectivamente poder ser puente eso con respecto a la siguiente cuestión es cómo diversificar la formación del traductor más allá del ámbito legal y académico lo que yo quiero decir de entrada es que es apremiante y es urgente la formación de traductores en lenguas originarias en todos los ámbitos en las artes en la historia en la geografía en las matemáticas o sea en lenguas originarias podemos hablar de cualquier tema si es verdad que se ha avanzado sobre todo en el ámbito legal y médico que son ámbitos súper importantes los esfuerzos también en estos dos campos creo que han sido insuficientes y que en esa insuficiencia se han cometido y se siguen cometiendo actualmente una gran cantidad de violaciones a los derechos a los hablantes de los pueblos originarios los casos de violencia en los hospitales de injusticias de parte del sistema que está encargada de impartirla son alarmantes hay encarcelados personas que no han tenido un intérprete en su proceso en fin y un largo etcétera en ese sentido aquí me viene a la mente una cita de Yasnaya Aguilar que dice es dura pero creo que es muy real esta cita de Yasnaya Aguilar dice que las lenguas son importantes pero son mucho más importantes sus hablantes las lenguas mueren porque sus hablantes son discriminados y violentados yo creo que con esta frase lo que Yasnaya nos está diciendo es que efectivamente lo que ocurre es que hay una violencia física y simbólica sistemática en contra de los pueblos originarios y por lo tanto de sus culturas y de sus lenguas y en la medida en que no se modifique el sistema las estructuras desde el fondo y haya un cambio real de paradigmas en el reconocimiento de estos pueblos originarios sus pensamientos y sus cosmovisiones muy difícilmente vamos a poder trascender hacia un reconocimiento real y entonces vamos a seguir haciendo conmemoraciones solamente haciendo algunos festejos en el Día Internacional de la Lengua Materna en este diseño y luego nos podemos echar a dormir pues porque con eso es más que suficiente entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta entonces creo que como nos pregunta Daniel creo que lo que lo que hay que hacer es entonces apostar por esfuerzos interinstitucionales e interdisciplinarios reales y urgentes para avanzar reivindicar a las lenguas indígenas a sus hablantes en todos los ámbitos y por supuesto también en este ámbito la academia un ámbito importante y en el que si echamos una mirada nos vamos a dar cuenta que históricamente precisamente los pueblos originarios los jóvenes los intelectuales indígenas han estado excluidos también históricamente de este ámbito que ha sido un ámbito privilegiado finalmente para ir cerrando y no tomar más tiempo con respecto al valor de la traducción en mi vida cotidiana y en mi vida profesional pues para mí desempeña un papel muy importante precisamente me permite ser mediador me permite ser puente poder navegar entre una lengua y otra pues la lengua de mis ancestros la lengua náhuatl pero también en la lengua dominante pues en la lengua del español en la lengua de la academia porque es importante también aprenderla dice el poeta Natalio Hernández náhuatl de la huasteca que el castellano también es nuestro idioma que también podemos considerarlo nuestro idioma entonces ahora que estoy actualmente haciendo mis estudios del doctorado veo la importancia de esta mediación de esta traducción en mi posicionamiento ético y político en torno a la investigación en lo metodológico en la importancia de la lengua en los diálogos con la comunidad en la traducción de ciertos conceptos en todo el proceso pues y también en un proyecto audiovisual que acompaña mi proyecto de investigación doctoral y que tiene que ver con un proyecto audiovisual comunitario que también el tema del audiovisual es un actualmente es un ámbito que está cobrando muchísimo auge porque desde ahí también se pelea y se disputa la cuestión de la representación entonces ahora hay muchas experiencias que hablan de la autorrepresentación y que los indígenes están haciendo sus propias representaciones en sus propias lenguas y con sus propios medios entonces yo quisiera dejarla por ahí en este primer bloque pues muchísimas gracias Jesús o sea pusiste las cosas muy claras y yo creo que cada uno de 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 los puntos que que subrayaste da lugar a una discusión este rica y muy variada ¿quién quiere tomar la palabra ahora? Rocío va gracias por la invitación un gusto volverlos a ver en línea pero ya hay caras que conozco voy a empezar primero a hablar sobre el papel o la representación del traductor si bien en otras lenguas se ha dicho que la tarea del traductor había sido invisible sigue siendo para las lenguas originarias pero algo curioso para las lenguas originarias es no no es tanto el autor del texto o el traductor sino que le estamos dando hoy en día a qué lengua se tradució se hizo la traducción y empezamos a decir este texto ya está en tales lenguas pero faltan estas lenguas y entonces estamos sacando otra nueva figura que no tiene que ver con el autor ni con el traductor sino el nombre de la lengua y eso viene con la siguiente pregunta que nos decían consideran que debe de serse la traducción de la historia mínima de México a otras lenguas entonces la meta a lo mejor sería la 68 pero ahora es importante ver que no solo es el papel del traductor o del autor sino esta representatividad ahora por lenguas y entonces estamos hablando ya no solo del autor o del traductor sino de la lengua misma la pregunta ahí sería por qué le estamos dando este valor a las lenguas originarias que empiecen a tomar su papel como sujetos y no de quien escribió el texto o quien traduce el texto sino cómo se representa esta lengua entonces yo eso me preguntaba cuando me hacía eso si es cierto cada que nos llegan textos a traducir es a cuántas lenguas ya se hizo la traducción a cuántas lenguas ya estamos y eso tiene que ver con los ámbitos y también la traducción si bien para otras lenguas ha sido de una tradición histórica pero para las lenguas originarias es una actividad reciente se había hecho más interpretación se venía haciendo más interpretación en la historia y tenemos más documentos más si lo buscamos hay más interpretación de lenguas originarias como la Malinche que interpretaba pero en textos en textos es una actividad nueva relativamente nueva y si bien para la traducción que ya se hacía con lenguas más habladas pues aquí nacen otras cuestiones para las lenguas originarias ¿por qué? porque bien lo decía Apolo son lenguas de oralidad y y son eran las lenguas originarias justamente hace hace un momento lo decían las lenguas originarias se transcribe más no se escribe entonces yo me quedé pensando si es cierto o sea son lenguas que por mucho tiempo pasaron a la oralidad y con esta cuestión de traducción lo primero que tenemos que pensar es en el sistema de la lengua y mucho del sistema de la lengua aún no está todavía reflexionado o al menos algunas lenguas van más avanzadas que otras el ejemplo del tlawíca o sea el maya el maya el náhuatl o lenguas tienen mucho más estudios que el tlawíca mientras que el tlawíca no y para la traducción tenemos que entender la gramática y lo mínimo es tener un alfabeto o bien establecido porque cada quien escribía de forma fonética de forma práctica mezcla entre fonética fonética de forma norteamericana etcétera y entonces no teníamos y entonces empezamos a ver ok quién escribe quién empezaba a hacer las primeras traducciones y las primeras traducciones las empezaban a hacer las personas que empezaban a tener competencias de lectura y escritura pero nos decían que no sólo es la competencia conocer la gramaticalidad sino también conocer todo lo que representa la lengua que expresas a través de la lengua que es la cultura y era esta cuestión quiénes podrían ser ahora los traductores para lenguas originarias y ahí entra mi papel cómo fui poco a poco siendo traductora y a lo mejor conozco la lengua un poco y empiezo a hacer traducción pero me doy cuenta de ciertos vacíos que tienen que ver con la profesionalización es decir conocer toda la teoría que ya había sido aplicada para otras lenguas y que pudiera ser aplicable para estas lenguas y empiezas a saber ah sí lo hago pero no sabía que se llamaba así ah sí lo hago pero no sabía que se llamaba así y entonces empiezo empiezas a profesionalizarte más en la rama porque aquí hay expertos en traducción pero dices ah empiezo a conocer más sobre la parte teórica de la traducción y pasa con la mayoría de los traductores para lenguas originarias hablan la lengua pero quizá no conocen toda la gramática de la lengua y entonces esa es otra cuestión y quizá la parte teórica tampoco la tenemos tan fuerte y es cuando decimos necesitamos profesionalizarnos como traductores y para esto pues solamente existen carreras por ejemplo en el Colegio de México tienen la carrera la maestría en traducción pero para las lenguas originarias no y entonces se empieza a ver esto con las diferentes lenguas y qué es lo que hace el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a través del conocer y se crea un estándar para profesionalizar una práctica que se viene desarrollando y que la vienen pidiendo y justamente en el estándar nos dicen cuáles son los criterios mínimos que debe dominar un traductor y son los criterios tanto de la práctica como traductor como de los criterios mínimos para negociar una traducción y la entrega de una traducción y entonces esta cuestión de profesionalizar es ir profesionalizando a los traductores hasta que no exista a lo mejor una carrera en traducción para ciertas lenguas originarias tenemos que empezar a profesionalizar la práctica y bueno con esta con esta cuestión pues si sigo en la formación del docente pero también en qué se está traduciendo qué textos traducimos si yo hago un recuento de los textos que me han pedido y están más en el ámbito jurídico entonces quizá para otras lenguas quizá sea en el ámbito literario o en cualquier otro ámbito pero nosotros estamos más en lo jurídico en el ámbito jurídico que tiene que ver con leyes o reglas de operación es lo que más se traduce en lenguas originarias y la pregunta es por qué por qué leyes por qué reglas de operación por qué solo traducimos esa parte porque quizá hay solamente presupuesto institucional mientras que en otros ámbitos no tenemos quizá el presupuesto institucional para pagarle a traductores y bueno hasta aquí puedo dejar no sé no tienen más muchas gracias este Rocío otras cuestiones planteadas también muy interesantes eh quién sigue quién quiere tomar la palabra ahora Leonardo sí sí está bien y porque veo que Builder 9 espero que por ahí bueno ok bien pues muchísimas gracias este en principio pues bueno quisiera agradecer el homenaje la invitación al homenaje para para Apolo yo creo que muchos de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de conocerlo y de alguna manera pues a a cada uno de nosotros nos deja un legado no de manera particular entonces él hacía referencia en algún punto digamos como al conocimiento científico no o sea dentro de su formación lo conocíamos como muy muy amigable no pero también era muy rudo no y en términos de la construcción teórica no y creo que en ese sentido quisiera comenzar a hacer o a responder las respuestas que están planteadas no para el primer bloque no entonces ser muy amigable por un lado pero también ser muy crítico con respecto a la parte teórica no y bien pues bueno como me han antecedido mis compañeros creo que en ninguno de los casos si no es que lo quisiera afirmar la mayoría de los casos comenzamos como traductores incipientes no desde una perspectiva en el que somos hablantes y se parte de un supuesto en el que como eres hablante de una lengua en automático puedes hacer la traducción de tu lengua propia de diferentes textos y entonces pues uno tiene que buscar recursos metodológicos teóricos o de toda índole para poder llevar a cabo esta tarea entonces ahora recuerdo por ejemplo un poco las clases de traducción que tengo con algunos con algunos alumnos y es evidente los errores que uno comete en las primeras traducciones unas traducciones literales casi de palabra por palabra después uno se va formando de traducción por oración o por frases y después cuando ya tiene un poco mayor formación entonces uno cumple la habilidad de una traducción más por medios culturales una traducción más por cosmovisión por cultura etcétera entonces se empieza a jugar con todos los mecanismos disponibles que se plantean en la teoría de la traducción como métodos o técnicas que se pueden hacer válidos sin embargo hay una contraposición en algún punto porque de pronto nos dicen bueno es que no hay teorías no hay formas de hacer traducción para las lenguas indígenas mientras que para las lenguas digamos extranjeras si las hay pues de pronto uno vive en ese mito porque pareciera ser que entonces no puedo revisar la teoría para que me pueda ayudar por lo menos a resolver este problema cuando uno brinca ese peldaño o esa barrera pues bueno comienza la formación creo ya de manera profesional del traductor porque empieza a acercarse a la formación teórica metodológica para hacer el proceso de traducción pero a la par también la experiencia y la práctica constante del proceso de traducción le va dando la madurez necesaria que requiere entonces en ese sentido yo creo que puedo decir que la traducción en términos de experiencia ha sido buena aunque empezó como mala y continúa siendo buena mejor excelente cuando ya hemos comprendido y se ha aprendido más de la traducción propia y también eso nos lleva como de alguna manera a replantear lo que en algún punto decían la visibilidad del traductor en realidad uno podría apelar a la teoría y diría que el mejor traductor es el que está invisible sin embargo dada la necesidad de un reconocimiento de una autoría entonces se reclama la visibilidad del traductor entonces creo que ahí también se genera otro movimiento en el sentido de plantear que el traductor tiene que ser visible en tanto digamos como autoría no tanto como mecanismo de traducción o como formas de traducción no porque eso también tendría otra implicación en este sentido creo que entonces hemos resultado ser un experimento de todo contra todo porque nos han pedido traducciones como decía Rocío tanto jurídicas reglas de operación hemos trabajado traducción literaria hemos trabajado traducciones infantiles democráticas o sea toda una gran índole de campos de trabajo con relación a la traducción y eso en principio o en algún punto tendríamos que replantearnos si en realidad la traducción que he estado haciendo para los diferentes campos en realidad es la adecuada o es una copia como de todo contra todo porque entonces creo que en un punto la traducción jurídica no se parece tanto en la traducción literaria por lo menos en términos culturales y mucho menos cuando establecemos destinos metas o sea la población a quien va dirigida la traducción adultos jóvenes o niños y bueno dentro de los adultos tendríamos dos categorías o dos posibles escenarios uno a un público en general y otro a un público académico o un público científico como ahora con la experiencia con la traducción de la historia mínima de México entonces creo que aquí tendríamos que empezar a considerar ya la formación digamos formal del traductor pero también es curioso porque no se plantea o no se lleva a cabo pues porque implica entonces una formación y al implicar la formación implica que hay que pagarle como debe de ser y entonces justamente Rocío decía bueno es que hay algunas traducciones que se hacen y son más recurrentes porque justamente tienen presupuesto para pagarla y todavía se pagan conforme a un tabulador de negociación porque ni siquiera se paga con un tabulador digamos estándar de tantas hojas tantas palabras como en el caso del inglés sino es más como bueno se puede hacer esto y creo que podemos llegar a este acuerdo en ese sentido si lo planteáramos en otros contextos tendríamos la misma digamos el mismo problema o la misma situación dado que podríamos traducir en diferentes líneas temáticas o en diferentes campos temáticos pero también exigirían con la profesión ya digamos líneas de pago determinadas entonces de pronto un texto digamos general o un texto común podría pagarse menos que un texto científico o que un texto de divulgación entonces eso es lo que trae a colación y que justamente creo que aquí nosotros hemos intentado nadar en este mar de situaciones porque al final uno se vuelve un promotor de la lengua y se vuelve un activista de este movimiento entonces en este sentido creo que tendríamos que empezar a formar a mucha gente y gente que tenga la línea de especialización respectiva porque eso ayuda mucho por ejemplo podríamos cuestionar muchos campos pero ahora lo que yo quisiera poner de manifiesto es que ahora las lenguas se recurre mucho a la parte literaria sobre todo por ejemplo con las canciones hay que traducir cielito lindo hay que traducir no sé otra canción y entonces uno comienza a hacer los ejercicios de traducción y revisa las letras traducidas por ejemplo en el caso del español alma tlatzinka y pueden ser traducciones literales en el contexto en el que el concepto se busca una equivalencia en las dos lenguas y luego se fuerza a una melodía pero bien sabemos que las canciones en muchos de los casos ni siquiera son traducciones literales sino son más traducciones por adaptación entonces creo que si una persona se dedica a este campo en específico la traducción tiene una mayor fidelidad de poder impactar como en el texto original para su texto meta original entonces pues bueno yo creo que por aquí puedo ir cerrando este primer bloque porque pues bueno tenemos a otro compañero y otro bloque pendiente muchas gracias muchísimas gracias Leonardo otras cuestiones planteadas yo creo que vamos a quedarnos aquí hasta mañana compañeros que la verdad es un mundo de preguntas y temáticas todas muy interesantes este pues va Wilder Nine ¿de dónde es tu nombre Wilder Nine? me ha reclamado mucho por mi nombre este Wilder Wilder ¿cómo se dice? Wilder Wilder Nine Wilder Nine Wilder Nine Wilder Nine son dos nombres que de repente se unieron ¿no? para dar un nuevo elemento si tú nos vas a hablar del maya un poquito ¿no? claro que sí este muchísimas gracias disculpen la trampa que hice de quedarme hasta el final este me recordó un poco las clases nuestras clases en las escuelas cuando en nuestros salones cuando decimos a ver ¿quién quiere participar? nadie quiere participar este y bueno este muchísimas gracias es un honor estar con mis colegas compañeros compañeras que este andar en la traducción de la historia mínima de México y realmente es un privilegio también que doctora usted su gran trayectoria con su con los años que ha dedicado a este ejercicio de traducción realmente nosotros esto debería de ser una clase suya en lugar de una conversación nuestra en realidad pero este por eso agradecemos triplemente la oportunidad de poder compartir nuestros nuestras reflexiones y nuestros descubrimientos en el andar de ser traductores en lo personal ya que este primer bloque es hablar de lo personal cuanto a la traducción y noto ciertas limitantes de origen como hablantes de lenguas indígenas porque primero aprendimos a escribir el español muchísimo antes de que aprendiéramos a escribir nuestra propia lengua en lo particular yo aprendí a escribir a representar en letras mi propia lengua a los 21 años a los 20 años 19 20 años aprendí a escribir en lengua maya gracias a que hice una una un servicio social en el consejo en el en el conafe para enseñar a los niños en su propia en su propio idioma y desde ahí me topé con el asunto de la traducción de algún modo porque teníamos que enseñar a los niños de conafe temas de biología temas de geografía temas que nosotros que yo no había visto en mi propia lengua en la escuela donde estudié en la escuela primaria pero que ahora yo tenía que explicarlo a los niños en sus en la lengua maya y es ahí en donde fue como mi primer encuentro en en eso en esa doble reflexión ¿no? en la reflexión del español y en la reflexión del maya y y bueno fue entonces cuando inicié mentalmente con este ejercicio de pensar en mi propia lengua las ideas planteadas en español nuevas totalmente en la en las lenguas originarias ¿no? ¿cómo cómo lo explicamos la célula este los átomos cómo cómo explicamos todo eso en nuestra lengua maya posteriormente ya con la con el aprendizaje de la escritura del maya y también con el inicio de escribir poesía en lengua maya y canciones en lengua maya mi primer trabajo como traductor en el dos mil catorce en el dos mil cuatro perdón en el dos mil cuatro fue traducir un libro titulado La suerte cambia la vida es un poemario de el escritor Javier España Novelo que ganó el premio hispanoamericano de poesía para niños en el dos mil cuatro y lo traduje no había presupuesto para la traducción no, no yo lo traduje por querer aprender por querer aprender del estilo literario del maestro Javier España vi en el ejercicio de traducción una oportunidad de aprender la forma de cómo el maestro de España plantea sus imágenes poéticas abre abre los poemas cierra los poemas los giros lingüísticos los las figuras retóricas y entonces el ejercicio de traducción se convirtió en ese doble aprendizaje en el aprendizaje de de cómo plantear un texto literario y también y también de la reflexión de la reflexión en la en en la propia lengua de un texto de un texto creativo disculpen a mi perrito que de repente se emociona con lo que digo este mancha tranquilo bueno entonces les decía perdón este ejercicio me permitió tener este primer acercamiento con la traducción posteriormente traduje unos libros que se titulan por el suelo sin zapatos volumen 1 y por el suelo sin zapatos volumen 2 de la doctora María Magdalena Vásquez que eran libros de investigación científica de ácaros arañas diferentes organismos heráficos que se planteaban en forma de cuentos para explicarle a los niños acerca de esos organismos y ahí me topé con otra con otra cosa con otro gran reto de de reflexionar sobre esos temas en mi propia lengua y de seguir aprendiendo de seguir descubriendo la riqueza de la lengua maya a través de esos textos porque y aquí algo importante que quería decir y que voy a decir es que en nuestra infancia cuando aprendimos la lengua el contexto en el que usamos la lengua era siempre el contexto comunitario el contexto familiar y mucho de la lengua maya en lo particular y de lenguas indígenas dedicadas al contexto del campo al contexto de la de las plantas medicinales de los árboles de los pájaros de todas las labores del campo las labores cotidianas entonces cuando nosotros nos topamos con la traducción y tenemos que reflexionar de una manera académica en la lengua y nos topamos que nuestra propia lengua tiene una sintaxis de pensamiento totalmente diferente a la sintaxis del pensamiento del español pues ahí ocurre este gran reto de que 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 únicamente se va resolviendo como como bien lo decían los compañeros con la indagación de cómo se han hecho las traducciones en otros idiomas con los antecedentes y también segundo con la práctica con la práctica y ver los diferentes enfoques de la traducción aparte de los diferentes públicos los diferentes enfoques de cómo se está planteando este la traducción hacia la lengua meta y todo eso es un aprendizaje constante de acuerdo al tipo de texto al que nos enfrentamos en este caso cuando ya pasando ya al tema específico del libro de la historia mínima de México cuando nos cuando el primer libro de carácter histórico que traduje fue la algo de el plan de Ayala el plan de Ayala escrito de el tiempo del lenguaje revolucionario de 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 los de Emiliano Zapata y y demás ahí me topé con otro tipo de texto totalmente diferente a la poesía totalmente diferente a la a la narración científica para niños y fue este como un un gran reto que me permitió tener antecedentes para abordar la traducción de la historia mínima de México pero el enfoque del de cómo es escrito la historia mínima de México son diferentes estilos de acuerdo al capítulo y de acuerdo al autor que trabaja el capítulo también eso es algo muy interesante porque de acuerdo al estilo del autor nos nos plantea una complejidad en cuanto a la traducción a lengua maya porque hay autores que dicen más cosas con menos palabras y hay autores que les gusta explicar y y utilizar incluso en la explicación de cuestiones históricas concretas el lenguaje subjetivo en su estilo entonces vaya es realmente muy maravilloso que nutre mucho el poder el poder tener la oportunidad de aprender en el proceso de traducción porque creo que el traductor si algo es es un es un aprendiz continuo de los textos que está traduciendo no solamente desde el punto de vista de la información que obtiene sino también del proceso que sigue y ya para concluir quería dejar esto al final de la invisibilidad el invisibilidad del traductor si es cierto que la traducción algunos artículos lo mencionan que es una labor muy injusta dicen algunos algunos críticos de la traducción porque finalmente los 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 traductores este tienen este este proceso de traducción y aparte el reconocimiento al a la labor de la traducción muchas veces no se da no algunas 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 traducciones incluso cuando se pone el nombre de los traductores no se pone el no se pone el nombre de la persona que lo tradujo sino el nombre de la institución o el nombre de la de la compañía no pasa mucho incluso en las películas traducido por tal por tal por tal compañía y no está el nombre de quienes lo tradujeron sino de la compañía que lo tradujo curiosamente sucede a veces sucede en lenguas indígenas no siempre afortunadamente de repente traducen las leyes de los estados las constituciones y y nunca sabemos quién lo tradujo pero sí sabemos quién impulsó la traducción nos decimos ¿no? el diputado flano de tal perdonen lo que estoy diciendo pero pero a veces sucede ¿no? este esta persona impulsó la traducción de ta 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 pero nunca aparece quién lo tradujó y a mí siempre me quedaba con la pregunta ¿y quiénes lo tradujeron? ¿quiénes son los que hicieron este ejercicio? ¿no? coincido fuera de esto coincido mucho con lo que planteó Rocío que finalmente las grandes obras trascienden el nombre de sus autores y sus traductores es decir hay obras que se conocen por sí mismas y dejan atrás a sus autores hablemos por ejemplo de 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 esta gran obra de literatura española el Quijote de la Mancha ¿no? que ha trascendido a su propio autor y conocemos más al Quijote que a su que al propio autor del Quijote ¿verdad? este porque trascienden las grandes obras a sus autores los los cobran vida propia ¿no? entonces en este caso creo que es importante abocarnos a que nuestras lenguas recobren esta vitalidad y trasciendan su vitalidad por sobre las situaciones que puedan ocurrir en cuanto a la invisibilidad de nuestros autores es todo muchas gracias disculpen que haya atarrado pues muchísimas gracias este por este no acabamos no nos vamos todavía pero por este primer bloque yo no sé cómo quieren que procedamos si les parece que yo apunté tantas cosas de lo que dijeron que me surgen este doce mil preguntas más o menos pero este si cerramos este primer bloque antes de pasar al siguiente o ya pasamos al siguiente no sé cómo 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 piensan Tañuska hablamos este hacemos las preguntas a este primer bloque si me parece bien perdón no había cerrado mi micrófono perdón ya 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 bueno entonces me voy a permitir como moderador moderadora este lanzar líneas de porque dijeron tanto ustedes y fue tan bonito y todos hicieron hincapié en un punto distinto primera gran pregunta y ahí estoy mis preguntas son todas pensadas en voz alta y en este mismo momento pero ustedes piensan que hay habría primera pregunta tengo como cuatro y me las he hecho todas y una diferencia entre las llamadas grandes lenguas como podría ser maya o náhuatl y lenguas este que tienen menor número de hablantes quizá como el matlasinca o este el la uica no sé hay diferencias de comportamientos o de o dificultades mayores en unas que en otras serían un poquito mi primer lengua mi primer perdón pregunta dos porque después se me va a olvidar Jesús habló de la importancia de la traducción en su formación académica y esto me parece este interesante no este como como problemática y pues sigue estando todo tanto en en la intervención de Jesús como la de Rocío la preeminencia de la necesidad de defender derechos este sencillamente derechos humanos entonces a Rocío le piden traducción jurídica y tú Jesús también decías bueno se violan los derechos humanos a cada rato violando sencillamente la lengua entonces me pregunto si podríamos ir un poquito más allá en la formación digo si es una pregunta válida preguntarse vale la pena formar a traductores en otros ámbitos que no sea el jurídico si lo lo primero que hay que defender son los derechos humanos de esta población estoy preguntando en voz alta muchachos estoy pensando en voz alta lo que dijo leonardo me 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 también este interesó muchísimo porque tú hablaste hiciste hincapié en la experiencia hay una formación ok pero donde más aprendimos como traductores aprendemos como traductores es traduciendo y allí no hay de otra y traduciendo se van planteando este nuevas preguntas pero tú tanto como Rosillo hiciste hincapié en la profesionalización y en la diversificación de los campos que se puede traducir y no se traduce una receta de cocina como se traduce este obviamente un texto yo te diría jurídico al que ni Dios entiende nada o sea tienes que hacer una investigación brutal para traducir leyes este y en lo que dijo Wether Nine también fue muy bonito porque tú le entraste por por la literatura y tu práctica es de traductor literario y yo dije pues claro porque el maya tiene tradición una tradición literaria no solo en traducción sino en producción en escritura todos plantearon la transcripción versus la escritura entonces me parece interesantísimo porque tú dices ah pues muchas veces pues sabemos qué compañía mandó traducir y no sabemos quién tradujo para el subtitulaje que es un campo un poquito pues nosotros en la investigación sobre la traducción nos preguntábamos a cada rato cuáles son los agentes de la traducción entonces es muy interesante porque como decía Rocío entra un nuevo actor la lengua ya se habla de las lenguas a las que se traducir pues cuando te presentan a un novel su obra ya se ha traducido a 42 lenguas y te las enumeran entonces de repente esta entrada de la lengua significa que la lengua ya está cobrando peso vía la traducción y si es así este si la lengua la que sea se vuelve lengua de traducción quiere decir que cobra fuerza en su vitalidad estoy preguntando bueno son preguntas que les dejo y son hay dos mil más pero tengo un montón de apuntes que tomé de sus de sus cosas no sé si les parece interesante si no pasamos al segundo bloque pero solo bueno de las que me de las que preguntó justamente hay algo curioso con la evolución del lenguaje de las lenguas más habladas a las lenguas con menos hablantes y hablamos de una evolución del lenguaje que no tiene la misma equivalencia léxica y es cuando ahí empezamos los traductores a esta cuestión teórico metodológica que decimos bueno no hay pero que hacemos no porque se dejó de se dejaron de crear equivalencias léxicas las lenguas y empezamos a hacer y a mí me que es de la siguiente pregunta del siguiente bloque una de las primeras no que cuando empiezas a ver que no hay una misma equivalencia léxica que que haces no y empiezas a ver pues que te quedan una de las técnicas que es préstamo o la otra que es empezar a crear neologismos y en el otro grande problema utilizas préstamos pero dirían por ahí si utilizas tantos préstamos entonces la lengua que y si utilizas neologismos que nadie va a entender también estamos hablando de la pérdida del mensaje y entonces como traductor empiezas con estos criterios a decir bueno tú tú decides en primer momento qué vas a hacer como traductor no la academia tú como traductor y entonces esto pasa con las lenguas considero que si las lenguas que tienen mayor número de hablantes tuvieron una evolución más de léxico que las lenguas que se empezaron a no hablar en ciertos espacios en ciertos ámbitos no han tenido una evolución léxica como tal de manera rápida gracias gracias rocío quien quien va yo quiero rapidísimo es que híjole veo el reloj y luego pienso que falta el segundo bloque y que hay que decir tantas cosas pero rapidito en relación en relación en relación a lo que comentabas y que me interpela directamente cuando dijiste que a cuáles ámbitos apostarles estamos viendo que la urgencia está en lo urgente pues desde el ámbito de la traducción y yo diría todavía más yo creo que la traducción es de las cosas más importantes la menos importante en la realidad de los pueblos originarios hoy me estoy refiriendo a su realidad difícil cruda de racismo de exterminio de despojo y yo desde lo político desde mi formación pues le apuesto a la lucha en la comunidad allá como el campo en donde realmente se resiste o sea la vanguardia la vanguardia está en el campo la vanguardia para que las lenguas originarias de este país no se extingan están en las comunidades en la casa en las mamás en las familias y en los padres que educan a sus hijos lo que no implica que esto que estamos dialogando no sea importante solo eso ¿Quién va? ¿Leonardo o Wildernay o Sí este muchas gracias realmente estoy emocionado de tantas cosas que comentan mis compañeros este que no sé por dónde empezar mi comentario sobre la sobre el aporte de la de la traducción hacia nuestra lengua sí es 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 importante no toda traducción aporta toda traducción aporta a la a la tanto a la lengua meta como como a la como a la lengua en la que está escrito el texto ¿no? enriquece finalmente lingüísticamente enriquece el acervo lingüístico escrito de 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 una lengua ¿no? y como usted dice poner poner en el escenario de la traducción a una lengua le da cierto valor le da cierta le da importancia le da no solamente esa esa importancia social sino también su importancia lingüística su importancia de de riqueza se congeló y creo que algo que enriquece a las lenguas no solamente es el es el número de hablantes que tienen que tiene una lengua sino la producción en esa lengua eso eso enriquece a las lenguas no solamente el número de hablantes sino puede haber una lengua que tenga muchísimos hablantes pero si si nada más se utiliza para para lo cotidiano y no se crea no hay un proceso de creación literaria científica con la lengua pues también no se no nuevas palabras no se conservan también como deben de ser muchas palabras entonces este combinando un poco sobre lo que decía Rocío del número de hablantes yo creo que es el número de hablantes y la producción en la lengua y sobre lo que comenta este Jesús Alberto tiene tiene mucha razón creo que este no solamente debemos de traducir sino también de quienes van a leer esa traducción ¿no? este cuántos hablantes estamos perdiendo este año con año década con década si nuestros niños nuestros hijos no es este están aprendiendo la lengua en casa están utilizando en casa todo eso creo que este es muy importante la la tomar en cuenta esos diferentes ámbitos tanto el ámbito académico el ámbito de la creación en la propia lengua pero también el ámbito de la transmisión de la lengua a los niños a los jóvenes y tener estos textos académicos impresos es un mensaje hacia los jóvenes de decirles que su lengua es importante y que su lengua está está ya en un ámbito global en un ámbito académico y no ya nada más en el ámbito cotidiano en el ámbito coloquial muchas veces discriminado como había comentado sino que tiene ya un valor un valor universal y eso ahí quiero te congelaste builder nine dos minutos pero ya ya te descongelaste leonardo quieres agregar algo para cerrar sí claro muchísimas gracias pues bueno creo que escuchando a las tres participaciones un poco las líneas que nos comentaba Daniel creo que de alguna manera yo estoy convencido que la traducción digamos en su definición natural es un mecanismo que ayuda a preservar y difundir a las lenguas que después los planteamientos a los cuales estén encaminados pues seguramente van a diferir tanto de una a otra lengua y justamente creo que aquí es cuando quizá valdría la pena volver a plantear otra pregunta en el sentido de que si la traducción después a cada una de las lenguas se tiene que hacer o se tiene que sujetar bajo los mismos mecanismos porque no sería lo mismo creo trabajar traducción desde la perspectiva náhuatl o la traducción desde la perspectiva maya con respecto a la traducción desde la perspectiva de tlahuica o del matlatinca tenemos dos factores decíamos a uno el número de hablantes y quizá el otro el más importante la vitalidad de la lengua misma entonces es cierto que si quizá estamos en un punto de una o con una lengua en alto riesgo de extinción vale la pena quizá utilizar a la traducción como un mecanismo de preservación de la lengua que nos ayuda a tener un registro tangible de la lengua para la humanidad de lo contrario quizá la lucha dentro del campo no va a ser como del todo suficiente caso contrario en el caso por ejemplo de las lenguas que tienen más hablantes o que por lo menos tienen más población entonces creo que hay también los contextos o los mecanismos que en los cuales se puede propiciar la traducción pudieran ser un poco diferentes entonces pues yo creo que esa sería como la pregunta el comentario en términos a cerrar este pequeño bloque preguntas pero todavía no bueno cerramos y yo creo que todos ustedes permitieron pasar de manera muy elegante al segundo bloque si me quedo bueno Leonardo insistió sobre la traducción como medio para preservar no sé si revitalizar pero preservar y dijiste si hay diferencias entre el número de entre lenguas con número de lengua de hablantes X y otras con número de hablantes Y que nos permite ese número de hablantes tener una visión más clara creo de las cosas también pero creo que Bilder9 dijo una cosa este que nos permite pasar el segundo bloque de manera suave Bilder9 empezó a contestar diciendo pues creo que traducir estos textos a ver si no me equivoco este creo que permite la traducción de por ejemplo la historia mínima y de otros textos sacar es un mensaje para los jóvenes y nos permite sacar la lengua del ámbito doméstico de la casa y volverla una cosa más universal más pues lengua pues que este entonces me parece una observación interesante y nos permite pasar al segundo bloque que quienes quieren que creen que van a leer la traducción de la historia mínima en sus respectivas lenguas o sea a qué público va destinado este esta traducción mayor porque son textos mayores creo y es realmente muy son grandes historiadores y es un muy buena obra de 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 divulgación y entonces ustedes a qué público tenían en mente cuando tradujeron es una pregunta un poquito también este es un bombazo pero que hay que hacer si si me lo permite pues bueno de entrada el texto por su naturaleza científico ¿no? de divulgación pues uno asume ¿no? de alguna manera que ese es el mismo digamos población a la que va dirigido ¿no? sin embargo cuando empezábamos como la lectura ¿no? de los diferentes capítulos entonces había capítulos que eran como más digamos más culturales cercanos a la lengua ¿no? en este caso al matlatzinka ¿no? entonces eso en realidad para mí era maravilloso porque me permitía no sólo llegar al nodo científico es decir al nodo académico sino permitía que la traducción tuviera un grado de digamos como de relajamiento ¿no? que pudiera ser leído también por digamos el público en general ¿no? aquí la pregunta sería ¿no? y después tendríamos como mucha discusión que no la vamos a hacer ahora es o sea ¿qué tanta de nuestra población está alfabetizada en la lectura para este tipo de textos ¿no? o sea en realidad eso es lo que tendríamos que cuestionar ¿no? no la vamos a contestar por ahora pero bueno en realidad creo que eso es el aporte que puede hacer esta traducción digamos desde esta perspectiva ¿no? bien pues yo sí pues yo antes de de responder al para quién creo que es importante digamos hacer alguna serie de precisiones sobre las implicaciones de traducir este libro en distintos niveles en distintos niveles y voy a enumerarlos el primero o sea el primer nivel es sobre la obra misma ¿no? o sea ¿qué significa traducir la nueva historia mínima de México a las lenguas originarias? bueno ya sabemos que es un libro muy importante del colmex que forma parte del bestseller es un escrito por especialistas destacados que sintetiza la historia del país y que se consideran que ahí están los conocimientos básicos que cualquier mexicano debería de tener sobre la historia de su país eso ya es importante es un libro importante como tal lo otro es el carácter colectivo de este proceso de traducción de la nueva historia mínima de México porque es resultado de un esfuerzo interinstitucional lo que yo decía o sea ¿cómo? la respuesta para el ¿cómo? o sea yo digo que es en colectivo haciendo milpa haciendo comunidad trabajo colectivo no hay no hay de otra entonces destacar el carácter colectivo de este proceso que ha que ha movilizado y ha puesto a trabajar más a los traductores por supuesto que a otra gente pero a instituciones a funcionarios a los traductores a los editores con quienes hemos tenido contacto y a todas las las personas es el segundo nivel el tercer nivel y el que más a mí me llama la atención es el eje de traducir este libro como acto político como acto de lucha no porque tiene un carácter político traducir la nueva historia mínima de México a las lenguas originarias en las fechas tan representativas y conmemorativas en las que se anunció entonces este libro además nunca había sido traducido a ninguna lengua originaria pero sí a otros idiomas a otros idiomas dominantes occidentales si tomamos entonces en cuenta el carácter político el contexto histórico del papel que han desempeñado los pueblos originarios en las varias etapas de la historia de México que están precisamente en ese libro pues ya sabemos cuál es el papel que han jugado estos pueblos originarios han sido históricamente discriminados y sistemáticamente invisibilizados ese carácter cuenta por supuesto o sea tomar en cuenta ese contexto es importante tenerlo en cuenta entonces han sido considerado un lastres en este intento en este anhelo de alcanzar la unidad nacional el desarrollo y el progreso entonces ahí es una cachetada para decir si se traduce un libro importante en lenguas originarias eso por un lado pero esto conlleva a que persista o sea la realidad es que persiste y sigue vigente un sistema y una visión colonial sobre los pueblos originarios sus lenguas y sus culturas entonces particularmente sus lenguas pues son lenguas inferiores son lenguas que precisamente sirven para traducir textos sencillos con temática cotidiana pero no son lo suficientemente importantes ni sofisticadas para traducir a textos científicos y estamos viendo que sí por supuesto y lo repetí hace rato que en lenguas originarias se puede traducir cualquier cosa entonces yo creo hay que apostar precisamente sobre este tipo de esfuerzos ahora sí con respecto a la pregunta de para quién bueno yo de entrada pensaría pues en un público general pero me estoy refiriendo obviamente a un público general nahuatlante precisamente que esté alfabetizado en su lengua materna que sepa leer y escribir en nahuatl en estudiantes quizás que estén en procesos de aprendizaje para académicos para el análisis de ciertos procesos sociolingüísticos aunque también en el conversatorio anterior una de las cuestiones que a mí me pareció más importante era esta observación de que precisamente y también lo que comentaba Leonardo es que quizás más funcional sería poder sacar un formato de audiolibro precisamente porque quienes de los compañeros hablantes de las lenguas originarias saben leer y escribir en su lengua originaria seguramente los datos por ahí van a ser duros y reveladores entonces yo creo que sí está como una cosa pendiente poder llevar esto a un formato de audiolibro que creo que sería importante hacerlo sí por ahora eso y Rocío sí justamente coincido que es un libro que puede ser para todo tipo de público aunque sí el contenido es una versión resumida de nuestra historia entonces eso también lo hace compleja y sí tendría que ser no tan infantil sino ya en una determinada edad pero sí está destinado para todos y como decía Leo más bien es quienes lo van a leer que tienen que tener una cuestión de comprensión lectora en lenguas que muchos de nuestros hablantes no leen o escriben en sus propias lenguas al menos para lenguas como el tlawica pero justamente es muy buena es muy buena la traducción porque ya la habían respondido anteriormente que está como material para la comprensión lectora que se puede utilizar como material de comprensión lectora para la enseñanza del tlawica pero ahora como segunda lengua y ya tenemos un material de comprensión lectora para la segunda lengua que no lo había y bueno y también nos ayuda la documentación de la misma lengua e incluso ahorita recordaba las preguntas de la primera presentación ir viendo cómo está toda esta cuestión del análisis desde la cuestión morfológica y sintáctica que los mismos traductores hicieron en mi caso el NIE por ejemplo o la nasal N en ciertos préstamos entonces nos sirve también como material de análisis como documentación y como material de comprensión lectora queridos amigos nos Zulemi me acaba de escribir acaba de escribir que tenemos posibilidad de discutir digo de discutir de debatir diez minutos más así que si me voy a permitir hacer una pregunta una una pregunta más me parece muy bonito lo que acaban de confirmar todos o sea este texto puede servir para muchos usos al ser traducido a las distintas lenguas puede tener varios usos cosa que no se me hubiera ocurrido no les miento estoy pensando en voz alta pero me parece genial este Jesús dice lo podemos usar este para para aprender la lengua tú Leonardo confirmas este Rocío permite un trabajo sobre la lengua entonces está realmente esta posibilidad de abrirnos a nosotros la cabeza para decir nos los los que solo somos capaces de traducir al español o al francés o al inglés o al ruso o a lo que quieran pero si hay varios usos de los textos traducidos ahora bien sobre todo para Jesús pero yo creo que todos fueron un poquito en este sentido tú considerarías Jesús esta traducción de la historia mínima por todo lo que representa en muchos ámbitos como un gesto político un poquito al igual que se tradujeron ciertos textos en el siglo diecinueve que les costó la vida a ciertos traductores ya estamos en otra época por supuesto pero tú considerarías esto como un gesto político en el sentido amplio es un gesto político porque habla de nuestra historia desde el punto de vista de los este de de los colonos puede de los de los victoriosos de se puede discutir en nuestra propia lengua han pensado ustedes en armar grupos de discusión en sus comunidades no sólo para discutir del texto pero para hablar de la lengua un amigo colombiano vasco colombiano cuando tradujeron parte de las constituciones John Landabur que era un gran semántico que mandó traducir la constitución parte de la constitución de Gaviria a siete lenguas indígenas de Colombia cuyo nombre se me olvidó cada como tú dices Rocío neologismo que la palabra no está cada la libertad que es eso la libertad no existía la libertad o sea no había equivalencia de libertad cada concepto geologar a discusiones y a reflexiones sobre la propia lengua en la comunidad que fue un motor de de vitalidad lingüística y este neologismos o préstamos todas las lenguas los tienen y porque no las lenguas indígenas o las lenguas este originarias no entonces no sé estoy sigo pensando en voz alta pero escuchándolos este los grupos que se formaron en las comunidades en torno a ciertas traducciones conceptuales parece ser que fueron grupos de reflexión filosófica en más alto nivel no sé si han tenido ustedes experiencias de este tipo o han preguntado a sus colegas no sé sus hermanos bueno Zulemi muchísimas gracias no sé este a ver y cerramos porque nos van a matar este que me dice me dice Solime que Rocío se tiene que ir a las 2 40 tenemos 5 minutos ya 5 minutos tenemos cerramos querido y antes de que se nos cierren todo quiero agradecer a Zulemi y a Tania y a todas a todos los amigos de la maestría la organización de este evento que me parece magnífico pero y a todos ustedes de la mesa por supuesto porque nos vamos a ir corriendo nos van a echar pero 5 minutos tenemos rapidito si es un acto político perdón porque no porque lo digo yo porque así está escrito en la presentación de la historia que es una forma de resarcir de reparar la deuda histórica que existe con los pueblos originarios eso y decir que ya está la traducida la historia el libro de la historia nueva mínimo de México a cuatro variantes lo que sigue es hacerlo a todas las variantes luego a todas las lenguas luego con todos los libros y finalmente la más importante el paso siguiente es que ahora los pueblos originarios escriban su propia historia ya no la historia contada por otros sino que escriban su propia historia en su propia lengua muchas gracias y que se traduzca Jesús y que se traduzca a los otros idiomas ahora dominantes y occidentales a ver este pues muchísimas gracias por la invitación a participar es un acto político creo también porque está realizado para de algún modo para dar cumplimiento a lo que dice el artículo segundo de la constitución mexicana de poner en práctica realmente el reconocimiento del país como una nación cultural que tiene y reconocer el derecho de los pueblos originarios de comunicarse y de producir textos a través de sus lenguas originarias esta traducción también le sirve a otros traductores porque sienta antecedentes para continuar este trabajo de la traducción en lo particular en la lengua maya nosotros pudimos generar un amplio vocabulario derivado de la traducción de la historia misma de México discutido con un equipo de colegas que participaron en la traducción y eso precisamente genera un un buen material académico para consulta de otros traductores muchas gracias a ti Leonardo una última no pues nada que agradecerles como siempre es un gusto y un placer trabajar y compartir este tipo de experiencias que se basan en nuestra persona a partir de la experiencia continua y de la práctica y que se complementa de alguna manera con la parte teórica y eso es lo que nos da esa profesionalización de la que tanto hablamos y pues bueno solo para cerrar pues yo creo que creo que en algún punto somos traductores pero somos traductores colectivos porque o sea la experiencia de Wilder Nine no me quiero equivocar con el maestro Jesús con Rocío mucho menos y desde mi experiencia creo que todos hemos solicitado ayuda en algún punto de algún colega de algún familiar incluso de mi madre para corroborar el mensaje en el proceso de traducción oye mira estoy pensando decir esto con esto en Matlachinka en el caso mío y si se entiende entonces quiere decir que está bien y si no pues me dice oye no sé qué estás diciendo pero bueno por qué no dices esto entonces de alguna manera creo que el trabajo del traductor al menos para las lenguas indígenas ha sido un trabajo colectivo de manera digamos indirecta y yo cerraría aquí muchísimas gracias bueno pues son 37 ustedes se conocían antes de esta aventura no yo no los conocía yo no conozco ninguno para nada no nos conocíamos es una buena oportunidad una forma de escribir nuestra historia en nuestra propia lengua es comenzar escribiendo registrando nuestros los sucesos de nuestra comunidad a través de las obras literarias a través de las novelas de las novelas de los cuentos de las crónicas de los poemas es también otra forma de escribir nuestra propia historia en nuestra propia lengua sí yo nada más quisiera decir antes de cerrar no me quisiera ir con esto que no solo es un gesto político yo también lo veo como un gesto académico porque nos permite reflexionar un gesto social y un gesto también que nos ayuda a ver una cuestión prospectiva de la revitalización entonces por ahí ahí me quedo gracias a todos pues tú le cierras aquí Tania si no sí muchísimas gracias me ha sido un verdadero placer escucharlos y también quisiera que cerráramos con José Lemi porque ella es la causa y la que nos interesó a invitar a todos a todos nosotros y se hizo una bola de nieve ¿no? y pues Jesús Alberto esos comentarios que estabas diciendo que hay un montón de temas que se quedaron pendientes estoy con estoy de acuerdo con ustedes y bueno reitero esto que estaba diciendo Rocío es un acto político es un acto académico es un acto lingüístico y afortunadamente a partir de estas reflexiones que tuvimos en esta mesa ahora es un acto traductológico muchísimas gracias y el diálogo pues está está abierto y está iniciado Zulemi últimas palabras no solo quiero agradecer a todos los participantes para mí ha sido un honor y un orgullo esto que que empezó solo como una idea de honrar a Polo y honrar el trabajo que hacía Polo no solo con con mis amigos sino con sus verdaderos colegas y con gente que también como estos traductores Rocío Wilder9 Wilder9 Jesús y Leonardo que también son colegas de Polo y míos ¿no? y nuestros ¿no? Daniel Tania Elena somos somos colegas pero no luego no nos conocemos esto pasa esto ¿no? entonces para mí era importante hacer este encuentro y darnos cuenta que nuestros temas traductológicos cruzan no importando la ley cuál es nuestra lengua materna traducimos ¿no? somos traductores y aquí estamos no somos invisibles y pues como dice Tania hay muchísimos temas que quedan pendientes esperemos que esto tenga continuidad esperemos que se pueda abrir otro espacio de diálogo no solo con los traductores indígenas con otros lingüistas que estudian algunas otras lenguas y con otros traductólogos que también hacen lo propio entonces pues los esperamos en el siguiente evento que podamos tener y muchísimas gracias por acompañarme a la presentación de resultados de mi primer año postdoctoral hasta luego hasta luego buenas tardes felicidades a todos y felicidades qué gusto ay Zulemi no te conocía pero muy bonito todo muy 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 pues bravo muy emotivo además muy emotivo muy y bueno y me vino a la mente un montón de imágenes de Polo también este por más tiempo atrás que nos conocimos pero muy bonito muy buen sí muy bien felicidades a la maestría que está haciendo cada vez cosas y felicidades a la maestría sí la maestría aquí representada muy bien yo soy yo soy yo soy ex pero no sigue siendo espero que hayamos dejado de transmitir pero yo creo que ya les escribí a los eventos él espero eventos de transmitir ya eventos Colmex que no 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 no